Se lo diré al Guille, hay que ir a putísimo piñón, rollo, a pasárselo. Dejado de tontería, corre, corre, venga, corre, pa, 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 hoy tenemos que ver dos créditos, no puede ser, o sea, no puede ser que este juego dure tanto, o sea, si hasta la puta polla del rap, o sea, que no puede ser, de verdad. Me quejaba cuando no tenía contenido y me quejo cuando tiene demasiado, esto es demasiado largo. O sea, no puede ser, tío. Es que no sé si estamos jugando al WoW. Ya está, ya está, que me estoy spoileando, ya está, ya está. No, 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 hay que pasárselo, hay que pasárselo. Johnny, Johnny Berry, hay que pasárselo. Boca, boca, Ronnie, André, estoy viendo en un vídeo lo que nos queda. Ah, sí, de lo que nos queda ya, por eso yo lo estoy diciendo, digo, me hace gracia la ilusión de Juan de que lo terminemos hoy. Cabrón, que si no lo terminamos hoy. Mi título es el último, entre cinco comillas, capítulo de rap. Es que ellos, si nos han dicho, me han dicho que nos faltan dos islas, en plan. ¿Dos islas? ¿Rápido? ¿Lo hacemos rápido? Sí, a veces casi nos ha costado terminar una. Pero, André, hoy vamos a ponernos en plan muy concentrados. De hecho, si quieres, mientras Guille viene, vamos con el barco a la isla. Para que cuando Guille entre, estemos delante de la isla. Pero no te parece que así, como que parece que nos han obligado a jugarlo, ¿no? Nos han obligado. La broma oculta. Pero, André, quiero decir, no es que nos hayan obligado, es que ya está bien, ¿no? O sea, quiero decir, yo me lo estoy pasando bien, pero ya, ¿no? En plan, que termine el puto juego, ¿no? Tú nunca te has pasado un juego que has estado a punto del final y has dicho, venga, voy rapidito que me lo voy a terminar, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso, por eso es lo mismo. Vale, vale, vale. Sí, sí, yo por mí le damos al tajo, pero que me va a dar la impresión como de en plan, tira para ti, como si no lo estuviéramos disfrutando, ¿no? No podemos, como si no lo estuviéramos disfrutando. Llevamos cuatro meses jugando lo mismo, tío. Te llevamos desde abril. Pero cuatro meses son cuatro días, ¿no? Claro, pero cuatro. No hemos jugado tanto, ¿sabes? Pero tú tienes que tener en cuenta, ya, y yo, pero André, ¿cuántas horas le hemos echado? ¿30 horas ya? ¿30 horas un juego de un barco, hermano? Yo no le he echado 30. ¿Qué coña? ¿Qué no? Si cuando jugamos, jugamos tres horas o cuatro, ¿no? Yo tengo en Steam, tengo 34 horas, pero claro, 34 horas desde cuando nosotros ya no lo pasábamos y tal. O sea, André, tú lo que quieres decirme es que hoy no nos lo vamos a pasar. Yo creo que no, a no ser lo que, como dices tú, pero sería en plan casi ni hablar entre nosotros. En plan, dale, dale, dale. Por eso te digo que mola un poco la risa, la coña. No, no, sí, yo voy a estar de risa, como siempre, y lo que tú quieras, pero que ya está. En fin, vamos a tirar, sí, yo no creo tampoco que otros días hayamos estado como hiperemparados ni nada, ¿no? No. No lo intentamos pasar, lo que pasa es que yo qué sé. No, no, no. Hemos estado siempre, siempre, o sea, es verdad que nos hemos entretenido con… Es que el coñazo, André, es la puta comida en el raft, que es increíble. Claro, claro. Hay que comer un montón y tal. Es un coñazo, tío. Y es lo que te hace ralentizarte un poco. El mierda, hay que comer mierda, hay que beber mierda, no sé qué. Pero el resto, hemos ido a una isla, hemos hecho lo que había que hacer, ha sido, yo qué sé, no nos hemos cuajado, ¿no? Yo creo. Es que lo que dijimos, es que tiene mucho contenido para ser el juego que es, ¿no? Que está muy guapo, pero es un juego más creativo que de campaña, ¿no? Sí, sí, tío. Esto es lo típico. Cuando no tiene contenido decimos, y yo, a esto le faltan cosillas, le meten muchas cosas. Ah, tiene demasiada, tío. Los putos porculeros. Me imagino a los desarrolladores en plan, hermano, ¿pero qué coño queréis, tío? Y yo, nos metemos y vamos yendo con el barco, como está la isla lejos, porque en realidad es ir con el barco, y que el guille se meta cuando esté, y estamos ya cerca de la isla. Yo creo, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, por mí perfecto, venga. Vale, vámonos. Y yo, Andrés, pasado mañana don Starf, ¿tiene ganas? Te iba a decir justo, y yo estoy obviamente muerto de ganas. Me da hasta vergüenza decirlo, tío, porque yo qué sé. Es que me siento, tío, como el típico niño pequeño que lleva mucho tiempo jugando, queriendo jugar con la pelota, y sus primos no le dejan. Y ahora, cuando los primos quieren, el niño pequeño tiene que jugar. O sea, me siento un poco así, rollo, hermano. Llevo pecha de meses queriéndolo, tío. Pero yo, esto es, vamos a ver, esto es culpa del necro. No, no, si no lo digo por nosotros, sí, sí. Principalmente del necro, por supuestísimo. Pero obviamente, que se sepa, que se está diciendo aquí públicamente, culpa del puto necro que lleva con el Andrés. Iban a jugar el Andrés y el necro al Don Starf, ¿no? La serie esta. Y yo no sé qué pasó, que lo fuiste ahí alargando y al final… 500 hats por día, ahora juega Koi, pues lo típico, ¿sabes? Y ya cuando entró 13, ya fue en plan… Yo cuando entró 13, que no era por 13, pero era en plan… Ahora ya sí que sí que no. O sea, si ya era complicado con el… Si ya era complicado con el necro, imagínate. Creí que iba a decir lo contrario, en plan, ha entrado el tío calculador, ahora vamos a jugar, porque 13 va a poner orden, rollo, señores. A las 4, que a las 5 y media, pasa no sé qué, ¿sabes? O sea, tú imagínate, si era complicado con el puto chavalito de Koi y de los hats, y ahora entra el 13 con la niña y tal, es que era imposible. Pero la niña no va a jugar. Juan… Es que no, la niña no iba a jugar, pero claro, 13 era en plan… Yo no puedo estar… Que eso es lo que te iba a decir, tío, que yo creo que con 13 nos va a pasar, bueno, ya lo hablamos en su dieta, eso de lo que vamos a hacer ahora nosotros, de jugar sin guille y tal, acercando, no sé qué, yo creo que eso va a pasar bastante con 13, porque tú crees que vamos a jugar siempre de 4 a 9, me extraña, ¿sabes? Ya, va a ser raro, la verdad. Va a ser raro. O sea, va a ser lo típico del menos 13 a las 9, bueno, me voy, que tengo que hacer un logaritmo leperiano y tengo que llevar a la niña a la cama. Vale, vale, perfecto. Nos quedamos y nos da las 2. Y te decide que da a las 4 y empieza a jugar a las 5 y media en verdad, y yo me retraso que no sé qué, yo no sé cuá, ¿sabes? 5 y media a 6. Claro, claro, claro. No, no, yo te juro, André, con Bellum nos comprometimos y estábamos todos, a lo mejor uno llegaba 20 minutos tarde y yo un día que llegué tarde fue porque tenía una publica y ella tenía hace tiempo y tal, pero yo me comprometo a las 4 a decir, yo estoy a las 4, 100%. De verdad, yo sí os comprometí, estáis mirando a cámara ahora mismo poniendo una cara rara seguro, tío, este silencio. No, 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 para nada. Estoy intentando buscar entre los iconos dónde está el rap, tío. Que no lo veo, man, tío. ¿Dónde coño está? Ah, aquí está. Ya da, ya da. Yo estoy entrando, sí. El padre y el que no trabaja, el equipo A. ¿Y tú quién eres, cabrón? El André no es nada, ¿sabes? A mí no me meto. El André es perfecto. Es que es normal. Cargar el mundo. Jaén. Había que poner contraseña, no, ¿no? No, me tienes que invitar, no sé qué, ¿no? No, te podías meter tú, normal, ¿no? Yo creo. Ah, sí, sí. Sí, 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 sí. Espera. Estoy entrando, ¿eh? La cámara donde iba, siempre hago la misma pregunta, tío. La cámara en medio a la izquierda la tengo yo. ¿Eres de los malitos que tiene el escritorio? ¿El escritorio lleno de iconos? Me voy. Eh, sí, tío. En plan, ¿tú cómo lo tienes, Juan? Yo tengo solo en la izquierda algunos iconos. Es que es verdad que yo ya no uso acceso directo del PC, tío. En plan, yo me acuerdo de chico, tenía el escritorio lleno de mierda. Lleno, lleno, lleno. Y ya no tengo prácticamente nada, tío. Claro, yo tuve una época en la que dije, esto va a cambiar. Y ya era súper minimalista de poner cuatro accesos directos. Pero luego es lo típico de que te bajas una foto, una carpeta, no sé qué. Y lo dejo todo ahí en el escritorio. Ah, no, 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 cabrón. ¿Tú te bajas una foto y la pones en el escritorio? No, eso es crimen, cabrón. Eso es la carpeta de descarga, coño. No, yo no tengo… Yo soy el típico que utiliza de carpeta de descarga del escritorio. ¡Hostia! Claro, claro, claro. Vaya diógenes, AVE. Por eso, ahí está. Tengo una de mierda ahí. Tú te descargas una foto de… Yo qué sé, tío. De lo que sea. Estaba buscando a la Ignacio, ¿vale? Y te sale una foto de algo y tú te la guardas y al escritorio. Claro, claro. Yo no navego nunca por las carpetas de Windows. Yo todo va al escritorio, ¿sabes? Factura al escritorio. No sé qué, al escritorio. Todo al escritorio, ¿sabes? No me gusta luego ir mirando por carpetas, ¿sabes? Que literalmente de eso va Windows. Dice la gente que eso laguea. Que si tienes el escritorio muy petado, que te laguea el PC. Ah, sí. Pero claro, eso laguearía en 1998, ¿no, cabrones? No ahora. Por la cara, a ver. Un puto ordenador todo sensible, ¿sabes? De verdad, hoy en día… Menuda vilante. Tú te pones todo eso y te laguea. Te laguea aún así. Madre mía, tú. Pues a lo mejor, Andrés, te mejoraría el rendimiento del ordenador. Fuera coña, ¿eh? Cuidado. Parece una tontería. Vale, a ver. ¿Cómo se jugaba esto, tío? Bueno, voy a talar. Voy a pillar madera. Entonces, a ver, unirse al mundo. Ah, vale. Lo que pasa es que es lo típico. Que tengo que… Mira a ver si tú te has conectado. Yo también. ¿En Steam? Sí. Yo estoy conectado en Steam. Sí, estoy conectado. Bueno, te invito si quieres y ya está. Es que si no estoy conectado tampoco me sales, creo. Un momento. Esto le tengo que dar a amigos y chat. ¿Ves? No estoy conectado. Iniciar… Sí, yo a ti no te veo conectado. Ahí está. Vale. Conéctate. Mira, Raft. No, invitar a ver, ¿no? Aquí está, Raft. Sí, a ver. Invitar a jugar. Ya te lo he mandado. Te he invitado a jugar. A ver si entro. El Guille viene ahora, señor. Está subiendo de la farmacia. Mira, bebo aguicha. Bebo aguicha. Y tenemos comida. Bueno, tengo plátanos. Debería plantar, ¿no? Mira, la piña se planta para que se convierta en un pino. Y en la platanera… Aquí está. Ahí está. Y a esto se le echa agua. Se ha unido la balsa al Pelitos. Vámonos. Joder, ya… Vengo ya reventado, a ver. Estoy con toda la hambre. ¿Y esto por qué no se quita la ventana esta? Vale. Ahora. ¿Lo veis bien? Yo te veo bien, sí. Estoy regando aquí para los árboles estos. A ver, vamos a utilizar hoy mucho exploit y tal. El rollo de… Hay que pescar lo de morirte y tal. Bueno, como siempre, ¿no? Pero hay que pescar a tope, Andrés, ¿eh? Y es que, tío, le cojo cariña a esta balsa, cariña. Está guapa, tío. Molaría, antes de que acabáramos, por lo menos pintar algo, tío. Eso estaría guapo. ¿Qué iba a decir que mala? Sí, sí, sería la hostia, tío. Pintarla, imagínate, tío. Tiene que quedar todo diferente, ¿eh? Vale, cierra esto. Ahí está. Vale, voy yendo, ¿eh? Voy yendo para la isla. Si quieres, ve tú pescando y pillando pescado y los cocinos abajo. Y así tenemos comida, ¿no? ¿Esto cómo coño era? Hostia, ¿cuál era la… ¿Tengo caña? Sí, toma, pero medio rota. ¿Cuál era la isla? ¿4, 3, 3, 6? ¿Están solo buenas coordenadas? Pues… No lo sé, la verdad. Eso es donde lo… Ah, en un cuaderno. La isla gorda es esta, la que está a 1.877 metros, ¿no? ¿Señores? Toma. 4, 3, 3, 6, sí. 4, 3, 3, 6. Pues será esa isla de ahí, supongo, ¿no? Quita la batería. No, coño, si la quito no lo veo. Hostia, la batería está medio gastada. Me cago en la puta. Sí, no he visto ni un capítulo. Esta, vale. Andrés, enciéndeme el motor, ¿puede? Hostia, tú, qué polla. A ver, un momento. ¿Que te encienda el qué? ¿Que te encienda el qué? El motor, oí yo. ¿Cómo se enciende el motor? Muy buena. ¿Por qué no anda? ¿Por qué no anda? ¡Ah, el ancla, Andrés, coño, el ancla! El ancla hay que quitarla. Y yo, que de esta es más guapa, ¿no? Hay que ir la más chula. ¿Cómo se quita el ancla? Yo ni me acuerdo ya ni de lo que necesitábamos. Dándole al deso y sube para arriba. Ya está, ya está, ya está. ¿Esto tira para adelante? Sí, vale, ¿dónde hay que ir? Hay que dar la vuelta. Hay que dar la vuelta entera. Se me ha apagado ya la pantalla. ¿Tú tienes batería, Andrés? Ni de coña, ¿no? ¿Cómo? ¿Batería de qué? Batería. Cuidado, que nos comen. Ya, ya, ya. No puedo... Dale, dale. Joder. ¡Vaya hostia, la metí! Vale. A ver. ¿Me puedes salvar, por favor? ¿Ya te han muerto? Sí. Me puedes salvar, ¿no? Es que estaba todo jodido de comida. Pero he pillado un montón de pescado, ¿eh? Ahora lo hago. Oh, ponlo, ponlo, por favor, que yo estoy jodido, ¿eh? Tengo mucho, sí. Carga la batería. No, voy a tener que hacer una porque cargadores no tenemos. ¿Dónde está la cama, Andrés? Ah, aquí. Hostia, espérate. Ahí está. Vale, esto gira. Vale, una pregunta. ¿Cómo se hacía la batería? Ahí tiene que venir, ¿no? Tecnología o algo así se llama. Batería, batería. Arma, equipo, recursos, navegación. Es que, claro, no teníamos ni madera. Esto es lo que me acabo de acordar yo, ¿no? Madera. Yo he pillado, ¿eh? Tengo yo madera. Ah, espérate. A lo mejor la teníamos arriba en el rollo ese. ¿Tú has pillado? Digo, para reparar cosas de abajo, tío. ¿Dónde está la batería? Es que este puto juego te tiene todo el rato con tareas, tío. Sí, sí, total, ¿eh? No hay un momento de descanso, tío. No, no vaya, tío. Joder, que bien ordenó esto el guille, loco. Ah, mira, aquí, aquí. Tenemos un montón de madera, perfecto. Si fuese por nosotros, hermano. Sí, sí. Hay un montón de madera y yo tengo encima también, ¿eh? Vale. ¿Puedes pararme el motor, Andrés? Sí, claro. Páralo un segundo. Es que necesito ver cómo se hace la puta batería. En cuanto me la haga, ya nos podemos ir. Ay, perdón, que he cambiado la dirección. Como el coño se para. Voy a colocar tablas aquí. Apaga el motor. Batería, batería. No veo la batería. ¿Quieres que lo frene? Echar el ancla... Mira, batería simple. Chatarra me hace falta. Vale, solo chatarra. La chatarra, ¿cómo era, Andrés? ¿Tenemos chatarra? Ah, tenemos chatarra. Ya está, ya está, Andrés. Chatarra es muy fácil de pillar. Y lingote de cobre hace falta también. Eso, ¿tenemos cobre? Tenemos cobre, sí. Tenemos cobre, tenemos cobre. Ahí está, coloco cobre. Vale, de puta madre. ¿Has puesto pescadito a hacerse? Ya tengo la batería. La ponemos. Ahí está. La otra la tiramos al mar, ¿vale? Porque así se hace. Hay que contaminar. Y guardo el cobre por aquí. Vale. Andrés, ¿el Starfield qué? ¿Ha jugado más? No, ¿no? ¿O sí? Hoy no porque ya decíamos esto, ¿no? Entonces no ha jugado. Claro, no he jugado. Es lo que te dije, que ya el lunes lo tocaré, tío. Ya lo he instalado otra vez. No verás que lío con los mods, tío. Ya, ya. Es que yo no he instalado mods porque los juegos de veces, normalmente al inicio, es mejor no tocatear mucho, ¿sabes? Porque como que los monos están bien hechos del todo y se lía, ¿sabes? Ya. No, sobre todo por lo de la instalación manual y tal, que es muy fácil cagarla, yo creo, tío. Porque la gente me dice que van bien, pero yo la líé bastante. Bueno. Mientras se hace el pescadito voy a ir encendiendo esto, ¿eh? ¿El que va a encender? Esto. Y pon el motor. Estamos a 1.700 metros. Ponlo, pon lo que avanzamos. Enciendo el motor y quito el ancla, ¿no? Y quita el ancla, sí. ¿Y sabes lo que deberíamos hacer, no, Andrés? Bueno, ya no da tiempo, yo creo. Pero habría que hacer otro motor. Ah, ya. Para ir más rápido, pero vaya. Es que vamos a un metro por... No, vamos a... 3 metros por segundo o algo así. En nudo, pues vamos a un... Yo qué sé, a un nudo. Un nudo. Vamos muy lento, ¿eh? A un desnudo. Anda, mira, ahora podemos subir por aquí arriba. ¡Terribadera! Algo bienísimo, tío. Andrés, ¿has leído al Marco por el grupo? ¿Cenamos en este finde? ¿Hacemos algo? Ah, sí, sí, por supuesto, tío. Me he alegrao mucho. Últimamente no sabré de vosotros, cabrones. Y yo, yo es que volví de vacaciones a cenar, tú. Ya, ya, de verdad. Yo llevo en mi casa... Volví a cenar, ahora me vuelvo. Cabrón, yo llevo en mi casa una semana y media por ahí. Tampoco me ha dado tiempo. Sí, sí, por mí de lujo, pero entonces... O sea, me imagino que el sábado después de esto... Claro, podemos hacer lo del Dawnstarf y por la noche ya cenar, si quieres. De lujo perfecto. Perdona. Coño, qué susto, hermano. Me creí que era en el juego, ¿eh? El tiburón, ¿eh? Perdona. Tenía pescadito. Por favor, lo tiré y gorra. Qué susto, tú. ¿Y yo, qué ha pasado, Guille? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien ya? O sea, tú no, de Mary. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Sí, yo estoy bien. Es que, no sé, tío, Mary, la pobre que estaba sentada en el sofá, sin hacer nada, ¿no? Se levanta y dice, hostia, cómo me duele el pez. ¿Qué pasa? La pollita, ¿sabes? La pollita. Sin hacer nada, ¿sabes? Mientras yo no paro de trabajar. Ahí está, estaba en el sofá, sin hacer nada, como siempre. Jogándose las nariz. ¡Eh, me muero! ¿Me das de comer, Andrés? Sí, claro, toma. Ah, ya habéis entrado. Vale, vale. Yo creo que... Voy a dejarme un poquillo. Estamos yendo a la puta isla porque está a dos kilómetros y vamos a dos metros por segundo. ¡No, esto no vale! Adiós, no lo puedo... Así, sí, por ahí. Yo le doy. Me cago en su madre, qué rabia me da. Puta y cabrón. Bueno, pues termino con... Vale, Guille, perdón, perdón. Silvación, rápidamente, antes de lo de Mary, esto es mucho más importante. Nos quedan dos islas, Lola. Quedan dos islas. Hay que ir un poco a piñón, si no, esto no lo pasamos hoy tampoco, ¿eh? O sea, que concéntrate. ¿Hay que ir qué? Dime, a piñón, hay que ir a las islas, hermano. Pero, obviamente, yo ahora voy a comer una cerveza. Cuéntalo de Mary, ¿qué ha pasado? Cuéntalo de Mary, ¿qué ha pasado? Nada, hermano, se ha hecho daño. Se ha hecho daño sin ningún tipo de sentido, pero que lleva todo el día con el pie, con un dolor impresionante. Hemos ido al médico y dice que el dolor es equiparable a un puto escopetazo. No, pero... Imagínate el médico diciendo eso. Ah, no, el médico no, sería ella, claro. No, se supone que tiene como una especie de contractura muscular, pero es que no puede ni andar, o sea, anda cojísima. Y el padre le llama con ti. Una muletilla. Una muleta y todo, pero esto ha sido por la cara, en plan de estar en el sofá y decir... Una muleta, no, te dice un amuleto. No, una mulata, no. Por la cara estaba sentada y ha dicho, yo no puedo andar. No, se levantó, no sé, el típico que te sienta en una postura mala, pero no te das cuenta y cuando te levantas dice, uy, me duele un poquillo el pie. Sí, y media hora después estaba casi llorando de dolor. ¿Qué dices yo? Sí, tío. Se le ha salido el líquido de la articulación, pero tú qué sabes, tú has estado allí por las caras, a ver. Pues no. ¿Se le ha salido el líquido? No se le ha salido ningún líquido, estaba todo en su sitio y muy bien, mejorando. A ver lo que pasa. Vamos a ver. Guillem, métete, ¿no? Eh, lo que pasa, pero, hermano, ¿y este volumen? Eh, ¿qué ha pasado? No puedo entrar, no puedo entrar, Juan. Señores, ¿habéis visto que ha cambiado la distancia y ha subido 200 metros? ¿Por qué? Creo que es algo en movimiento, pues, eh. Y yo, en la isla estaba a 1.700 metros y ahora está a 1.900. Igual se mueve la isla, ¿no? ¿Que se mueve la isla? Pues todos se nos llegamos, hermano. ¿Te molaría la idea de una isla flotante? Uf. Una isla flotante, oye. Sí, eso, bicho. Bueno, sí, en verdad, la isla es una flota, el bicho, como si fuera súper elemental. ¿Esto qué sentido tiene? Hola, chicos, ¿esto qué sentido tiene? 1.900. ¿Te invito, Guillem? Si se puede, sí, ah. Te voy a invitar, espérale. ¿Tuviste la muerte del necro en Juan, en el WoW? Eh, no. No, a ver, un momento. Invitar, ya te he invitado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se murió o cómo? No, no sé. Que me hizo gracia su... su reacción. Pero bueno, la buena, buena fue la del Revenant. La del Revenant tampoco la has visto. Ah, la del Revenant me dijeron que viera el clip y sale una tía como en teta, ¿no? Porque estaba mirándola. Me rallé, ¿no? Yo me pusieron, me dijeron mira el clip, la vi. Tú imagínate, empiezas a ver un clip y llevas 6 segundos viendo una tía en tetas. Claro, tú dices. Y ya dije yo, esto que me lo habéis puesto por el troleo, ¿no? Y me dice la gente no, 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 sigue viéndolo. Ya verás. Es que literalmente, yo qué sé, fueron 20 segundos de ver una tía en tetas. Eh... Y no, no. O sea, es que se muere simplemente por ver ese puto clip, tío. O sea, tabula y está muerto. O sea, se murió por tetas. Se murió por tetas. Por ver tetas. Es una de las enfermedades que más afectan a nuestro primer mundo ahora. No, no, de verdad, que al final, no digas eso, eh. Eso es un problema. Tetitis. Tetitis. Eh... Y luego se hizo un personaje que se llamaba por pajero. Bienvenido, la verdad. Vale, aquí está el guille. A ver, ¿está aquí el clip? Hermano, ¿qué es este fob? ¿Qué pasa? ¿Vais tan lento que vayas hacia atrás? Sí, en serio, vamos tan lento, tío. O sea, teníamos que tener desde hace tiempo ya dos monos. Lo que pasa es que el tonto de la simetría. Y no sabía cómo administrarlo, tío. Hostia. Lo acabo de ver. O sea, se pone a ver el clip, ha tabulao, vuelve al wow y está muerto. Es que no vea, ¿eh? Pero también te digo, y yo, mmm, estoy cuajado, ¿no? Quiero decir... Además, no vea, tío. Justo antes de tabular se nota cómo entra en combate. Si le ves donde pone el nivel, ahí sale una espadita de que ya acabas de entrar en combate, tío. Ah, vale. Eh, guille, una cosa. Salta ahora mismo. Te llamas guille5, hermano. Tú no eres guille5. Tú eres Kevin Roldán. O sea, si no estás jugando aquí Kevin Roldán, ¿no es esto qué? Mira, pero ¿por qué se ha cambiado, tío? Y yo, no está el sonido del... Andrés, mientras esto va, podemos hacer un motor nuevo, tío, y ponerlo donde sea para que vaya más rápido. Sí, supongo que podíamos. El Andrés hace 10 minutos, pero ¿qué pasa? Que no quiere jugar o que no quiere disfrutar del juego. Andrés, hacemos un motor... Escucha. Uf. Un momento, un momento, un momento. Párate esto un momento. Vale. Es que me gusta esta zona. Por si tenemos que farmear algo, este es un muy buen lugar, tío. Viene el Tibu, viene el Tibu, viene el Tibu, viene el Tibu. Lo veo. El Tibu Martínez. ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! ¡Muerto, muerto! No, qué coño. No, qué coño. Ah, vale, vale. Que no sabía que le estabas pegado tú, como ha dejado de pegar. No, qué coño, no, qué coño. ¡Ay, ay! Mexicano, ¿eh? ¡Ay, ay! Juan, me invita. ¿A quién? Vale. Los putos mexicanos tendrá que pensar, pero esta gente que se cree, que nomás que decimos ¡ay! ¡Ahí está! Como si fuera un flamenco. Estos putos xenófobos, tío, nomás que piensan que decimos ¡ay! Y wey. ¡Oh, tío! ¡Oh, shit! Bueno, señores, vámonos. Eh... Voy a apagar esto, que si no la batería se chupa. Vamos a ver, Juan, ¿qué necesitamos? Como el puto Guille, ¿qué necesitamos? Quizás algo de metal o... Mira, para el motor, pues vamos a mirarlo, que yo no me acuerdo. ¿Cómo se hacía un motor? Eh... Motor, motor. Mira, motor. Lingote de metal, cuerda, placa base y tabla. Mira, Kevin Roldan, aquí está. Vale. Además, he escuchado, Andrés. Ya ha llegado el chino farmer. Lingote... Lingote de metal, cuerda, placa base y tabla. Lingote de metal. Me escapa. Ya no hay roleo, ya no es lo que era. Lingote de metal, nos falta uno, no me jodas. Señores, el roleo tiene que surgir de forma completamente sin ánimo de lucro. Espontánea. Claro, espontánea, no se puede forzar, no forzáis cosas. Si queréis forzar las cosas y luego os daréis cuenta de que forzar las cosas no es lo mismo. Callarse, todo banear. ¿Qué meto para lingote de metal? Vanol. Ah, no, yo hice... Vanol. Lingote de metal, abajo tiene que ver. Tenemos cuatro. Ah, abajo hay más. Sí, justo aquí donde estamos estamos como en una especie de arrecife que está perfecto. Ah, pues pilla uno. Es que hacen falta cinco. Vamos a hacernos. Vamos a hacer otro motor. Vale, vamos a hacer... ¿Alguien tiene aletas y todo el rollo? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué coño aletas? Con la cara. Vamos a tener aletas, eh. Tú de que te ríes, ¿no? Eh... ¿Y no podemos hacerla, tío? Es que no veas. Qué poco hemos disfrutado. Le damos un matar y... Qué poco hemos disfrutado, eh. Con la cara. Encima, nos van a sentir más por pasar un puto juego, eh. Tenemos que estar encerrados aquí jugando, tío. Un año al mismo juego, tío. No, señores, que no estamos disfrutando. Vamos a disfrutar un poquillo. Que tengo que amortizar los 20 euros. Bueno, vamos a coger cositas. Sí, Guille, hace falta metal, cuerda, placa base y tabla. Yo creo que tenemos. ¿Tenemos placa base? Es que la placa base se hacía, ¿no? Se crafteaba. Sí, pero ni idea, diría que no. Placa base... Sí, sí, mira. Placa base se hace con plástico, lingote de cobre y plasta vegetal. Tenemos, tenemos. Vamos a ver. Plasta, 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 plasta. Ahí voy para la isla. Aquí hay. Vale. Vale, ya me he hecho una placa base. Perfecto. Pues nos faltaría únicamente... Língote de metal, cuerda y tabla. O sea, solo lingote de metal. Un lingote de metal y tenemos otro motor, Andrés. Pilladlo si podés ir. Un lingote de metal y tenemos otro motor. Sí. Y luego, aparte, me gustaría que tuviésemos lanzas, ¿no, tío? ¿Qué se necesitan para las lanzas? Pues tabla de madera nada más, ¿no? Sí. No, que va. Y cuerda y algo más. Claro, la de metal me refiero. O incluso el machete. ¿Es mejor que la lanza de metal, Guillem? Eh, te confirmo que sí, compañero. Sí, el machete es la polla. Vale. Es que me preguntan, en plan, incluso el machete puede ser que mejor, ¿no, Guillem? El malo periodista. El puto pedrerol, ¿ah? ¿Qué estás haciendo? ¿Que ha comité los árboles? Ah, vale, está estalando. Estás cargándome los árboles, ah. No conoce el concepto de estalar, ah. Te estás cargando los árboles, insensible. Eh, escúchame, ¿no me has dado un mensemilla? Andá, te den por culo. Mensemilla. Tienes un metal sin cocinar, ¿dónde? ¿Dónde? Puto mentiroso. Seguimos diciendo metal cocinado, lo decíamos con 17 años, lo decimos ahora. Es mineral, ¿no? Yo tengo un montón de pescaditos, eh. Brother, eso es así. Yo acabo de coger mil millones de cosas ahora mismo. Eso es así, eso es así, brother. Eso es así, brother. Eso es así. Oh, una árboleta. Es increíble lo bien farmeado que estamos ahora, la verdad que da gusto, tío. Que tenemos un montón de tablas ahí. Y sobre todo, quiero un aplauso, por favor, André, a Guille, que ordenó los cofres el último día. Impresionante. Es que eso nos ha hecho la vida, eh. Es increíble. Muchísimas gracias. Yo me debo a vosotros, la verdad. Nada, muchas gracias, hermano. La verdad que te comí la polla si quisiera ahora mismo. ¿Quieres o qué? Quiero, quiero. Ah, si quisiera él. Puedes hacer castellano, tío. Quería que era si quisieras tú, en plan. Tomás, tío. Te comí la polla si es que quisieras. Guille, hijo de puta. ¿Has contado lo que te ha pasado? Me han pasado muchas cosas. Cabrón, has dicho, me ha pasado una cosa. Bueno, no sé si lo puedes contar aquí, claro, si no. ¿Pero lo has contado? ¿Lo has puesto por el grupo? Es broma, no, no. No lo he contado, tío. Iba a contar una cosa muy, muy fuerte. Buah, tío, me ha activado un coñazo, hermano. ¿Qué es eso? Lo voy a contar a todas las mañanas, hijo puta, tío. No, tío. ¿Lo cuento bien, en plan? Cuéntalo, cuéntalo. Vale, la historia empezó hace varias semanas. Yo ya desconecto cuando empiezas. No, no, ya, yo estoy… Es que me da coraje porque tengo todo el interés, pero sé que me va a vacilar durante 20 minutos, tío. Vale, venga, voy al grano. Ya he madurado, os lo prometo. Eh, verás. Te lo cuento. Tabla y cuerda, va. Caja. Esto es nuevo, lo de las cajas estas, ¿no? Bueno, yo si nadie me hace caso, en fin. Hijo de puta, no me jodas tú, ¿en serio? Hostia, vaya tensión, joder, cabrón, tío. Ya tengo el moto, Andrés. Ah, pero yo estoy… Oh, de lujo, tío. ¿Dónde lo ponemos? Toma, tómalo, colócalo todo donde quiera. Ahí está. Vale, vale, vale. Y cuéntalo, hermano. Vale, lo cuento rápidamente. No sé si acordáis que estaba buscando pisos hace poquillo para mudarme con Mary y hemos encontrado uno de puta madre y nos mudamos en tres semanas. Sí. ¿Ahí está? ¿Eso es? Sí. Oh, cabrón. A ver, está guapo, pero cabrón, es que has destruido un hype, tú. Pero yo soy así. Llego mucho hype. Ya así seguiré. Nunca cambiaré. Pues de puta madre, hermano. Muchísimas gracias. Ahora paso la dirección, ¿la pongo por el chat? No me pase la dirección, que lo pillo. No, cabrón. Que lo pillo, que se lo pongo. André, vamos a tener que romper suelo, tío. Sí, sí, suelo sí, pero incluso no sé si lo vamos a tener que hacer más ancho o algo, ¿no? Como a Raúl. A ver, también podríamos quitar algo o ponerlo aquí delante. No, es verdad, a lo mejor hay que hacerlo más ancho. ¿Quieres que pille pecha de madera y haga rápidamente lo más ancho? ¿Qué coño, tío? Hostia, como lo ha poseído el demonio, ¿eh? ¡No! ¡Qué susto, hermano! Has dicho no, pero como si fuese en Belzebú. Es malo, porque iba en un... ¡No! La verdad, parecía que te iba a pasar algo muy malo, tío. ¡Mátalos, mátalos! ¿Te imaginas? ¡No! Hostia puta, tío. ¡Qué bo... Es porque iba a gustar, la vez que he dicho no, tío. ¡Que te pasa en el clip, por favor! ¡No! ¡Qué susto, hermano! ¡Oh, tío puta! Escúchame. Pillo madera. Si lo ponemos aquí... Mira, a ver, podemos venir por aquí detrás, ¿no? Sí, very. Vale. Entonces yo... Dile, ¿dónde lo que hago? Creo que habría que quitar los tres tanques estos de agua, moverlos arriba, ¿vale? Vamos a hacer eso. Vale, ahí está, buena. Ahí está, buena. Efectivamente. ¿Y ya está? Me deja ponerlo aquí. ¡Oh, de puta madre! A ver. ¿Tío, qué hace? A ver. A ver. Dejadme sexualizarme, coño. Me imagino poniendo el motor con la otra mano agarrándoselo, huevo, acariciándoselo. Escucha, pero lo del agua arriba... Pero lo del agua hay que quitarlo, ¿no? Hostia, tío. ¿Y ahora cómo encendemos el motor? Aquí, ¿no? ¿O qué? Aquí, ¿dónde? ¿Cómo giran la dirección y todo? Movida, ¿no? Hostia, pero quitan las maderas, chiqui. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Estás loco? Vale, ¿y dónde ponemos la salinizadora esta? ¿Aquí, por ejemplo, no? Por ejemplo, ahí. Aquí, Guillem, mira aquí. Aquí, mira, una y las otras dos vos al lado. ¿Cojones? No, no, si no, torre. ¡Hostia! Has roto el motor. Claro, me he equivocado, si era aquí. ¿Qué hace? ¿El motor se pierde? No me jodas. ¿Cómo que se pierde? ¿Se ha caído el agua o qué? No, 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 se pierde, se pierde, niño. ¿Cómo que se pierde? Decímelo, decímelo. ¿Se pierde de verdad? Decímelo, decímelo. Toda la gente, ¿no? Decímelo, decímelo, boludo. Hostia, qué empanados estoy. Claro, teníamos que romper esta, no esta. Andrés, hermano, eres. Hostia, vale, voy a hacer otro motor. Me cago en la puta. De verdad que se rompe, ¿no? ¿No cae? Se va a caer, chon, en el Minecraft, bro. Placa base como era, tío. Madre mía, madre mía. Cobre y plasta vegetal. Y yo, cobre, cobre, hace falta cobre, ¿eh? Vale, vale, voy a pillar. Aquí abajo tenemos que pillar, tío. Tenemos, tenemos cobre. Tú te la anki, que lo quemo yo aquí rápido. Cuatro horas eran, final, uno de cuatro otra vez. Hostia, vamos jugando al rato 2024, ¿eh? Oye, ¿dónde dejó comida? Arriba, el otro detrás. Aquí, aquí, toma, toma. No tengo comida yo, toma. Ya me está entrando el pavo, toma. No, 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 a ver. Que lo dejo, que lo dejo, me refiero. En el de la derecha dejo pescado, ¿vale? Ya estoy. Vale. ¡Hijo de puta! ¡Corre, corre! Que no lo veo. No puedo, se pone... Ah, vale, sí, sí, sí. Buena, buena, Juan. ¿Se ha muerto o no? Le he metido dos más. Le he metido el dogma. Pudo curar. Le he metido el dogma. Le he metido el dogma. ¿The fuck? ¿Vale? Espérate. Ay, perdón, que quiero escuchar esto. Vale, lingotes de cobre se está haciendo, perfecto. Y tengo que hacer esto. Y plasta vegetal. A ver, plasta y uno y es el guille. Vegetal, perfecto. El guille, cuando te voy a hacer lo de... No, 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 no. No, 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 no. Chame. ¿Me podéis pasar desde el punto de vista de Juan? Ah, sí, aquí, esta era, que lo estoy viendo. Yo soy buenísimo. ¡No! Así como todo raro. Parece que te habían poseído por un momento, tío. Además de corto mientras hablas. En plan, ni lo pienses. Te imagino con los ojos rojos, en plan, no, ¿sabes? Hostia, todo desalineado, vaya esto. Vale. ¿Qué pasa? ¿Por qué se mueve tanto el barco? Y ahora motor. Cuerda. Y lingotes. Hostia, lo malo es el metal, André. Esto sí que es una putada. Pero mira, Juan, aquí donde estamos ahora mismo podemos pillar un montón de metal. Tenemos que bajar, ¿vale? Lo suyo sería cuando matáramos al colega este. ¿Le quedará mucho? A ver, podemos bajar dos y que me quedo yo y bajáis vosotros o algo. Hay que pillar metal. Venga. Sí, hay que pillar bastante además para hacernos las lanzas buenas o los machetes, ¿sabes? Ese tío yo creo que tiene que estar al poco, ¿eh? Al poco. Sí, sí, está al poco. Ese tío está al poco. La puta expresión de... Yo que sé, de Guatemala, por ejemplo. ¡Ay! Ah, no, tú estás al poco. Oye, ¿pero dónde hay metal? ¿Qué? A ver, qué lento pega el machete. Creo que aquí estaba la ventana, ¿verdad? Hostia, hostia. ¡Chúpame la polla, chúpame la polla! Chúpame la polla, chúpame la polla, chúpame la polla, chúpame la polla. Tap, 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 tap. El drop de DJ Tiesto. DJ Tiesto. ¿Te imaginas en tu borrola? Chúpame la polla, chúpame la polla y todo el mundo ahí flipándolo. Chúpame la remix. Chúpame la mashup. Chúpame la mashup. Chúpame la macho. Y ahora el tema. DJ Tiesto, chúpame la mashup. El tema todo raro, eh. Es la típica canción de Tecno, de estas que tiene una letra tan rara. Todo en inglés y todo repetitivo. ¿Por qué no se muere? Venga, voy babado. Un boca o más me mata, eh. Un boca o más me mata. Mira, aquí hay metal. Pilla, pilla. Pero espérate un momento. Claro, necesito un gancho que no tengo. Para pillar esto. Estoy en la parra. ¿Tú quieres un hacho, hermano? A ver, los ganchos, aunque sean los normales, ¿cómo se hacen? A ver. Eh, toma, toma. Te doy el mío, te doy el mío. Que tengo dos, tengo dos. Toma. Además del bueno, es el de metal. Hostia de puta madre, tú. Vale, voy. Por ello, yo también. Yo no bajo porque... Le he dado a muerto. Oh, let's go. Vale, venga, rápido. ¿Dónde hay metal? ¿Cuál es el metal, señores? ¿Esto? Polola. Sí, lo azul. Es que me interrumpe. Me da un sumar. Polola. ¡Está jodidao, tío! Y cobre también, pillalo todo, eh. Polola. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo no veo metal, pilladlo ustedes, porque yo no veo nada, tío. Yo veo solo chatarra, ¿sabes? Voy a pillar chatarra. Pero está por los lados de las montañas estas, eh. Es que no sé cómo se llama esto. ¿Arrecife? Qué mago. Qué lindo. Vale. Mira, que tenemos un ratito bueno, eh. Hoy hacéis siete horas y no tenéis cojones llegar a la primera isla. Escúchame. Te vamos a callar la boca bastísimo, tío. ¿Quién lo ha dicho? Cuando veamos los créditos, por favor, ven y pide perdón. Mira, aquí dos más de metal. Vale. Pillo a alga. ¿Dónde estás? Hace falta cinco de metal, ¿vale? Cinco. Ah, mierda. Esto es cobre, perdón. ¿Cinco de metal para esa mierda? Joder. Sí, cinco lingotes. Ah, coño. Ahí estás. Qué susto. Me acabo de pegar contigo. Es que también no vea el tanque y las plumas. O sea, las aletas esas no vea, tío. No vendrían bien. Vale. Mira, mira, aquí hay más. A ver si esto es metal. Eso de ahí abajo sí lo es. Voy a cocinar. ¿El cobre no viene bien para algo, Juan? El cobre sí. A ver, viene bien todo. Tú pillas a mierda. Hasta que se te gaste el gancho o hasta que esté hasta la polla. No, el gancho dura muchísimo. Qué pánico da todo esto, negro. Sí, sí, no vea, eh, tío. Yo tengo ya... A medida que me voy haciendo más mayor, tengo más talosofobia de esta, tío. ¿Sí? ¿Tú te has bañado alguna vez en mar abierto? No, qué va, qué va. Por la noche. ¿Desnudo, roda, tiburón? ¿Y eso te da acá, hijo? Que encima se ha hecho de noche y no soy una mierda, eh. Ostras, Pedrino. Y yo, yo creía que tenía más susto del que realmente tengo. Cuando estuvimos allí en Maldiva con Masi, que fuimos a nada con Manta, nos soltaron en mitad de alta mar. Vaya, en plan, no se veía nada. Y tuve cero miedo, la verdad. Pero también es verdad que cuando vas con un guía, es como, bueno, que lo maten a esa. Lo atacarán a él porque saben que él es el que sabe. Claro. Matan primero al que sabe y luego te matan a otro. Claro, pero yo pienso, si este tío está aquí, entiendo que sabe, pero luego es lo típico, me imagino. Y yo tengo los pensamientos de esto de cómo sería un titular si ahora morimos aquí toda la excursión. Imagínate que morimos siete personas. ¿Qué pondría? ¿Siete viajantes? ¿Qué pasa, tío? ¿Esto va mal? No. Joder, qué putada que se nos haya hecho de noche justo cuando lo matamos, tío. Hostia, y no he pillado mi cara. ¿Cuánto metal lleváis? Yo cero. Yo llevo... El titular muere, Johan, y seis matados. Estos clasistas. A ver, puto titular. Yo llevo cinco cobre y tres minerales. Hostia, ¿ya está aquí? ¿Dónde vas? No, no, tarda poco, eh. Es que va con misión, lio puta. Brother, me mato. ¿Qué haces, tío? ¿Por qué es mí, tío? Porque me está ahogando y me he quedado sin respira yo también, ¿no? Hostia, que no habéis ni llenao esto. No puedo, ¿qué pasa? Eh, yo lo he llenado, Andrés. Es mentira, no lo he llenado. Voy a llenarlo. Ya está, ya está llenao. No, ya está llenao. Ahí está, perfecto. Me cago en Deus. Vale. Y yo, Andrés, por favor, dime... Pongo el mineral a poner. O sea, ahí. Vale, ponlo. Yo pillo los lingotes de cobre y los guardo. Quiero tenerlo tu ordenadito, Guille, que luego a ti te da coraje. Pero ¿dónde se pone el cobre, tío? Aquí mismo. Yo qué árboles más guapos. Quiero tenerlo ordenadito. Aquí mismo. El metal, por favor, es lo que necesito. Si me dais el metal, me hago ya el motor y nos vamos de aquí corriendo. Lo estoy haciendo poniendo... Bueno, que lo he puesto, vaya. Lo estoy haciendo poniendo. Se me hagan un tema serio. Voy ahí talando. ¿Qué pasa? ¿Hijo de puta? ¿Hijo de puta eres tú? La preguntilla en clase. Perdona, ¿hijo de puta? ¿Tú eres el famoso hijo de puta? ¿Eres tú? Y yo, el motor no es un problema que hayamos generado hoy. El motor... Es que vamos muy lento, de verdad. O sea, tenemos que ir a dos islas más. Y vamos a... Pero, de verdad, a tres putos metros por segundo. O sea, no vamos a llegar a la puta isla hasta las dos de la mañana. Entonces, si tenemos dos motores, vamos a ir follados. Guille, tú que tienes conocimiento marítimo. ¿A qué velocidad vamos en nudos? Pues ahora mismo te lo calculo. A ver, ¿dónde está el sol? Ahora mismo te diría yo, técnicamente, que estamos parados. En nudos, eh... Tres metros por segundo, ¿cuántos nudos son? Tres metros por segundo. Sí. Eh, quince nudos. Por la cara, si lo dices un poco más convencido. Mucho de cara. Sí, sí, tal cual. Esto lo utilizo yo mucho, tío, esta técnica. Mentir decidido. Un nudo son, eh... ¿Cobre dos cordones? No sé, no me acuerdo de cuando era la conversión. O sea, que no tienes ni puta idea, ¿no? Sí, sí que tengo idea. A ver quién tiene marco. Pon, 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 pon a cocina, por favor. Pon qué, antena? Pon, pon. ¿Qué antena? Pon hierro, pon hierro para cocinar. Ahí. ¿Qué antena? Ahí. Ahí hace de día, tío. ¿Y en el otro qué? ¿Nas más que tenéis tres de metal? Sí. Lo he cogido yo los tres, eh. ¿Qué estás hablando, tío? Pues hace falta cinco. Ya, ya lo sé, ahora lo cogemos, tío. Vale, señores, quitad el ancla y vamos a avanzar. Vamos a ir acercándonos a la isla mientras tanto, no pasa nada. Ah, ¿no quieres que miremos aquí, Juan? Que aquí tiene que ver, eh. Oye, yo creo que tengo un cassette. A ver, lo malo es el tío ese, claro. Pero ¿dónde está el metal? Es que si yo fuese capaz de verlo, pues pillaría. Por los laditos, por los laditos. En plan, no en el suelo, ¿sabes? ¿Esto es metal? Por cierto, si te vas lejos de la barca, creo que no va a por ti, eh. Ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos cinco. Ya está, he pillado dos más. ¿En serio? Sí. ¿Qué coño eres un macho? Rápido, ¿eh? Estos rápidos. ¡Oh, qué temazo! Me encanta ese tema, CD. A ver, callaros. Callaos. ¿Qué temazo, eh? Parece cuando te iba de vacaciones los simunos, lo que sonaba de fondo. Todo específico, eh. Sí, tío. Vale, guardo el mineral aquí. Vale, madeira, madeira everywhere. Aquí. Ok, cuando se cocinen estos dos, tenemos que cocinar este tercero y tenemos mineral. El aeropuerto de Madeira se llama Cristiano Ronaldo, tío. No sé por qué, pero me suena a meme, me suena a coña. ¿Es verdad? No, 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 es verdad. Tío, con la cara, miro al chat y pone uno. DJ, tío, esto. Chúpame la macho remix. Y me ha hecho toda la gracia, tío. Chúpamela anthem. Es como una musiqueta de ascensor, ¿no? Pero Illoa, ¿tú alguna vez en tu vida te has metido en un ascensor y has escuchado música? Yo nunca. Sí. ¿Es o no? Muy buena apreciación, tío. Gracias. Tiene que hacer una cosa de los americanos o algo. No, 15 pavos. Nunca en tu vida me he metido en un ascensor y han puesto música. No, no, es que yo creo que eso es de edificio hiperpijazo, ¿no? No. Hiperpijazo, suena superhéroe argentino, en plan de coña, como en Alejo y Valentina. Che, ahí viene hiperpijazo, tío. Con la polla enorme, a ver. Y tiene la polla gordísima y se le marca pechada en el látex, ¿sabes? En plan, lo tiene como arca la polla. Tiene la polla marca ahí. Como el cálico electrónico, ¿te acuerdas? Ahí está, ahí está. Se le marcan todos los huevos en el traje y se llama hiperpijazo, ¿sabes? Cuidao, cuidao. ¿Eh? Dale, que yo no tengo. Venga ya. Y yo me ha dado a mí, hijo de puta. ¡Me han matao! Y el otro se cae, ¿eh? ¿Qué pasa? Ya. Me ha dado a mí, hijo de puta. Me ha matao. Señores, tenemos motor. We got it, pech. All right. Yo, where's the wood, man? Tenemos el motor de raja. Venga. Señoras y señores, segundo motor. A ver cuánto tarda el Andrés en cargárselo. Andrés, toma. Dame. Gracias. Porfa, no te lo cargue, Andrés, que si tenemos que pillar más metal, entonces este juego no lo pasamos hasta 2025, ¿eh? Hay que pedirle a Andrés porfa que no se lo cargue, ¿eh? Ay, qué raro. Ay, qué raro. Está puesto. Vale, grande. Ahora, métele madera. ¿Ya le he metido? ¿Ya le has metido madera? Sí. ¡Nos vamos de aquí! Quita el ancla, quita el ancla, quita el ancla. ¿Por qué no? No gira, no gira. Juan, no quita, no quita. Tres, dos, uno. Grande, dañe. Vale, vale. Si está como el otro, ¿no? Está como el orto. ¿Dónde se traba? Arriba, arriba también. No lo entiendo. ¡Vámonos! ¡Cagadón! No, 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 para, 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 para. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Señora, es que hay que cortar la partida. ¡Qué drama! ¿Por qué crees que no? ¿Qué tiene de diferente con el otro? Mira. ¡Ah! El espacio, tío. Pero lo primero es que tienen que ir los dos al mismo lado, ¿eh? Pero no están así. Es decir, uno tiene que ir para adelante y el otro para atrás. Porque están puestos al revés, ¿entiendes? Ah, Andrés, eres... Claro. ¿Lo puedes sacar sin romperlo? Yo lo saco. Sí, seguro que... Vale, joder, menos mal. No, no, pero es que lo tienes que poner así por cojones. No hay otra. No, claro que hay otra, coño. Lo tenemos que poner como ese en paralelo aquí. Que aunque quede feo... Pero ¿cómo que no? ¡Ah! ¿Te refieres poniendo aquí las tres tablas y rompiendo estas? O sea, mover estas tres que están ahí al hueco y el hueco a la derecha. Pero va a quedar muy mal. Andrés, te va. Pero lo bonito es importante o lo práctico. Pero un momento. ¿Con eso qué solucionamos? Andrés, el motor piensa una cosa. El motor es algo temporal simplemente para ir más rápido. Luego lo quitaremos. Pero es simplemente para ponerlo y quitarlo. Pero esperas una cosa. ¿Te imaginas? Pero yo quiero que esté bonito. Pero escucha, esto... En realidad se puede cambiar la dirección, ¿no? Eso es a lo que yo me refería. Lo que pasa es que no llegamos, ¿no? ¡Qué mierda! ¡Hijo de puta! Como que no llegamos, ¿no? Como que no llegamos. Cambiar dirección, lo tengo. Lo veo yo. La estoy cambiando, ¿no? Sí, pero ¿para dónde? ¿Podemos hacer un agujerito en la madera? No, 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 que te caigas el cofre de arriba. Un momento, ponedle la madera. Voy a coger de comer, que tengo madre. ¿Qué haces? Me he rayado. De repente eres Mourinho. Vamos, señores, ponedle la madera. Un momento, tío. Espérate. A mí me ha recordado más al visto haciendo de Marroquiti. También. Vale, un momento. ¿Qué coño ha hecho un ruido de pincu? Por la cara, vaya pavos. I like it, baby. ¡Perfecto! Eso era, tío. ¿Did you spawn it? No, pero... A ver. ¡Ah! Timón, timón. Es fumba. Batería, por favor. ¿Qué coño? Ojo, ¿cómo vamos ahora? Señor exbatería, que no sé dónde voy. Que voy cien rumbo. Fondear, que es poner o quitar. Fondear es bajarla. Bajarla, vale. Llevarla al fondo. Sí, sí. Y yo, pero mueve el timón, loco. Sí, sí, es que tenemos que ir para allá. Teníamos que atravesar la isla, ¿te acuerdas? Espera, espera. La batería la tengo yo. Vale. Yo me acuerdo de la dirección, creo. Porque sé medir en nudos. Ahí va. Vale. Full izquierda. Pero espera, que hay que bordear la isla. Jauni. Sí, sí, pero ya no vamos más rápido, ¿no? ¿Qué tan dices? ¿Que no vamos más rápido? Ahora sí, me dime. Voy a... Voy a por otra cerveza. A ver, un momento. Quíte, quítate que vea un momento. ¿Qué? ¿Quién, perdón? Quítate un segundillo que vea la pantalla. A ver cómo de rápido vamos. Vamos. Vale, mira. Aquí es en línea recta. Vamos más rápido, pero un pelín más rápido. No, no mucho. ¿La vela no habrá que tenerla abierta, Guille? Sí, Guille. Echame un fallo de nuevo. Vale. Mira, mira, mira. Vale, vamos más rápido. Sí, sí, definitivamente. Sí, 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 sí. Vale, Guille, ¿puedes manejar el timón? Que voy a comer rápido. Sí, claro. Hermano, que tenía un hambre. Madre mía, casi... Poco más y pido en caña o coño. Tira más arriba. Derecha, derecha un poquito, niño. ¡Eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Yo, yo! ¡Dale, dale! ¡Qué de puta! Arregla, arregla, porfa. Yo reparo, sí. Vale, grande. Uy, me falta madera. ¡Qué lento avanzamos! Señores, estoy cenando, estoy cenando. Tengo que cenar, coño. Vale. ¿Cómo vamos, Guille? 1.500 metros ya. Vamos follados ahora, de verdad. Antes de 1.800, 1.700, eran 20 minutos. Todo falso y todo exagerado. Todo exagerado para que os motiveis, ¿sabes? En plan... Ahí está. Ahí está. ¿Qué? Ahí está. Pongo aquí una liguita. Tiene la batería, la batería. Voy a ir cocinando minerales, ¿vale? Cocinando filete. Cocinando filete. ¿Vale la batería, Jaune? ¿Perdona? Ya ni batería, ya se ha gastado. La has dejado aquí vacía, tú. Madera. Joder, con toda la madera que teníamos, cuidado, que se va gastando. Te hago otra, ¿eh? Espérate, Guille. A ver, un momento. Plástico falta. Quizás la vela. Es verdad, la vela la tení mal puesta, ¿eh? Respecto a la dirección. Has dicho la tení. Eso es como los chilenos, ¿no? Tú eras un weón que tení la vela mal puesta. Tú eras un weón, ahí está. Tení la vela. Toma, toma batería nueva, aquí ya. Toma batería. ¿Qué era lo que estaba roto que no había arreglado, tío? Tení la batería nueva. Puede estar un weón puleado. Si os fijáis, ahora estamos mirando directo. ¿Cómo se dice el insulto ese? ¿Papaniqui? ¿Papaki? ¿Parki? No te hace caso, dígame. Perkin. Perkin. Perkin, guatón. ¿Qué pasa, Guille? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué estabas diciendo? ¿Por la cara? ¿Qué mal? El mal por la izquierda. Espera, que me he empezado a tomar. Ahora vamos recto y el mar viene fuerte desde la izquierda. ¿Y yo? Y esto es malo. Per, perfecto. Pa, pa. Que no estamos utilizando nada los hornos, tío. Vamos a hacer... Pa, pa. O sea, vamos... Vamos a quemar las algas esas, tío. Que no, podemos hacer letras y tal. Yo he quemado una, yo he quemado una alga. Tío, y pescado un poco, por favor. Yo canto bien. Sí, sí. ¿Podemos hacer pa' pescar? ¿Caña? ¿O coño? Lo que tuvieras, no? Te hago yo un coño. O sea, una caña. O sea, una caña, sí. Vale. Te hago una caña... Voy a hacer la simple, ¿vale? Que es tabla y cuerda y es más... Podemos hacer un montón, ¿no? Nada. ¿Cómo se llaman los de... ¿Vsync? Es lo que... Ah, bueno, podemos hacer de la otra, ¿eh? ¿Vsync? ¿Qué pasa? ¿Vsync? ¿Vsync? ¿Dime, soy yo? No, no, no es por acá. ¿Qué haces, tío? ¿Eso qué es? Titanio. ¿Y el titanio para qué era, tío? I am titanio. Uy, casi. Ah, pero yo me he equivocado. Casi, es todo falso. Pero esa no es titanio, ¿no? Eso es Euphoria. Eso, coño. Vale, señoras y señores. Tres cañas de pescada. Toma, de las buenas. ¿Una pa' ti, Andrés? ¿Una pa' ti, Guille? Dale, papá. Y la otra pa' mí. Voy pescando, ¿vale? Hay que pillar... Pescar es primordial. Te da un montón de comida. Ajá. Han hecho armonía y todo. Nosotros, pues claro. ¿Cómo que y todo? Le hemos echado potas. Y todo. Y todo, y todo, y todo. Quítame esta vaina. Cómemelo, comito. ¿Qué comes? Pasta con pisto. Quítale las S. ¿Cómo pasta con pito? ¡Tú, caníbal! Estoy comiendo pierna y polla de uno que... Y polla de uno que veo. Que se muer... Ah, no, perdón. Oye, yo necesito un arma, eh, de verdad. Eh, tengo yo dos lanzas, Andrés, pero son de madera pocha, no con metal. No nos sobra lingoto de metal, ¿no? No, sobrarnos no, ni de coña. De hecho, ni tenemos, ¿no? ¡Coger caña de pescar de metal! Ah, pa' mí. Claro que te la he dado antes, cabrón. Vale, pues gracias. V5. Pata y pito en caño, coño. Gencines. ¿Veis la isla que tenemos delante? A ver. No veo. Guille, tiene que ser la de la misión. No, porque quedan mil. Igual sí. ¿Es esa de ahí delante? No, eso no está a mil metros. Tú sigue, Guille. Ve full isla gorda, ¿vale? Full importante. Isla gorda. Parece como... Como una isla de... De huelva. Botella con vela me han dado, eh. Ah, pero eso es de decoración. Eso es pa' decorar. Es una mierda. Te estoy motivando a tu... Ahí está, tu corta rollo. Es una mierda. Es una mierda. Bueno, pues tira. El tiburón viene, eh. El tí, el tí. No... Aquí. Eh, ¿qué pasa? Dios, ha ido pa' abajo como un torpeo. Le da un hostiazo que lo ha flipado en el machete. No se come, tú. Hostiazo es una palabra que me recuerda al Giannis, tío. Es verdad. Con el dedo así, mira. Pon el dedo... A ver. Como el símbolo de OK, Guille. Pero el Gianni direcciona la mano hacia abajo y hace lo típico de un hostiazo, ¿sabes? Es verdad. A que te ha acordado, eh. Me ha acordado. Y no estoy viendo el directo, que si no me peta aquí el PC ProGamer. Si abro Google Chrome y el RAF, peta. Me estoy hinchando a pescao, eh. Yo también. Ah, ¿tú también estás pescando? Ah. Hermano, vaya isla, ¿no? ¿Podemos poner el ancla en 3, 2, 1? Sí, sí, por favor. Vamos para aquí y cogemos un poquito, por favor. Y yo, estamos como muy motivados, ¿no? Parece que el primer día que jugamos en vez del decimoquinto. Bueno, si te amanezco, lo puede. No, pero no te pare aquí, cabrón. ¿Aquí por qué te paras? Para bajar a la isla, ¿no? ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Vamos directamente a la otra? Para farmear una mejilla, ¿no? Pero que vamos muy bien de farmeo, si tenemos de todo. No, no, no tenemos metal, por ejemplo, Juan. Ya, pero bueno, esto te... Mira, mira, es tiriendo metal desde aquí. Yo priorizaría entonces metal, nada más. Vale, sí, sí, sí. Si es lo que necesitamos, metal, nada más. Apaga esto, me arranco la polla ahora mismo. Yo también. Vale, le voy agua. Apaga el motor. Apaga. ¿Y la otra la había apagado? Sí, ¿no? Sí, no se oye nada. Están los dos apagados. Yo voy cocinando el pescadito, ¿vale? Pues venga, toma, te dejo aquí. Mira, Juan. Esto, esto, esto y esto. Vale. Yo cocino y vosotros pilláis metal. Venga, de lujo. No, yo me voy a la isla. Ander es pilla metal. Vale. Súper acostumbrado a que me ningunen. ¿Qué os he dicho? Súper acostumbrado a que me ningunen, ¿no? No, antes, coño, parecía eso. ¿Por qué más si no subió la cover Spotify? La han denunciado, tío. ¿Qué? Estos son piedras, ¿no? Ah, hermano, aquí ya hemos estado. Pues no sé, porque no ha querido. Yo que sé, que ya nunca sube eso a Spotify. ¿Qué hago en su vida? Esto está looteado, tío. ¿Cómo va a estar looteado, Guille? ¿Qué te crees que es esto? ¿Un MMO? Relájate, que yo no sigo a borde contigo, Carapán. Carapán es el insulto perfecto entre amigos. No es demasiado ofensivo, gracioso. Ya, no, es muy humillante, pero muy graciosa la vez, en plan, que te calles ya, Carapán. Porque además te raya, en plan, tengo Carapán. ¿Me está llamando gordito? Y yo la batería, no la hemos quitado. Menos más. O el osito de la muy acción. Menos más que no la hemos quitado. Es de Rubén. Enorme. No, yo me llamo André. Muchas gracias. Ah, André, eso. ¿Qué bien? ¿Te imaginas quién llamada contigo? Qué grande mi colega Rubén. No me acuerdo de tu nombre. Bueno, voy a bajar, ¿vale? Porque hay unos soletados y feroces. ¿Qué decís, gordito? ¿Eso no lo dijo el Messi en un vídeo? ¿Qué decís, gordito? Tenéis la batería puesta y se gasta. Me han recordado una madre. Tenéis la batería puesta y no se gasta. Eso claro, como no lo paga tú. Mira, mira, aquí pillo tres, ¿eh? Muy, muy bien. Que mira, bobo. No, esa no. Messi un día en un programa a un tío le dijo ¿Qué decís, gordito? Pero creo que era rollo guionizado que tenía que decirlo. La verdad que es una historia brutal. Y yo voy a hacer un cargador de baterías, tío. Porque tenemos para hacerlo... Ah, no. Hace falta titanio. Cojón. Titanio tenemos cinco, ¿eh? Ah, pues hace falta cuatro. Pues dale, dale. Quémalo. Ah, tenemos el mineral. Sí, tenemos el mineral. Hay que hacerlo. No, tenemos cuatro. Tenemos cuatro. Sí, sí, tenemos cuatro. Vale. Tómalo y dámelo ahora mismo en la boquita, nene. Barney Gumbel, tío. Barney Gumbel? Y el de los Simpsons. Y no se ve que se ha pegado a Gumbel. Se llaman Barney Apuestas, ¿sabes? Y... Sí, sí. Barney Gumbeling. Ay, Dios santo. ¡Show match! ¿Qué decís, gordito? Si vos tenés menos fútbol que Billy Ken. ¿Quién coño es Billy Ken, tío? ¿Vale? Bill y Ken serán, ¿no? Claro, pues vos es presidente de todo el nuestro. No, Billy Ken. Ah, Billy Ken. ¿Y qué es Billy Ken? Es que no sé quién es Billy Ken. ¿Cómo vais, señores? ¿Y metal o no? Yo llevo... Cinco. ¿Cuánto? Cinco. ¿Cuánto? Cinco, cinco. Estoy deseando que me lo diga. Estoy por aquí. Dímelo, dímelo, por favor. Que me mola. Que si lo digo... Que no me rayo, de verdad. Con uno más nos hacemos lanzar los tres. O machete. ¡Cabrón, hijo de puta! No me lo creo, no me lo creo. ¿Qué ha hecho? ¡Hijo de puta! No me lo puedo creer. Se ha cargado una salinizadora, tío. Joder. No, jaun. ¡Kali el Dandy, ah! ¡Kali el Dandy, ah! Corriendo, me lo pongo. ¡Son Kali el Dandy! ¡Ah, corred! ¡Oh, tío! Un momento. Tablita de madera. ¡Pum, pam, pum! Vale, perfecto. La Cerve. Poner suelo reforzado. ¿Eso cómo se pone? Me estoy un poco... Todavía no hemos llegado a la isla. Esto es la puta polla. ¡Es el juego infinito, tío! El puto juego es un Elder Scroll, hermano. Llevamos 50 horas cuando esta mierda, tío. Nos acaba, bro. ¡Oh, tío! Vale, lingotes de titanio. Ya no hay mineral más, creo. Yo tengo cuatro. ¿Cuántos tengo yo? ¿En serio? Tres minerales. ¡Ah, de puta madre! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, pues de puta madre con los cinco! Estás vocalizando por debajo de tus posibilidades. Por debajo. ¡Ah, de puta madre! Por debajo. Eh, porfa, vení para arreglar lo de la salinizadora, por favor, que yo no sé. Voy para allá. ¿Por qué ha hablado el cero, hermano? Yo no sé. Voy para allá, tío. Es Rocky, ¿no? De repente. Sí, maldita sea. Voy para allá. Voy para allá, tío. ¿Cómo has hablado? Aquí hay. Creo que esto es mineral, eh. Bien, dos más. Vale. Vale, tenemos pescha de comida, eh. Sí, veo a tu padre. Tenemos pescha de comida, sí, sí. Con la pesca y tal no es. Y yo tengo otra caña, eh. Que más goto, tú, güeyes. Vale. ¿Estáis todos ya? ¿Nos vamos de aquí? Yes. Todos, monstruos. Ya, pero todos. Voy a guardar mis cositas en el cofre. ¿Estamos todos? Estoy yendo, estoy. No, no, no. Ah, que voy lento porque no he bebido, Dios. Buah. Liada. Vale. ¿Habéis visto que el que hace la voz de Mario ya no es la voz de Mario? Después de 30 años. Coreano. Putada, eh. ¿Dónde lo han puesto, tío? En el programa de Ana Rosa, lo han dicho esta mañana. Ostras. ¿Habéis visto que se ha muerto la Campos? Sí. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Pues yo qué sé, pues mal, ¿no? La Campos. Pero no era muy mayor, ¿eh? 82, 83 años. A ver, era mayor, pero coño, tampoco. Claro, sí, era mayor, tío. Cojones, 82 años es mayor, pero no es lo típico que es. ¿Cuándo es mayor? A partir de 95. Y yo, para mí, mayor es a partir de los 102. Negando la realidad, hermano, no era mayor, tío. No lo quiero aceptar, ¿eh? Ahí está. Tu fanboy de la Campos, ¿eh? Un poco más y me mata, ¿eh? Un poco más y me mata, ¿eh? A ver, era mayor, pero yo qué sé, es que no sé. Aparte, tampoco, no tenía ninguna, o no tenía el Zayme, ¿no? Creo, no sé qué, no me acuerdo muy bien. Me lo ha contado mi madre, pero no lo sé. Me tenéis que venir, ¿eh? Me tenéis que venir. Aquí estoy. Yo estoy haciendo un cargado... Voy. Estoy haciendo un cargado de batería, porque así no vamos a tener que hacer batería cada dos por tres. ¿Sabes lo que te quiero decir, tío? ¿O no lo sabes? Yo me he traído de que ha fallecido, pero no sé de qué, tío. ¿De qué ha fallecido? ¿De insuficiencia respiratoria o algo así? Estaba mala, estaba mala ya. ¿Y yo dónde está el cargador? Y María Jiménez. ¿Cómo? No te lo hagas. ¿Cómo que no me lo hagas? ¿Ahora me voy a decir que no me lo hagas? ¿Me cago en mis muertos caballos? Pues lo tienes que investigar. Que no, coño. Oye, por cierto, va mal el juego, ¿verdad? 59 FPS. ¿Ha muerto hoy? ¿Se ha muerto hoy quién? ¿Quién se ha muerto? María Jiménez, tío. ¿Quién? Justo hoy. María Jiménez es una cantante y bailadora, tío. ¿Una cantante de qué? ¿Guille? ¿Está muerto? No, no, y bailadora, tío. Sí, se ha muerto hoy, tío, también. La pobre. Y la Campos no sé de qué ha muerto, tío. ¿Pero María Jiménez era joven también o qué? No, también era muy mayor. Típica leyenda del cine. 73, tío. Muy, muy mayor. Qué jodos de pigmaid ten aquí. Qué jodos de pigmaid. Señores, arrancad los motores, por favor, que nos vamos de aquí. Venga. Sí, no hace falta que me rescateis. No os preocupéis. Ah, perdón, que sí. ¿Pero dónde estás? En frente del barco, dicho. Espera, que está el tiburón. Hostia, no me lo puedo creer, tío. No llego ya ni de coño, ¿no? Pijo de puta, tío. Vale, André, cuando venga, ¿puedes arreglar el estropicio que hay aquí montado? ¿Por qué no veas? ¿Qué estropicio hay? Porque el tiburón se ha cargado ya a dos trozos del suelo, gordo. Ah, vale, vale, pues voy. Hostia, hermano, vaya eructo. ¿Me te da como cosilla eructar así? Yo... Si no está ni mi madre ni mi novia de delantero. Hostia, encima con toda la calidad de audio, tío, es brutal. Es como si me eructase en la boca adentro, tío. Oye, hermano, ¿qué coño habéis hecho? El tiburón, el tiburón. No, no, el loft, este, tío. A ver. Pues voy a aprovechar para poner esto en esquina, que es como debería estar. Vale. Las bullitas ahí, la suelto. Cargador de batería. Me lo hago y ya tomamos el culo. Vale, ¿esto dónde se pone? Ah, mira qué guapo. Esto. Por la cara, tío. Vale. Necesita biocombustible. ¿Tenemos de eso? Eh, no, 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 no. Eso hay que hacerlo de alguna manera. ¿Cómo se quita esto? Con la X. Biocombustible. Biocombustible, biocombustible. ¿Cómo se hace el biocombustible? Me estoy mareando de lo frenético que está haciendo el capítulo. Callarse. Biocombustible. ¿Cómo se hace? Con roca y agua. ¿Qué dice? Con polla y cojones. ¿Tenéis? A ver. Biocombustible, biocombustible. ¿Creéis que necesitamos tres o con dos nos vale? ¿Tres qué? Salinizadora. Tres, tres. No tenemos. ¡Ah, sí tenemos! ¡De puta madre! No tenemos. ¿Vale? ¡Mira, mira cómo se carga, tú guapo! Mira, ¿queréis ver cómo son los cargadores de batería? Sí. Mira, 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 es brutal. Ahí está, detrás de ti justo. ¡Brutal, eh! ¡Ah, hostia! Coño, que no sabía... ¡Oh, qué chulo! Y cuando estén en verde, los tres puntitos de abajo de la batería, entonces que está cargada a tope. Vale. ¿Y cómo se... Esto está en amarilla, ¿no? Esa está en amarilla y esta en roja. A ver, ¿esto se investiga? Hostia. No se puede investigar el biocombustible. ¿Vale? Oye, ¿cuánto tarda en cargarse la puta batería? Bueno, grumetes. ¿Le vamos a anclar o qué? ¡Dale! Sí, sí, le va, le va, le va. ¡Le va, le va, le va, le va, le va! En un cofre tienes algo celeste para investigar. ¿El cristal? ¡Ah, no! ¡El polvo explosivo! Dios, lo que me hace el guille. Una noche conmigo. ¡Mira! Una noche con el guille. ¿Vale? ¿Estamos bien? ¿Esto se apaga solo? Vale, señores, nos vamos de aquí. Ancla. Por favor, ancla. Fuera, motores. ¿Motores? Motores rugen al cielo. Gasolina, sangre y fuego. El otro, Andrés, ¿qué pasa? ¿Te vale con los huevos? Ah, perdón, voy. Ya estoy. Es verdad, vamos a dejar una cargando. Ahí está. Ah, mira, muy guapo ahora. Mientras una batería la usamos, la otra se carga. De puta madre. Broder, es lo mejor para la izquierda, pero bueno. No, no. Sigue siguiendo para acá y a la derecha, ¿no? No. ¿De qué te has fijado, Andrés? No, no, es una cosa del directo. Digo que el Pipo Confi tiene una taza de café que creo que antes no la tenía. ¿Qué dices? ¿Paramos y hablamos de eso? El que yo tengo, sí. ¿El emote del Pipo con la manta puesta? Sí. ¿El mío tiene un café? No, el mío tiene... Ah, no. Qué coño, parece la polla, me acabo de dar cuenta. Mueve los pies y se le menea la manta. Claro, claro, claro. Sí, pero es que el mío tiene en la mano un café. No, el mío no. Pues será el tuyo de té. Hablemos de eso. ¿Te imaginas? Quitamos el juego, nos ponemos en Discord con las cámaras y empezamos a hacer un podcast de dos horas. Dios, pues deja de mover el puto timón que me voy a cabrear. ¿Por qué no quiere que lo mueva? ¿Hola? No hay que ir para acá. ¿Qué? Ella quiere que lo mueva. Ahora, ahora recto, ahora recto. Ahí estamos. ¿Tú quieres un opción? Ahí está, ahora full recto. ¿Cómo vais de comida y de bebida? ¿Qué? Yo de comida. Bien. Pero de hace media hora. Pero, Guille, ¿quieres comer? Yo tengo peschada de comida, ¿eh? Ah, pues suéltame algo por ahí, por favor. Eh... Por fin. Vale. Espérate que estoy pillando agua. Ok. Hostia, el tornillo, ¿qué pasa? ¿Que también pide lingotes de metal? Siete pescados. ¿Dónde? Cuidado, cuidado. Matad. Vale, vámonos. Vaya hostia, le da el cubrón. ¿Dónde me lo has soltado? Aquí, aquí. Ah, vale, tenemos el tornillo. No, está aquí, está aquí, está aquí. Toma, Guille, toma, toma, toma. Vale. 900 metros, señores. Y llegamos a la penúltima isla de este juego. ¿Alguien cree que se lía? Yo creo que sí. Se lía, se lía 100%. Ojo, con la de la última, no voy a ir de edificio en edificio. La de la cúpula. Esa estuvo guapa, ¿eh? Sí, estaba guapa, eh. Estaba muy guapa, tí. Sí, fantastique. Las que quedan serán mejores. Vamos a intentar hacer esta isla, todos juntos, todos los desafíos. Que la otra vez lo hizo Juan solo por la cara. ¿Dónde está la cuerda? ¿Dónde está la cuerda? Moderniza. Ahora tenemos cuerda. Espera, que hago cuerdas, ¿no? Porque creo que no hay. ¿Por qué sigue yendo lento, señores? Porque como tenemos hecho el barco, hay mucho peso. Es que no sé muy bien. Bro, ¿por qué, bro? Bro, ¿por qué, bro? ¿Funcionan los dos motores? ¿Hay que tener cuatro motores puestos? Yo creo que es por la marea, ¿no? También. ¿Necesitáis un machete? Sí. Yo necesito un machote. O sea, necesitas, necesitas, ¿no? Pero... Si quieres te lo hago. Y el machete, ¿qué es? Tal cual, broder. Vaya grupito de cuñado, chaval. Que sabor el equipo. No, que me chupen la polla. Llevo conduciendo yo toda la serie. Ahora me ha conducido tú. Mira, chupapijas. Que subas así. Pupachijas. El hijo de puta, tío. ¿Qué? Si es que no tiene ni idea. Me ha matado, ¿eh? La vela, la vela. La vela, la vela. Pero la vela, abridla y ponedla en el mismo... En la misma dirección a la que vamos. Que parecéis tontos. Ya está, ya está. André, puesta. No, la misma dirección no siempre funciona así. Que lo sea, papu colista. ¿Vale? Oye, los motores, ¿cómo van de combustible? Ni puta idea, ¿no? Importantísimo, señores. No para de pillar madera, ¿eh? Todo el rato. Porque la madera va para el motor. Todo el mundo cogiendo madera. Everybody to the clapping. ¿Cómo te acuerdas de eso todavía? Eso fue... ¿Cuántos años tenía yo? Yo era todo chico, tío. Ya, pero a mí cuando me lo contaste se me quedó pechada, tío. André, ¿sabes lo que vi el otro día? El primer directo que hicimos tú y yo juntos en YouTube, ¿te acuerdas? Que se llama Charlemos con invitado especial. Y tú saliste en plan... Mira, está aquí el André, no sé qué. No me acuerdo de eso, tío. La primera vez que tú saliste en directo. Eso está ahí. Y ese día... Fue la primera vez que contaste lo de cuando tu primo te comió la polla. Y en ese directo lo cuentas de una forma... Todo graciosa, tío. Hostia. ¿Pero dónde está eso? ¿En YouTube? En YouTube, en YouTube. Luego te lo paso que te va a mea, tío. Vale, vale. Que tú te reías, ¿no? Mientras yo lo contaba. Tío, yo me partí a la polla porque además lo dices en plan... Parece que estaba haciendo un stand-up comedy de esto. Dice... Mi primo tenía una manía y ahora llevárselo todo a la boca. Empieza así la historia, ¿sabes? Te imagino, tío, el público riéndose y tal, ¿sabes? Ahí está. En un teatro. Y dijiste, se juntaba. Que a mi primo le gustaba llevárselo todo a la boca y que yo siempre estaba en pelota por mi casa. Y suelta. Y un día, pues me comió toda la polla, tío. ¿En serio? Y yo, tú no te acuerdas de esta historia. Lo estoy imaginando como un monólogo, tío. No me acuerdo de esa narrativa, tío. De narrativa de torrente. Sí, tío. Estoy pillando mil millones de cosas. ¿Qué queda, Juan? 600 metros. Durante 10 años era lo que siempre recordaba mi familia en la Navidad de ti. Siempre lo contaban. Pero que fue un bocado, ¿no? A ver, es que yo tenía... Tres años. Y el uno. Pero, claro, yo obviamente, evidentemente, no me acuerdo. Lo que pasa es que me lo han recordado años y años también. Mi familia, todos los años me lo he recordado. Fue un bocado... Bueno, un bocado no porque no tendría dientes, ¿no? Más bien una chupadita. Una chupadita. De chill. ¡El tibú! Ahora tengo machete, qué guapo, tú. Una chupadita que trae aquí entre el primo. el machete lo cargas de una con el machete lo aleja tú ves eso andré y tú te ríes en persona me refiero ponte que es tu hijo el que ha ido a chuparle la polla a su primo mi familia se meó enterita todo el mundo en el momento que pasó eso todas mis tías que estaban a editar se empezaron a descojones porque yo lo típico que alguien piensa es que vas a coger a tu hijo en plan que hace pero no lo que te sale es reírte y ya está es que ello es ultra cómico porque es una cosa muy inocente pero claro esto turbio pero claro es un niño que ve un pito es que me usan la historia tío qué ha escuchado eso yo he escuchado no veo la isla yo la historia es muy graciosa porque andré la vuelvo a contar porque hay mucha gente nueva andré de pequeño yo no veo nada yo no veo nada cuéntalo cuéntalo tú que es tu historia no no cuéntalo que me hace gracia que me lo cuentas tú es que yo no me acuerdo bien bien pero bueno andré tenía una manía de pequeño y era que él estaba siempre desnudo no le gustaba la ropa iba siempre en pelota por su casa por casa de todo el mundo siempre donde estaba iba en pelota siempre que fuese en la calle o sea la calle no perdón la calle era una casa y entonces un día dice que andré estaba sentado en un sillón en pelota y que él tenía la manía de ir en pelota y el primo cuando era pequeño tenía la manía de comérselo todo y cualquier mierda una pulsera un no sé que todo se lo llevaba a la boca todo un día había andré sentado en pelota con la pincha colgando y fue directo a meterse la pincha en la boca ahí está tal cual tío y no sé ni cómo reaccionaría andré pero en plan cojones yo me imagino mirando en plan pues todo en parado rollo que hacen porque yo no me quité ni nada sabes yo era en plan y este chaval yo era en plan pues bueno por esto que me llevo yo me imagino en la situación con toda tu familia mirando en plan que coño tío ojayo ya no hay nada de comer señores tenían tres años y o sea el primo un año y andrés tres eran críos por favor a ver si te crees que andré tenía veinticinco y el primo treinta a ver andré tenía tres añitos y el primo tenía un año o sea nada era un bebé esa combinación es peor que tener diarrea y todo al mismo tiempo como me acabo de rayar chaval que combinación que digo lo de ostia la grúa que guapo ahora la pisto cabrón es que no me carga tío me empezó a cargar ahora vale voy a llenarlo de agua potable ahí está ahí está ahí está y tu familia te sigue contando esa historia andré o ya no la recuerdan ya no la cuentan yo me acuerdo hasta que tuve 15 o 16 años que la contaban siempre porque le hizo tanta gracia que es que era la historia de contarlo por todas las navidades tío quién ha girado el timón tío me cago tú te acuerdas mi tía así tú te acuerdas cuando el primo andré está siempre siempre decían eso tío cuando le comiste a la polla al primo me imagino la cara de tu primo en plan otra me vaya a contar cuando le comí a la polla a mi primo tío si si tal cual tal cual en plan tiene que estar no veas hasta el fogón vale penúltima isla pero esto que coño eh pero si esto es una obra no pero no es aquí eh no yo creo que esto es una isla random guille eh si es una historia un poco incómoda y yo es incómoda si tú estás chalao de la cabeza hermano son niños pequeños tío en plan si tienes cualquier primo o algo así que o sea si sabes lo que es un niño de un año no te hace tanta no te impresiona tanto claro sabes que un niño de un año literalmente es como una mesa un bebé un bebé que no sabe no sabe lo que es el entorno ni nada tío claro claro es incómoda si tú lo llevas a lo sexual porque está enfermo de la puta cabeza pero si son dos niños chicos y yo cosas de niños chicos tío y cosas peores que se harán bueno peores más bastas todavía pero claro si eres un niño tío bueno más bastas quiero decir no va a hacer una paja pero me entiendes no se tira desde un altillo de cabeza tío no sabe es que no sabe nada su primo se tira de cabeza tu bitch eh muerto 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 dale dale no mierda no puedo salir espera espera frenamos si frenamos que estamos aquí frenad 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 por qué no me deja voy a lootearlo eh dale dale ha parado este no mi primo y yo follamos con 19 éramos muy chicos eh por ejemplo estos son cosas de cuando tú eres muy pequeño claro venga andres enciende motoreamos otra vez y ya está vamos si ah pero creo que le faltan tablas no yo tengo hecha de porfa voy madre mía y yo vamos perfect si si vamos de puta madre ahora si que vamos bien de todo de comida hoy no hemos puesto las pilas si y las baterías están ahí cargando a tope y yo de puta madre señores muy bien venga vamos a hacer nuestra isla a ver esto que coño es esto será parkour a tope supongo a ver importante a la isla vamos con comida si páralo todo y ancla y todo comida y bebida a tope y para dentro y armas y espera y vaciado y vaciado ahí está eso 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 a ver alguien tiene un machete para mí ni de coña yo yo puedo hacer uno me haces uno por favor tío te comería la picha como tu primo te lo hago te lo hago espérate vale aquí tres y dos tornillos donde están los tornillos aquí si mucha comida y buenas armas dice la gente toma donde está si este es que viene rl lo voy a hacer nada quizás eso de coño es el machete perfecto y comida aquí tiburón y agua ya va agua también y bebet bebet o sea está a tope y con la botella llena si eso voy a hacer yo tenemos lingotes lingotes de que de metal tengo cuatro vale yo no tengo lanza tío pero tengo machete machete si pero estaba ya a tres tope pues espérate que te hago otro vale a ver el hacha y el martillo lo dejo no señores no lo quiero para la isla esta no quiero el hacha y el martillo para nada el hacha si llévatela para si caso el hacha para qué tío para la madera ahí para pegar para pegar no el hacha no pega o no 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 pega ostras vale llevo tres pescado andré tú has cocinado todo tu pescado no no me faltan tres encima ahí te he tirado eso no me jodas que se ha caído ah no aquí está aquí está oh bombísima nena gracias vale a ver voy a dejar esto aquí que has dicho tío o a ti he dicho tío no he entendido nada a ti te he educado yo estoy perfecto ahora mismo nos está diciendo todo el mundo que llevemos aletas que es súper importante no sé muy bien por qué es que estaría guay hacersela que necesitas para hacer una aleta tío eh solo la plasta esa eh plástico alga plasta vegetal y cuerda a ver podemos pero no sé si nos va a dar para tres no pero podríamos ¿cuántas algas? ¿cuántas de esos tenemos tío? plástico mira espérate me llevo el plástico entero plasta vegetal no tenemos mucha y algas es que ni hay no? eso te iba a decir que algas no hay pero algas es muy fácil de pillar eh algas es dalalae ah yo tengo tengo dos las tengo que hacer tienes dos pues son seis y cuatro cuerdas no y no hay y no hay plasta vegetal hechas si yo creo que teníamos ¿no? o la bicasa si nueve nueve solo solo hay nueve ¿y cuántas se necesita para cada aleta? ¿para cada aleta cuánta plasta? cinco vale pues podemos hacer dos entonces por ahora no ah porque tú tienes una sí perdón sí pero lo que nos falta son algas algas falta ah algas también necesito de las normales hostia puta pues pilla pilla que para ahí tiene que haber mucho que va que va aquí no hay nada y me acaba de pegar un boca al tiburón hermano que me ha dejado tieso aquí no hay nada eh oye tenéis que acostumbraros a llenar esto tío es que lo malo claro es que cuando bebes ¿por qué fregáis? claro te quedas limitado ¿sabes? sí tío no puedes volver a llenarlo vale ok a ver voy a dejar el plástico guardado en verdad y vamos sin aleta a lo mejor no están exagerados pero que pasa que esto es subacuático o algo así a ver pues entiendo que es de buceo vaya puto spoiler que nos han hecho también te digo ¿por qué hay que hacerse eso? las aletas será porque hay mucho buceo en que momento te da una pista esto para hacerlo? no ninguno ha sido la gente que ha querido spoilear por los codores y ojo pues vamos a ver si dentro nos dan material y cosas para tener que hacer eso venga vamos vamos yo estoy ready voy a esperar voy a dejar la caña hasta aquí por ahora ah es verdad es que esto va para abajo si va para abajo pero como te metes abajo mira puedes ir por arriba también guillermo arriba primero ¿no? si espera que me he atascado ahí esto que coño eh tú hostia pero es una obra será que arriba no hay nadie está todo abajo o que? eh tiene toda la pinta tío vale eh ratatopo ratatopo vale viene a esto dios amaneciendo y todo eh segundito eh esperadme que voy ya estamos aquí arriba andale del edificio voy y me llevo esto ahí estamos venga estoy listo vale eh está ahí arriba ¿dónde? eh arriba el único arriba que existe posible pero por donde había entrado ah vale por las tablas y tal ¿qué ha hecho? ayer llegó un hombre que hablaba con muñecas sus ruidosos charras me parecían divertidos pero ¿quién ha pillado esa nota? atentos a la historia señores que vamos a perder el hilo eh que nos interesa tela pero por donde habéis tirado por arriba y todo el rollo habéis calado y eso ¿no? si parkureandose el joven que no espera a sus amigos ¿y tú estás esperando? yo espero me quedo aquí yo detrás de ti ¿por la grúa habéis ido? si por la grúa y pico a pico pues ya me he caído ¿un piquito? ¿verdad? si pico a pico tirorirum cuidao con los picos cuidao con los picos cuidao con los picos típico de de cateto máximo y luego os cajas ¿no? a ver si aquí estoy a la Bartela bueno a ver pelitos un puto nombre de mierda tú no 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 mira un nido de pájaros y esto para que es ¿eh? ratatopo vamos ¿estáis subiendo la grúa? eh para para guillén no escúchame esto 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 alto ¿no? pero no hay nada aquí arriba guillén ha tirado para arriba sin lootear a lo mejor no no hay nada sí sí he looteado una caja de cosas una caja de cosas sube más rápido el puto Andrés subiendo la escalera metiéndole patadas a ver un poco de vértigo eh esto no hay animación de escala ¿sabes lo que te digo? mírame Andrés mírame a ver parece que está nadando vale a ver aquí oh mira esto se abre una llave de la grúa hace falta me acabas de pegar hostia final parte 1 de 4 eh llave de la grúa llave de la grúa a ver aquí no hay que pillar la llave de la grúa Andrés que estará lo mejor más arriba o qué a ver aquí a ver perdona objeto sopa de verduras oh my dear lord nota ¿eh? objeto sopa de verduras parrilla eléctrica una nota caja hostia de todo ¿dónde? nene arriba arriba había una brotas vértigos y yo sí sí eh me dan ganas de tirarme abajo tío estoy zumbao zumbao estoy zumbao de esta altura si te tiras obviamente te matan ¿no? dicen que la el agua es como cemento ¿no? a esta altura no no fake news pero es que yo de pequeño me diría que no rollo pues digo bueno si es agua te sumeris y ya está claro no hay nada ¿eh? no hay no hay... me lo dijo Johanna tío me acuerdo que me lo explicó Johanna ¿el qué? se lo había explicado su padre no sé qué que si te tirabas al agua desde muchísima altura desde un avión que el agua era como el suelo básicamente para mí era rollo que te metías como si te tiraras de cabeza ¿no? que entrabas smooth no existe la física para Andrés ¿sabes? en plan ¿no? yo si me tiro de 200 metros cuando caigo como si me tiro de la piscina municipal ¿no? cabrón no es intuitivo no es fácil de entender pues aquí la pensaría porque te sumeres ¿no? me cago en... hostia puta me he cagado hostia y yo igual Guille creía a quien me mataba ¿eh? vale la grúa habrá que usarla para todos esos escombros tirarlos ahí ¿y qué? ¿y qué quieres? ¿dónde pillamos la llave de la grúa? a lo mejor está abajo ¿eh? a lo mejor hay que sumergirse y hacerse la parte de abajo subterránea y luego subes aquí ¿no? pues venga señores ok ¿por qué? sí, yo creo que sí hijo ehm... yo abro el camino ¡eh! no, ¡ay! ¡tirolina! hostia una tirolina hermano hay medusas aquí abajo guapo tú medusas eléctricas pero ¿y aquí para qué vienes tío? uy ¿qué pasa que te has caído? sí, yo me he caído yo es que no tengo la tirolina a ver 50 meters meters o una zip line no sé qué ah se dice meter ¿no? en realidad sí, claro 50 pinsles pinces señores hay que bucear sí, sí, vamos, vamos vámonos Andrés ¿y cómo se sabe si no te lo dice el chat? ¿cómo lo sabíais? porque cuando nos hemos metido... uy, parece raptur esto qué guapo mira, aquí respira aquí aquí respira en la burbuja sí, sí, por eso he sabido que hay que bajar esto lo utilizan muchos juegos y no entiendo dónde coño le ven la lógica física a esto de respirar con burbuja ¿no? porque hace así... te traga la pompa y es aire claro porque es sencillo, no pero... vale, vamos a buscar cosas por aquí ¿no? hostia, pero espera que... estas no te dejan pasar por ahí ¿no? señores, hay una G en la pared es de... ¿qué acaba de pasar? ¿por qué me tiembla todo? ah coño, que hay pinchos ahí ¿eh? cuidado cuidado Andrés, mirad así la puerta está cerrada desde el otro lado esto es para salir o algo esto tiene que ser la salida uff, unas aletitas serían la hostia unas aletitas ya... a ver, tampoco va a estar lento ¿eh? ¿dónde estáis por cierto? por aquí eh... tú has ido... las medusas no puedes ir ¿no? ¿dónde has ido tú Guille? me he metido en una pared en un hueco ¿esto qué es? subnautica ¿eh? por aquí, por aquí Juan ¿tú has visto una grúa Guille? es una G estamos en la G ah, en la G de la grúa, vale pero yo estoy por fuera, bajando por fuera del edificio bajando por fuera o sea, de la G tiramos para abajo ¿no? hay otra G ostia que me ahogo me ahogo mala decisión ¿eh? por favor es que he aguantado poco tío ¿pero estoy solo? a ver, ¿para dónde hay que...? vale, ¿para dónde has ido tú Guille? exactamente por eso que yo tampoco me entero Guille a ver, estoy abajo punto G vale, voy a pillar esta caja de aquí punto G punto G casco de obra por la puta cara punto G por aquí, por aquí no hay nada ¿eh Andrés? me he quedado pillado yo creo que por ahí no ¿eh? no me lo creo ¿en serio? ya estoy me lo creo vale ah mira, aquí hay algas precisamente coño vamos, píllala a tope Guille, ¿puedes volver donde está bajante tío, donde la grúa? no lo sé, voy a intentarlo venga, vamos bebo agua bebiendo agua debajo del agua, esto es raro abriendo la botella, ¿sabes? me recuerda ¿qué es eso? me recuerda al humor de Bob Esponja tío mira Andrés lo que me he puesto ¿qué? hostia ponte tú esto parece que has venido hace... borro de capitán ojo vale vale ¿dónde hay que ir? punto G eeehh eehh eehh dónde has las medusas dónde las medusas dónde las medusas estamos si pero no hay excusa aquí estoy pelitos ven ven aquí, mira Kevin Roldán ponte aquí la burbuja ¿te seguimos o qué? ¿tu sabes por dónde es? yo he bajado un poco de dónde hay cosas no hay que hacer coluna pero no hay que buscar la llave centro del otro venga, vamos vamos que va a seguir a Kevin no, perdón a Kevin que es el que más sabe por aquí vamonos Vale, entiendo por qué la gente dice que hace falta Leda, porque esto es todo grande Oye, las medusas te hacen daño, ¿eh? ¿Que sí? Hermano, pero un momento Esto no es falsísimo, ¿y la presión no te mata? Depende si te sigue o no te sigue La presión se siente siempre Que llegamos Mira, aquí pone G ¿Habrá que seguir toda la G o qué? Ah, pues seguro G de G Llave del gran almacén Hostia, puta, hace falta una llave aquí también ¿La misma de arriba? No, la del gran almacén, o sea, es distinta ¿Y la de arriba cómo se llamaba? De la grúa O sea, hay que entrar a alguna parte del edificio Que tenga oficinas o algo y pillar llaves Aquí abajo, señores, ¿voy a bajar más? Llaves Ah, que ha seguido bajando, espera, que pillo burbujas Sí, yo también, porque si no me ahogo, ¿eh? Arriba, arriba Creo que no se puede Guilla, ¿dónde has llegado? Nada, nada, subí, subí ¿Dónde están las medusas esas azules? Vamos Mira, Richard, a depth of 100 meters below ¿Qué? Mira, mira, por aquí, por la ventana esta yo creo Ah, ¿te veo? Yo me muero, tío Ah, pues no hay nadie, eh Cuidado, o sea, no hay nadie, no hay nada Sí, sí, yo también me voy a morir, cuidado Me cago en mi vida Es que, tío, no podemos entrar aquí sin bombona, yo creo, ¿eh? Sí, hay una interacción bombona Todos quieren conmigo Conmigo, ¿no? Estos flicados Todos quieren conmigo, estoy buenísimo, hermano Eh, señores, me muero por mongolo, tío Literalmente, ¿eh? ¿MM? Y yo, como sabemos, no había que poco indicado está esto, ¿eh? Se notaba que no lo íbamos a pasar un capítulo, tío Ya Sube arriba, sube aquí, a la derecha A la derecha A ver, un momento, Kevin Roldán, te sigo ¿A qué burbuja eres? Burbuja y te raro ¡Joder! Cazó 30.000 en la medusa Y yo imaginaos que el rap fuese hardcore, rollo, si te mueres, te has muerto, no puedes volver a jugar Mierdón de juego, en verdad Si te mueres, te has muerto Vale, ¿dónde habéis ido? Yo os he perdido, estoy solo A la derecha, jo ¿A la derecha? De delante a la derecha Que es la solución para todo Y va a este país ¿Al de delante a la derecha, dónde, tío? Nos morimos, nos morimos ¿Aquí Andrés hay que burbuja? Ay, justo ¿Dónde hay que...? Mira, Juan Voy a buscarte Pega un himno de fondo Ay, Dios mío Ven a buscarme que no sé dónde estoy Mira, ¿dónde hemos visto el punto G antes? Cruzando el edificio de enfrente Pero si ya hemos visto dos puntos G, ¿no? Claro, yo he visto el segundo punto G El de más de abajo Ah, vale Pues ya lo he perdido yo ahora, ¿eh? Señores, esto cuenta como subnótica prácticamente, ¿no? Juan, estoy aquí en el pasillo entre edificios, ¿me ves? Juan, Juan Pasillo entre edificios Juan, Juan Venimos a darte pichas Sube, sube Sube, sube ¿Me ves aquí arriba? Porque de vez en cuando hay terremoto o maremoto, me lo he dicho, ¿no? Izquierda, 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 ¿no? Ahí Vale, te veo ¿Qué te has dicho, Andrés? Tienes como un repito Hostia, yo me he venido sin comida, ¿eh? No, no, es que voy a empezar ahí lento No, no, perdón Tengo que volver al barco No, pero que nadar, nadar rápido Vamos, Juan, por aquí Arriba, subes ¿Seguro? Yo creo que no, ¿eh? Que también nadamos lento, ¿no? ¿No? Yo tengo tres filetes para cocinar Pero claro, aquí no habrá un abitro, ¿no? ¿Hacemos reset? Es que no vea, ¿eh? Qué complicado, porque nos indican un poco más Coño, pues para que te pierdas y te tire aquí tres horas en el edificio este Porque le falta contenido al juego, ¿no? Claro, como hay pocas islas Hijos de puta estos ¿Dónde, Guillén? Aquí, aquí, aquí Claro, pero aquí, aquí, ¿pa qué? Yo lo que quiero es respirar normal Eso es así, brother Eso es así, brother A ver, tío, en algún lado tiene que haber algo, ¿no? Estamos aquí haciendo el puto moño A ver, de todas formas, estamos En el segundo edificio ¿Por qué no estamos mirando por el primero? Primero Vale Hay dos edificios, estamos como mirando más el de más allá Pero un momento, es que también te digo una cosa Las G que hay por ahí escritas Tienen que sepa algo Entiendo que eso será el indicador La G De Gier, ¿no? No, no, la G de... Sí, de Gier, efectivamente La G de manzana ¿Qué digo? Hostia, pero qué cojones Qué injusto Acabo de llegar ¿A dónde? Al barco Y estaba el tiburón cargándose de una cosa Y se la ha cargado Hostia puta ¿Me voy a ahogar? Es probable, ¿eh? Yo subí arriba Es que, tío, tenemos que pescar y todo ¿Dónde hay para respirar, por favor? Vale, estoy bien, estoy bien ¿Podemos plantearnos la opción realistamente De hacernos las aletas? Hostia Sí, sí, lo veo completamente ¿Qué? Lo veo completamente Sí, lo veo completamente, chiquichichas Vale Yo estoy aquí bien Recupero vida poquito a poco Yo me voy a recuperar tranquilo No tengo prisa Tiene que ser por donde la G Tienen para unas aletas o dos incluso Vale, haced dos aletas, así podéis Señores, nota Voy en ello, voy a ello, perdón ¿Habéis escuchado la nota? Mira, escucha A ver si existe algo de por donde que hay ¿No tenemos plástico? Somos tontos, que diga Hermano Baja, baja rápido Sí, ¿dónde es? Espera, espera Pero cuidado Espera, esperate Espera, sí Vale, ahí voy a respirar Yo voy a respirar ¿Dónde es, Guille? Sube para arriba Y busca unas medusas Que tienen un foco de luz Habla más bajito, Guille Vale Voy a hablar así A partir de ahora, vale Unas medusas que tiene ¡Ah, míralas! Aquí también hace falta algas Tenemos que cruzar Vale Las medusas te indican el camino Entonces Claro Claro Eres tonto Sí, sí ¡Ah! Y las que se abren Mira, ¿me ves o no me ves? No, no te veo Espérate No Me he equivocado No tenía que verlo No hay excusas No hay excusas Hasta decir también En las medusas Versace Estoy en las medusas gordas Brillantes Que no te dejan pasar Por un tubo ¿Sabes lo que te digo? Vale, pues Arriba Ahí arriba estoy yo justo Arriba estás tú justo Espérate Unas medusas que se abren Y se mueven Y se bajan Mira, sube, sube ¿Ves unas medusas que bajan? Sube, sube ¿Ves unas medusas que bajan? Las medusas rosas Aquí la barrera Date la vuelta a la izquierda Date la vuelta a la izquierda Sí, sí, sí Vale, vale, vale Boom Oh, aquí pone G también Alright Pero vamos a esperar al Andrés, ¿no? Sí, claro, claro Pero vos ¿Otro vais bien de comida y todo? No Yo sí Yo tengo tres filetes crudos, Tibor Adiós, me he comido uno Tengo dos Ahí, ahí Tú tienes una sopa Tú tienes una sopa y todo Hijo de puta Joder ¿Me quieres? Yo perdón Que estoy pescando un segundillo Porque estoy fatal de comida Mira cómo huele Mira, mira, mira Voy ya pa' allá, ¿eh? ¿Me la puedo comer yo? A ver, en verdad voy bien Voy a beber mejor A ver cómo huele la sopa Vale Huele, huele ¿Huele? Huele a coñazo Toma Vale, Andrés, ¿cuánto te queda? ¿A mí? No, a Andrés Sí, Andrés, ¿cuánto te queda? 7,5 segundos Vale 6 5 Mierda, le acabo de liar Se ha ido la explosión Ahí arriba Tiene que la explosión de Mortaled y Filemon Venga, voy a cocinar este mepiro Vale, Andrés Cuando vengas Ves donde las medusas gordas Sam Sam Y luego a unas que suben y bajan No, Guille, explícaselo tú Sam Sí, voy Lo que ha dicho Andrés Y yo ¿Qué? ¿Estás bajando, tío? Eh... No, pero ya voy Venga, que ya voy Cuando bajes Fújate en la pared Yo creo que es justo en la que bajamos nosotros Unas medusas Como de colorito Moradito Nunca pasé Moradito Venga, ya estoy... Guille, sube, Guille, sube que hay un bicho ¿Cómo? ¿Dónde hay un bicho, cabrón? ¿Hay un pescado de buscado a Nemo De esto que tiene una lintera en la cabeza? ¿A dónde? Tía Cabrón Ah Una... ¿Qué me habéis dicho que busque, tío? Unas medusas en la pared Que suben Como que se separan Y se juntan Unas medusas He dicho Monsters Mira aquí, Andrés Va a salir Ayuda, Guille El hijo de puta Viene a lootear, cabrón Me cago en su puta madre Guille, ponte esto Ponte esto Ponte a ver Cómo queda A ver A ver Guille, ¿qué tengo que bajar? ¿Por donde estábamos bajando antes? Sí, pero no tienes que bajar mucho Las medusas Y yo, ¿no es más fácil ir a por él, yo creo? En plan, sí, además está todo cerca Sí, pero no me has dejado Es que ahora entiendo por la noche Y yo, qué bonito es esto, eh Andrés, ven, por favor Que me va a venir el tiburón ¿Dónde estás? Estoy... Por abajo Bastante por abajo No, no, no ¿Dónde la segunda G que vimos? No, no, no Tienes que subir Tienes que subir Vale ¿Sabes el túnel Que está tapado por unas medusas Que no nos dejan pasar? Sí, claro Pues vete a ese túnel Mira hacia arriba Y verás a seis medusas Subiendo y bajando Por ahí es Me van a matar Me van a matar el tiburón Yo no me lo puedo creer Subiendo y bajando A ver Hostia puta ¿Qué, tú? Que no estoy muerto de milagro, tú Oh, hermano Me he comido la sopa Si no te lo he dejado No, no, no Tengo que recuperar vida normal ¿Orgánicamente? Un momentillo Que estoy cogiendo alga Porque es que ahora se ve muy bien Venga, Andrés, tío Pero te ha quedado claro, Andrés, ¿o no? Sí, sí Solo que yo no veo las medusas Que suben y bajan Como dices Sí, coño Vamos a ver Las medusas que están en el túnel Solo tienes que mirar hacia arriba Y verás A seis medusas más Del mismo tipo Subiendo y bajando Sí, más fácil Delante de una pared Del mismo tipo Hay un foco gigante Hay un foco gigante Que las alumbra y se apaga Vale, sí, lo veo, lo veo Sí, sí Ah, vale, sí ¿Y qué hago? ¿Me meto por ahí? Sí, sí Porque se abren y se cierran Y cuando se abran Pasan por el medio Vamos, pelitos Vamos para adentro Espera, espera, espera Es que me ahogo Aquí, aquí hay para respirar Aquí Te pasaste ya el Starfield Esto, ¿eh? Perdón Es que Guille no lo sabía Estoy aquí cogiendo aire Yo venga, ya subo Aquí no hay nada, no No, hay que ir por abajo, Guille Necesitas cuatro piezas de foco, pone Sí, pero habrá que ir a montarlo, ¿no? Vale Entra, entra, corre Entra, entra Y aquí el ascenso Pero, ¿y dónde me puedo respirar? Que no tengo respiración Aquí, aquí, aquí Aquí hay pechada de cosas, Andrés Para respirar por todos lados Por aquí podemos respirar Vale, vale, vale Por favor, algo de... No, estoy bien en verdad Pero es que me haría falta... Cuidado, mira Esos peces, cuidado, ¿eh? ¿Qué peces? ¿Todos tenéis machete? Sí Sí Vale Vení, vení Vení aquí Con el machete, los tres Vení aquí, vení aquí Voy, voy Con el machete, vamos Los tres contra el pez Que está en esta habitación, ¿vale? No lo zumbamos, ¿no? Venga, vale ¿Andrés? Sí, aquí estoy ¿En qué habitación? Aquí abajo En esta Vamos ¿Lo veis, no? ¿Pero qué? No, pero ¿qué coño hacéis? Estoy dando, ¿eh? Os voy a adentrar vosotros, ¿eh? Mucho cuidado, por favor Vale, muerto Bien, buena, 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 buena Buena, buena, buena Y esto da comida y cosas Venga Es un rape, sí Eso es un rap, tío Eso es un rape, tío Esto es un rape del río Esto es un rape del río Me meto y no me hundo Son dos peces Aquí no hay nada, ¿no? Pero aquí tiene que estar Alguna llave seguro Esto es rap, psicología Esto es rap, psicología ¿La habéis visto, la llave? No Vale Os habéis dejado una nota Dios, no me lo digas, tío Que no me quiero dejar nada del lore, ¿eh? Brodero Sin lore, este juego, nada Total Nada, vale De las mejores cosas de este juego Es su narrativa, tío ¿Qué coño vas? Que todo te lo cuentan mediante notas Vale Seguimos mirando las demás habitaciones, ¿no? Pez, pez Rape topo Vamos Cuidado a los nenitos Me habéis pegado un putísimo hachazo Cabeza de rape Cabeza de rape, pieza de foco Señores, me acabo de morir No me lo digas ¿En serio? Claro, me habéis metido un hachazo de la hostia ¿Quién así? Que me ahogo Vale, aquí va Ufa Apunto Vale Andrés, llevo rápido aquí, ¿vale? Vale ¿De qué os reís? Ay, no lo sé, tío Voy a beber agua debajo del agua Como de camino Me venga el tiburón y me muerda El puto es Sería un esco Sería una esco Cabeza por la cara, tío Eh, literalmente punto G, eh ¿Qué coño hago? ¿Dónde estoy, Guillem? Ups ¿Quién se ha caído? Como el cola, cazo Escúchame, vale Joder, que agobio de sitio, eh De verdad Te llevo para la cama, Guillem Mi sueño Ahí está Te llevo para la cama Con la cara, eh Podría ser perfecto Vale, llenamos esto de agua potable Potable water Potable water ¿Qué? Parrilla eléctrica, Dios Guapísimo Rata topo Andrés, sigue mirando por ahí A ver si encuentro algo interesante Vale, vale, vale Yo creo que ya es para arriba, ¿no? Por aquí Tiene pinta, no sé Es más Es más cómodo, eh El Guillermo que tiene más pavo que pavón, tío Sí, sí De repente Ahora no, veis Ahora no, veis Ahora no, veis Yo llevo dos piezas de foco, de esto Vale, son cuatro, ¿no? Son cuatro Agárralo el lapiz, chocado Son cuatro Ah, mira, estamos al lado de Guine, por favor, que se cargue el chalinizador, hijo de puta Me he pegado una hostia Son cuatro Agárralo el lapiz, chocado Son cuatro Estos guapos el tema, en verdad, eh Intentando hacerse el rapero Pero esto es ridículo Bueno, esto es un temita en el grito Son cuatro Agárralo el lapiz, chocado Lo sube a YouTube, eh, te orgulloso Vale El tío todo automotivo ahí Con la cara de flipao Son cuatro Agárralo el lapiz, chocado Con todo el tonito Todo el tonito De hacerse lo interesante Agárralo el lapiz, chocado Los pies son chulos, eh Esa mierda canción Agárralo el lapiz, chocado El gato todo rayado Me ha dado hipo, no me lo puedo creer, tío Tío amargao ya para todo lo que queda Vaya pavo, tío El gato en plan ¿Por qué me tocas los genitales? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tocas los genitales, eh? El puto gato Todo formal y todo Todo formal, el gato ¿Por qué me toca usted los genitales? Caballero Es que el temito no lo hago Son cuatro Agárralo el lapiz, chocado Con el típico tonito que pone Relsby cuando rapea, tío A mí me estaba recordando si te han ganado, tío Vale, yo estoy ya Vámonos, Guille Venga, let's go Vale, Andrés, ¿has pillado las cuatro piezas del foco? Son cuatro Son cuatro piezas del foco Son cuatro Me falta una No sé dónde estará Tiene que estar abajo, yo creo, la otra, eh Había dos arriba y dos abajo, seguramente ¿Sigues en el mismo sitio? No, no En plan, he subido la parte de arriba Que había un montón de habitaciones Las he estado investigando Y solo he visto dos focos más Más el que hemos pillado abajo Tres Y nos falta uno Porque son cuatro ¡Ah! Lo acabo de tener la pincha, el gato Pero, ¿y dónde estás? Sí, que sí Arriba Ya, voy a bajar, voy a bajar Vale, yo estoy donde hemos estado Antes de donde hemos matado los peces Hostia, vaya ataque de risa Estoy sudado como un fucking baby Tabla, chatarra ¿Los bebés sudan, tío? Los bebés sudan, buena pregunta, eh ¿Un bebé suda? Sí, sí Un bebé sudará ¡Hombre, sí! ¡El foquito! Lo tenemos Cabrón, ¿dónde estabas? ¿Ah? Secreto de estado ¿Cuántos tenemos? Cuatro, cuatro ya A ver si son cuatro Son cuatro Me ajogo, me ajogo literal Me arregla, pincha el gato Sudan como cerdillos La puta compasión, eh Aquí está, ahí Comió un milón Ha parecido todo feo Vale, ¿dónde se pone lo del foco, Andrés? Vámonos, vamos a ponerlo Justo aquí, mirad En el puente de abajo ¿Dónde? Claro, claro, claro Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¿La habéis puesto ya? Cuatro ¿La habéis puesto ya? Abajo, aquí, aquí Si os no os dais cuenta Que son cuatro ¡Ay, se quitan! Son cuatro Guapísimo A ver, izquierda o dereita ¿El tiburón? ¿El tiburón, señores? ¿El tiburón qué hace aquí? No sé, pues en su casa, cabrón ¿Qué hace aquí? A ver, lo dices tú Que está aquí metido por la cara Cubrirme, cubrirme Que me mata Eh, vaya puta locura, eh Me acaba de reventar, eh Señores, me acaba de reventar Me ha matado No me lo puedo creer Vale, vale Me ha matado No me ha descubierto Me ha matado Es vuestra culpa Joder Es vuestra culpa Lo dice mientras está muerto ahí Para tormentarnos el cadáver Vale, voy yo a llevarte Vale, que André Por lo que veo No tiene ganas de llevarte No, no Es que yo estoy tonkao Tonkao Estoy tonkao Vale ¿Te llevo, Guille? Sí, por favor No voy a mirar mucho Pero voy a mirar un poco Literalmente Estamos tratándome En pasaros en este juego O sea, estamos haciendo Más capítulos de esto Que del WoW, chaval Literal, eh La verdad que la gente No mentía Cuando dijo que le habían Metido contenido No, no Que basto, eh ¿Cuánto vale este juego? ¿20 euros? Hijo de puta Ni puta idea A mí me lo han regalado Un noto Te lo compré yo, Guille Ni me acuerdo Pues claro, monstruo Sí, pero te lo compré ¿Hace cuánto? ¿Cinco años? Ya ves Hace pecho ¿Cinco o son cuatro? ¿Cinco o son cuatro? Guille, ¿en serio? ¡Hostia, qué cojones! Puto beso en la boca, tío ¿Os podéis leer? ¿Lo puedo grabar? ¡Eh, eh, eh! ¡Vaya, bro! ¡Por favor, que no! Hostia, que tiene mucho Hermano, parece que habían dos Vaya ruido ¿Puedes arreglar, Guille? ¿Puedes arreglar? No Venga, pues cuando Me has quitao todo el puto agua Ah, no, lo tengo yo Eh, vámonos Por favor, comida ¿Comida? ¿Tienes comida, aparte? No, vamos a tener que pescar Rápidamente, no me parece a mí Vamos a pescar rápido Pescate cuatro Agarre la picheta A ver si puede Dos partidos para mí Fleshas de metal Nosotros teníamos arco Ya dejamos de tenerlo, ¿no? Sí, hermano Nos hemos fundido Yo hablé con ella Y ella me dijo Son cuatro Agarre la picheta Venga, vení, ¿o qué? Espera, coño Yo estoy pillando pescado Yo te he dejado ahí Cocinándose Lo habrás pillado, ¿no? Guille, ¿puedes arreglar el suelo Que acaba de morder el tiburón, por favor? Sí, repítelo más veces A ver si así Si lo hago Sí, sí, por favor Adiós Tía puta, coño Que esto tiene clavos Me acabo de cagar Vale ¿Y qué pasa? Que aquí no puedo pasar Pero, hermano ¿Por qué haces terror? ¿Cómo se repara, tú? Ah, tú Tú Es que me estoy imaginando El típico edicto cutre Del vídeo del Rubial Diciendo Ella me dijo Eres un crack Y yo le dije Son cuatro Y que ahí corte el clip, ¿sabes? Hermano, ¿dónde está el plástico? He pillado un zapato ¿Puedo agarrar la picha al gato? Yo te he pisado Vale, ya tengo pescadito Pero no hay plástico No puedo reparar el suelo Tu plan, a la verga ¿Que no hay plástico? ¿Cómo no hay plástico, tío? No, no hay Nada de nada Sí, que hay yo, cabrón Qué lío, puta Este baúl, Guille, este De la esquina Qué hijo de puta, tú ¡Huyo! ¡Huyo! Vale, me como cuatro pollas Y vamos para allá, Andrés Vale ¿Come algo? Sí, Guille, hay pescado para los dos Voy a seguir pescando, de hecho ¿Seguro? Sí, tengo yo Uno encima Y cuatro cocinando O sea, tú, Guille Tienes una caña de pescado ¿Por qué lo pescas? ¿Cómo reparo? ¿Cómo es para reparar, tú? Oh, clic izquierdo, ¿no? No, solo pone 30% de salud Dale varias veces Andrés, ¿cómo se repara? Tienes que tener los materiales Y poner clic derecho en el martillo Y abajo el todo Reparar Ah, bro Broder Esto es así, broder Vale Ya tengo un montón de puto pescado Entiendo yo que esto ya vale, ¿no? Ya me moriré Vale, Guille Yo eso lo veo medio arregladito, eh Pone 80 de salud Pero no me deja ponerle mal Guille, ¿por qué no tendrás más materiales? Coño, hermano Tengo mil ¿Mil? Vale Toma, Guille Bueno, no, espérate Tómalo Hostia, lo mal que me va el juego ¿Qué? A mí también me va a regular, eh O sea, es flipante Toma, Guille, comete esto Comete esto Ahí va ¿La vida se cura poco a poco? La vida se cura tras muchos palos La vida se cura Se regenera la vida, sí Con el tiempo se regenera Pero es muy lento, Andrés Se regenera muy lento Cuanta más hambre y más sed tiene Más rápido se regenera Vale Más sed, no, menos sed, ¿no? Oye, ¿podéis aligerar un poquitillo? Sí, espera Es que es lo que tarda La puta mierda de la parrilla esta En cocinar, tío Estaría bien tener dos parrillas Que en eso no me voy a empanar Contra eso Contra más hambre tiene Contra más saciado está Más se te cura la vida, tío Tese, tese Tese Contra más tal Más te se cura Yo creo que podemos hacernos Vale, pillamos este pescado, Guille Y nos vamos ¿Tú cómo vas de hambre? Voy a hacer otra parrilla ahora mismo ¿Qué te parece lo que te digo, tío? Eh, pues la verdad que de puta madre, tío La verdad que deberíamos haber hecho otra parrilla Al principio de la puta serie Y lo estamos haciendo ahora, tú ¿Y ahora qué? Ah, que voy a hacer otra parrilla Tardan mucho en hacerla, Guille No Sí ¿Los clavos cómo se hacen? No, ya está, ya está Déjalo, Guille, Guille Toma, cómete ¿Por aquí? ¿Cómo vas de hambre, Guille? Para Un, dos, tres Tío, creo que me he liado, ¿no? Hostia, me he colado Ya está, ya tengo la parrilla hecha Vale Llave del gran almacén ¡Qué grande el puto Andrés! Perdón Bueno, ahora venís para acá Yo espero aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Pillala, pillala No, es que no quería avanzar, tío Lo que pasa es que Se ha hecho de noche Y ya no sé ni me voy a ir ¿Dónde está? Se ha cargado la esquina No se ha cargado la salinizadora De milagro, eh, Guille Hostia En verdad triunfada Vale Venga, Guille Yo me iba ya, eh Sí Voy a dejar los materiales que he cogido Vámonos Vamos, Andrés De lujazo, tío Aquí estoy ¿Dónde era? Por donde el túnel Por donde el túnel de la medusa Sí, sí, seguid por ese túnel que vaya a ver Y veas la de loot que hay aquí Si me da otra estoy fuera, eh Guille, puede... Hostia, aquí corresponde Esto te da un escudo Me puedo morir, eh Literal No me lo puedo creer, tío No, que no te siga, por favor Vale, a ver Me ahogo Andrés, ¿dónde hay para respirar aquí, por favor? Busca, busca Busca, busca En vez de decírmelo Boca, boca Es un perro, eh Es que no te sé decir, la verdad Aquí va a arcenas, hermano No me ha llegado No, Guille, digo avanzando un poquito ¿Sabes? Ya está, ya está Me cago en la puta que parió ¿No has cogido la nota, Andrés? No, no, era para que la cogieseis vosotros conmigo Pero... ¡Ah, es que estos son pinchos! Ah, pero esa es otra nota, hostia, de puta madre, porque me habías saltado Cuidado, cuidado, Guille, estos son pinchos, eh Sí, sí Cuidado, que ha dado mucho Hay que pasar así agachado Toma, ¿quieres comer? Guille, cómete esta ¿Quieres comer? Cómete esta Señores, la historia, ¿os está gustando? Brutal, ¿no? Me están cantando, tío Tiene drama y tiene intensidad Esto es la polla Vale, por aquí, ¿no, Guille? Supongo, yo estoy yendo sin tren y putines, eh Sí, pero va bien Hay que seguir el cable este, quizás Es más... Es donde veis los huecos, tío Sí, estamos, 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 eh Yo estoy esperando aquí al lado de otra mesa ¿Qué hay clavos? Es por aquí El extra que tiene de agua de que es, no sé Cuidado con ese cable, Guille, cuidado con ese cable Vale, es que no me baja la seda ahora, ¿no? Hostia, vaya churro What's up? ¡Ay, que viene! ¿Dónde va? Y se regenera el cable, es de todo falso ¿Vale? Dale, Guille, que son cuatro Dale, Guille, que son cuatro El cable, el cable, por favor, Guille, no me joda Estamos haciendo lo de saltar los cables, Andrés Au, ¿qué pasa? ¿Lo de saltar los cables? Lo de saltar los cables Lo de saltar los cables, tío ¿Qué cojones estás diciendo? Es que no me acuerdo qué es lo de saltar los cables Ah, te refieres de pincho y tal, ¿no? Claro, coño Sí, sí, ya Dios, esto es normal que vaya tan mal Esto es normal que vaya tan mal Guille, a mí también me va mal Guille, me lo paso con mis amigos Cuidado con el cablecito ¡Hostia, esto! ¡Guille! Uy, creí que no moríamos, tío Te lo juro, pero no era ya hostela Ahora sí Este tío es tonto, tío Este tío es tonto, este tío es tonto No, te has muerto ¿En serio? ¡No, cabrones! ¿Qué te llevo? ¡Hostia! Pues voy a acabar la nota, ¿vale? No te puedo creer, Juan Es que como eres tan paquete, tío ¿Por qué coño lo leo de repente ahora Como si me estuviera enterando de la historia? Es que Guille se va a morir volviendo, tío Por la puta fortaleza de Sen esta, tío Es que tal cual, ¿no? Pero ¿dónde estoy? Estoy aquí Sí, la verdad que ¡Mira, mira! ¡Estáis aquí! Os veo Guille, ¿por qué has hecho eso, cabrón? Pero yo no he hecho nada, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Has dicho? Ahora sí ¡Pum! Me vieron una madera con pinche y me matas Te juro Que mi intención no era joder Dios mío, aquí al lado Andrés, hazte tú la danción esta Bueno, ya tiene la llave del almacén Con esa llave podemos ir al otro lado Claro Hermano, tengo que cerrar el Chrome Kevin, creo que es por aquí, ¿eh? Kevin Lo que pasa es que de aquí no sé pa' dónde hay que saltar Es que aquí hay una G Pero ¿y de aquí pa' dónde? Es que, tío, el tema se nos ha hecho de noche, tú Y yo, Andrés Hecho de menos cuando Hablaba con la Z Sí, tío Lo sabía Ah, mira, allí hay otra de estatua Por aquí es Es que lo dejaste de hacer en verdad ¿Por qué? No sé, de repente maduré, supongo Y ya es por aquí, ¿eh? La gente que CCA es inmadura Inmadura es por naturaleza Y por aquí a lo mejor salimos pa'l barco o lo que sea, ¿no? Espero, tío Esto me va a faltar, tú ¿Te va mal? Ah, mira, abre, abre ¿Estás viendo lo de Andrejo? ¿Os acordáis? Esto es donde vinimos Pero no, pero eso es dejarme verlo por lo menos, cabrones Eh, Juan Acabamos de abrir la puerta Por la que ¿Te acuerdas que vinimos por fuera? Dijimos Por aquí se saldrá Pues esta puerta es Vale, vale Esta puerta es Pero Guille, llévame a la cama Sí Sube, sube, Guille Vamos a apagar la cama Ciburón No, por favor No, por favor Pero, ¿y la cama pa'lá dónde está? Llévame a la cama, por favor ¿Para allá? O pa'lá Pa'lá, ¿eh? Sí, allí está En el cole llamaron un día a mis padres pa' echarle la bronca Porque yo hablaba mucho con la Z En tu cole yo soy gilipollas, ¿no? ¿Qué es la Z? Ah, con la Z Hablaba con la Z Hola, hola Aquí estoy Ah, con la Z A ver, Norma Hablaba con la Z ¡Ey yo el tiburón, cabrones! ¡Que se caiga el motor! No me lo puedo creer, tío Como estáis tan cuajados Hermano, porque hay que dar toda la puta vuelta Porque no se puede pasar con el motor Con la mierda de barco este Os lo dije Que había pocos sitios Os lo dije Yo estuve avisando todo este tiempo Ahí dije Y yo reparamos esto ya Y hacemos otro motor Porque si no, esto es una liada, vaya Esto es una puta liada, tío Seguro que se nota la velocidad, ¿va? Se nota Sí, sí, se nota Poco, pero se nota Poco, prácticamente nada Os lo dije Pues avisea a estos higueputas De que Voy a romper la barquita Escúchame Voy a meter un tornillo arriba Bien, te sale, tío Bisagra y tornillo Cristal Biocombustible Tiene Le voy a meter más Porque me sale a mí de la punta El nabo El biocombustible Es que, tío Las cosas hay que hacerlas bien, tío Todo el puto suelo tendría que ser de metal Lo que pasa es que somos unos pagos Que no queremos farmear metal, tío Pues sí, eso es verdad Eso es así Si el suelo fuera Si los bordes fueran de metal Nunca nos moriríamos O sea, nunca nos moriríamos Nunca se calgaría Venga, señores Que si nos vamos de aquí El tiburón no muerde Vámonos, vámonos Seguimos avanzando Es que mientras estemos aquí El tiburón viene Si estamos allí No viene para acá Let's go Let's go Episodio final Ahora sí que sí De verdad María, dejadme ver los niños, por favor Viene el tiburón, señores Viene el tiburón, aviso El tiburón Te la llevo Tío, no tenemos espacio En el otro lado ¿Quién ha pillado dos pescados? Porque son necesarios Yo tengo, yo tengo Pues dame algo, por favor Que le pegue dos pescados Aunque sea Venga, vámonos, vámonos Vámonos de aquí Vámonos, vámonos Hermano, lo he tirado al agua No me socas Sara, socas ¡Eh! Tengo el tiburón muerto ¿Muerto de verdad? Grande, grande, grande Grande, grande, grande Grande, grande Vámonos, vámonos Vámonos Ponemos carne Vámonos ¿Sabría que pillarlo, no? No, no, no hay que tapar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, guille! ¡Vamos, vamos, André! Ahora es que no hay tiburón ¡Corre! ¿A dónde? A avanzar, corre ¡Ah, voy, voy, voy! Este juego es eterno, ¿no? Y yo me he comprado todo el FIFA Es que necesito comer O sea, yo no puedo avanzar Porque necesito comer, tí ¡Eh, eh, eh! ¡André, que guille tiene comida! Sí, os llevo comida Vale, perfecto Yo tengo COVID ¡Hostia! ¡Oye, oye! ¡Hostia! ¡Oye, oa! Solo respiro Solo respiro El aire que me da Eh, mira Eh, aquí está el cofre Mira, este es Messi Vale, entiendo O sea, hay que entrar Por el boquete de arriba Mentira Esto está Dame de comer, por favor, guille Abre la boquilla Mmm, yummy, yummy Tengo a los dos, ¿vale? Yummy, yummy Ya, me como esto un poquito Y te doy el otro Toma, el otro va a ti Esto se come, ¿no? Seta de caverna Andrés, vente, porfa Voy pa' allá, voy Voy pa' allá, voy García Lorca Por aquí ¿Cómo se llamaba Cuando usabas El recurso literario Que era Repetir la palabra Al principio y al final? Aliteración No Por la cara Este nada más Que se acuerda De eso Del colegio Y lo repite Eres la persona Que más ha dicho literación No me pegas Por favor, guille Que me mata, tío Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Anáfora Fimosi Andorra Repetición Paralelismo Anacliposis Bilismo Anadiplosis Balanitis Capicúa Polipalabro Smegma Rajoy Cachivache Cachivache Persepopeya Poquito Anoplasma Osasuna Anaguerra Bombardear Stepmom Pesoe Polispol Farlopa Folagor Benalmadena Rodolfo Zarigüella Feminismo Marroquí Rodolfo Cabeza huevo Cojones Vale, gracias por la ayuda, señores Como siempre Vale André ¿Va a venir o qué? Sí, 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 estoy Sí, 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 estoy Sí, 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 estoy Escucha, 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 tío Escucha ¿Qué? Sí, 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 estoy Sí, 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 estoy Sí, 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 estoy 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 Vale Aquí estamos Vamos a entender el dibujo Vamos a entender el dibujo Es que no puedo gritar mucho, tío Nosotros hemos bajado Que ahora vamos muy flojos Sí, un poco, tío, verdad ¿Estáis hablando flojos o os tengo flojos, tío? Espérate, Andrés Que aquí ya está hablando A 40 decibelios Por debajo del nivel del mar Y hay que escucharle A ver, aquí ya habla Esto se supone ¡Oh! Qué gracia me hace dar por el culo, es increíble Nosotros estamos aquí En donde el cofre rojo Este es el edificio en el que estamos Y estamos metidos Estamos donde acaba Donde el circulito azul, vamos Tenemos que bajar al túnel de abajo Y nosotros estamos aquí A ver, una pregunta ¿Quién te pega? ¿Quién te pega? ¿Qué ha pasado? No me pegues, hermano ¿Dónde estáis? Ah, no Se ha colado uno aquí Una pregunta, por favor ¿Dónde estáis? En la salida ¿Qué salida? ¿Quién se ha colado aquí? ¿Alguien me ha pegado? ¿Os habéis metido en las medusas que se abrieron? Andrés, al final del camino Andrés, la puerta que tú has abierto Con la llave Me has dicho ¿Te acuerdas la puerta que hemos dicho por aquí en la salida? Ahí estamos, literalmente Eso no la he abierto con la llave Eso la he abierto Porque se ha abierto Ah, vale Pero ¿y por dónde estaba eso, tío? Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Espera, vamos para acá No me acuerdo ¿Puedo hacer una cosa, tío? En un momento a las medusas, porfa Sí, aquí estoy Mira, Andrés, a otra vuelta ¿Dónde? ¿Arriba? A la izquierda A la derecha, coño A la derecha Captura el juego a 49 FPS Tú estás gilipollas, tío De la cabeza Escucha, escucha Guille, que te he perdido ¿Dónde estás? ¿Has tirado para abajo? No ¿Dónde el túnel? Aquí Gírate Espera, gírate No te veo Estoy abajo Y va peor así Por la cara ¿Abajo dónde, tú? Trae, trae a Andrés Para la guille Sí, sí, tráeme No, pero sí es que vas a home Ah, perdona, pero cállate Otra vez Estoy a la medusa, Guille Te tengo que seguir, por favor ¿Dónde, Guille? A ver, hermano Pero Andrés Para el túnel Todo el mundo al medio del túnel Que parece una Una excursión de malitos Vale, aquí estamos En medio del túnel En medio del túnel Aquí estoy O sea, me meto en el túnel No, aquí estás, vale Venga, rápido Te sigo, Kevin Vamos a respirar aquí un momento Todo el mundo y partimos Vaya ano, tú Vaya ano, ano Aquí estamos Ah, vale Sí, aquí eres Para abajo, por aquí Para abajo, por aquí Para abajo, por aquí ¿Para abajo por dónde? ¿Y esto qué significa? ¿Verdad? Esto es lo que habéis visto, ¿no? Que pone un cipro azul y no sé qué Guille, Guille, un momento Hemos abierto eso y no vamos a explorarlo Por ahí hay un montón de gés Por ahí tiene que ser algo No, no, Juan De ahí venimos Ah, perdonadme Venga, ¿por dónde vamos? Estaba dormía Qué puto malito tú Mira, un momento Escuchadme Nosotros lo que tenemos ahora Es la llave del almacén Eso es lo que cabrí Claro Y la llave del almacén Era en el otro lado, ¿no? ¿O no? Era para abajo, era para abajo Lo ha dicho el Guille, ¿verdad? Era para abajo Para abajo, sí, sí Exacto Mira, por ahí, por ahí Por donde se puede respirar Por ahí, por ahí Era la segunda puerta que vimos Que dijimos La delante era la grúa Ahí está Ahí está Let's go malitos here Por aquí, ¿por dónde la G? Por aquí, Guille Por aquí, por aquí Por aquí Ah, mira, aquí había aire Aquí, aquí, aquí Vale, vale Para, para, para No Ay, perdona Qué cagada No la he visto abrirse Ya no tengo ganas de jugar Esto que es un aspirador Aquí por la cara Pero todavía no entiendo la G Te lo juro Ya yo tampoco ¿La G de qué es? Ah, socorro Dale, dale, Guille, cabrón Se ha cagado, tío Está muerto Muerto Llevo comida, eh Bastante Aquí se respira, aquí se respira Aquí puse en respirar No, ¿cómo se dice eso, Guille? Eh, puse, puse Puse Puse, puse Seguimos para abajo Puse, puse Hay que bajar, Andre Hay que bajar, Andre Son cuatro Ayuda, por favor Salud Vale Por aquí se puede ir Y por aquí abajo se podrá ir Por aquí, mira, el túnel Que no tenía entrada Let's go Hermano, hay rapture A ver, hay que admitir Hay que admitir Que está currado, eh Hay que admitir que El diseño nivel está guay, eh Vale, aquí hay mil cosas Aquí hay Yo diría que dos mil Aquí estará la llave de la ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Tío! Un tiburón martillo ¿Qué puto es esto? Hermano ¿Qué martillo, Andre? ¿Esto es un boss? Sí, sí, sí ¡Es un boss! Y como lo matamos ¡Oh, tío! ¿Le podemos pegar? Hermano, pega con la frente Como yo Señores, nos hagamos Es martillo, ¿no? Es tiburón martillo, ¿no? ¿No crees? Nos hagamos, cipote Se ha pirao, eh ¿Cómo se va a pira? ¿Hola? ¡Ha entrado por el otro lado! ¡El pelitos! ¡No! ¡Pegadle! Que me come Pero si no tiene hitbox Esta mierda Claro, claro Hostia, me acaba de dar una hostia Que me... Que me... Que me... Que me ahogo Andrés, ven aquí Que ahí va a respirar por todos lados ¿Qué haces? Ya, pero es que el tío Te empuja como un toro, eh ¡Uf! ¡Ah! Hay que tirarle los barriles Guille, Guille Hay que tirarle los barriles encima O algo, ¿no? ¿Qué barriles? Guille ha podido agarrar un barr... Mira, ahora se lo tira ¿No? Ahora que se ha quedado medio tonto O algo así Lo típico ¡Ah! Mira Yo creo que tienes que hacer Que se lo choque ¿Que se lo choque? En plan Que se choque de cabeza Contra el barrio ¿No? Algo así Vale Algo así ¿Se podrá colocar aquí En la columna que has roto? ¡Sí! ¡Colócalo en la columna! ¡Colócalo! Mira, mételo dentro En la columna ¿Qué columna? ¿Qué columna? ¿Qué columna? Mira, la columna que está rota Hay que intentar Que el tiburón rompa las columnas ¿Vale? Cuando las rompa Mete los barriles dentro Vale Eh, loco Ah, pero aquí ya la has metido, loco Eso es así ¡Y no! Es el primer boss que vemos, ¿no? Sí, sí ¿Te imaginas que es el primero de siete? Me amargo ¿Cómo hacemos para que el tiburón? Solo hay una columna rota ¡Vamos! Ya hay otra, ya hay otra ¿La veis? Y ya colocadlo Ya colocadlo Si queréis Yo lo atraigo al tiburón Hago que se cargue las columnas Y ustedes ponéis los de estos Sí, hazlo tú Que eres el más atractivo Y yo ¿Nadie se ahoga? Lo he puesto Barrio explosivo Sí, sí Yo me ahogo todo el rato ¿Dónde está el tiburón? ¡Por aquí! ¡Ah, tiene el agro de Guille! Hostia, se ha comido el suelo Hermano, a mí no me ha hecho daño nunca todavía A mí me ha hecho Pero quita muy poca vida, ¿eh? Para el pedazo bicho que es La verdad quita poco Lo que más toca a los cojones Es que te empuja mucho Y si te estabas ahogando Va por ti ¡Vamos! ¡Otra rota! Bien Hostia, ha ido por mí Lo pongo, ¿eh? Subo, ¿eh? Lo pongo Ah, ¿que ya lo has puesto? Sí Lo he dicho, lo he dicho Vale, falta la última columna Tienes tu agro, tienes tu agro Corre, corre Hostia, me ha reventado Casi ¿Lo has roto o no lo has roto, no? No, pero casi Todo el mundo en la columna Pongámonos los tres, ¿no? Claro Vale, lo que hay que hacer ahora Es provocarle Para que se dé con cada una de ellas ¿No? Se tendrá que meter cuatro hostias, ¿no? Me ha dado, me ha dado ¿Hasta? Que me ahogo, tú Me ha reventado 5% de vida ¡Está contigo! Pero ¿por qué no estás en la columna Que bien rondan? Sí, sí Veníos, veníos, veníos aquí Vení aquí, vení Que me ahogo Que me ahogo Que picho más feo, ¿eh? Sí, sí, total Y grande, ¿eh? Me ahogo Aquí estoy Me pilla el agro ¡Grandísimo, grandísimo, grandísimo! Ponle el barril Voy a coger aire primero Aquí hay barril Yo lo pongo, yo lo pongo, yo lo pongo Vale Y ahora simplemente que se choque Ah, sí Pues venga Ir cada uno a un destro Si querés Vale Me quedo aquí a la izquierda, va ¿Dónde está? Yo voy para allá para el fondo ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Viene, viene, cuidado Mierda mierdosa, tío En serio Me da a mí, loco Voy a torta Tiene que estar a la altura, ¿no? Y yo, de verdad Me estoy muriendo de sed en este momento ¿Tú te crees cuando estás luchando Contra un megalodón Te das, ¿eh? Toma agua Dame, dame ¡Eh! En plan, para la pelea Tengo sed Debajo el agua Cuidado, Luis Ponte, ponte en el Vaya puta, vaya puta coña gitana, tío Pero no tienes agua, ¿o qué? Sí, me ha dado Guille Vale, estaba perfecto y me estoy ahogando Soy retrasada Me ahogo, me ahogo Pero que no me pille a mí el agro todo el rato, ¿no? ¡No! ¡Joder! Y a mí me ha dado Es que va apareciendo por un lado y por el otro Señores, vamos a estar los tres en la misma Terminamos antes Vamos a las cuatro, pero los tres en la misma Estás aquí, Andrés Ahí viene, ahí viene, ahí viene Va por Andrés Andrés, ¿qué se te va a estar? Le doy, le doy ¡Grande! ¡Vamos! A ver tú, un boquete, tú ¿Es verdad? ¿Qué hay? Vale, se pira, se pira Voy a chequear ¿Qué ha pasado? ¿Y yo por eso antes temblaba la cámara? ¿Porque estaba este tiburón grande por ahí rondando? ¡Hermano! Me ha dado otra vez Creo que... Claro, Juan Hay que subir No había que ponerle las cuatro columnas, ¿eh? Yo creo Era una solo Hay que ir subiendo Hay que ir subiendo, ¿sabes? Ahora hay que hacer lo mismo en estas columnas ¡Hostias! Mucho más fácil Voy a coger un barril Vamos a pillarle el agro aquí Claro, claro, claro Es eso Hay que ir subiendo, tío Vale A ver si... Mira, mira A ver si rompe esta columna No Joder A ver si le pilla el agro ¿Me lo pilla el agro? Sí Sí, ahí va Buena, ponlo Ya, simplemente que se mete No, aquí son dos golpes, no uno Aquí tiene que pegar dos ¿Por qué? Porque mira No has podido meter el barril, ¿no? No está roto el toro Ah, es verdad Aquí tiene que meter dos golpes ¿Ha pegado otro? No, ha dado con el metal Me muero, me muero, señores Me muero, no me lo puedo creer Hostia puta Me ha empujado a punto de llegar a respirar Ya, ya A mí antes también Pero oye, controla lo de respirar, cabrón Y me da una hostia Es que me ha empujado a la otra Espérate, espérate Que hablo mucho y me va a matar a mí también Es complicadillo en verdad, eh Es que te mueves muy lento en el agua Hace falta las aletas, tío Me ahogo, me ahogo Me ahogué Me ha pasado exactamente lo mismo que al Guille Eh, André, no te preocupes por nosotros No te preocupes Yo, sinceramente Controla la respiración Me rendía Yo me rendía, eh, Guille No, 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 no No tenemos nada realmente muy importante, tío He conseguido que lo rompa, tú Grande Vale Vamos, vamos, Guille Nos rendimos y vamos con André rápido No sé yo ¿No? Es que, uff Guille, yo me rendío Lo siento Oh, he conseguido que rompa lo de arriba, eh Vale Voy a la parte de arriba Vale, he perdido el machete Es una putada Pero tengo las dos botellas de agua Tengo lanzas Estoy bien, estoy bien No estoy tan mal, eh Ríndete, Guille Quizás es lo mejor No me toques la joya Yo nunca he sido de la mujer Hostia, pero este boss es chungo, venga, coño Hijo de puta y cabrón Hijo de puta y hués puta Venga, me rindo, me cago Que no me piste el machete, por favor El mismo machete me lo ha quitado, tío Me ha dejado el machete, el gancho y la gotilla de agua Oh, fuck Vale, Guille, hay que irse de aquí rápido Antes de que el tiburón venga Me ha quitado la caña de pescar también Es una putada ¿Por qué no hacen aleta? Porque no tenemos Vale, he cogido los pescados, vale, Juan Vale, ¿te puedes comer los panales, esto? Creo que no ¿Qué estás comiendo, Guille? ¿Me das? Sí, tú Súper lejos esto, loco Nada, es que la verdad que es una catetada Venirte a hacer esto sin las aletas, eh Ya, pero coño Pero se puede, ¿eh, Guille, André? Sí, sí, pero no veo lo que estoy sufriendo Para moverme, tío Va a ser más lento que mis putazos huevos ¿Mis putazos huevos, eh? Mis putazos Vamos, vamos para allá Yo voy para allá Pero tú tienes agua, cabrón Muy poco Vale, ya está Yo también Espera, espera, Guille, por favor Que me va a matar el tiburón Claro, y ya en la tercera de estas Hay que darle tres golpes, ¿sabes? A la columna Y me imagino que este será el final El puto André Se lo está carrileando, eh Hermano, no me lo puedo creer Me va a matar el tiburón Ya, ya, vete, vete Yo he tenido que volver por lo mismo Mierda Está de coño Me dio Vale, ¿cómo se hace la caña? ¿O coño? Chatarra, tornillo, cuerda Chatarra Tornillo Cuerda Me hago dos cañitas A ver, venga por aquí Hice la mierda Esto no es el bot final ¿Y qué coño es el bot final, hermano? ¿Un kraken? El bot final es Cazulu Cazulu los cojones Voy pescando, eh, Guille Ya te veo, ya Joder, es que no da tiempo, loco Oh, he perdido el sombrero Esto ya es una hostia, tío A ver si consigo Ahora, ahora, ahora sí El bot final es hablar con una tía No nos lo pasamos hoy en todo sonido ¿Qué? ¿Vale? A ver si aguanta la respiración Ahí viene Me voy a morir ahogado seguramente Pero a ver si consigo que le dé Anda, ahora no quiere darle, ¿no? Vale, voy cocinando Hijo de puta Ahora no le da, qué cabrón Por la cara Vamos, Andrés, ánimo No, no, es que no me ataca ahora Eh, Guille, tú tienes que ir Mira Me lo acabo de hacer No hemos muerto a la vez, tío ¿Estás muerto? A la vez Justo a la vez, tío Qué cojones, estás muerto al lado de mí ¿Qué hago? ¿Vamos o qué? Es que se podrá O sea, te sal... Sí, sí, por favor Vení, que además si me salváis mejor, tío Me voy a quedar aquí Voy, pero el problema es que yo Mientras vaya me va a morder el tiburón Y puede que me muera, eh ¿Qué tiburón? Ah, el de arriba Está aquí muerto A ver si lo looteas y tal, tío Venga, vamos No te veía porque estabas detrás del muro Claro que... Ahí está, tío Que no... No atraviesa El de este, tío Qué pena, estaba a punto Pero se ha tirado hoy un rato Digo, a ver si me da tiempo Primer bocao Y como me de otro Estoy fuera Estoy fuera, Guille La verdad que está guay pensado Me ha recordado los bosses del Crash Bandicoot y tal Está así como... Guille, me ha matado ¿Me puedes llevar a la cama? En mitad del agua Está guapo, tío Bajando y bajando Está guapo el boss Sí Casi al lado de donde se entra Echa otra cervecita, ahora venga, ¿vale? Vale Yo estoy justo al lado del bicho, vamos Me mata, me mata No me lo puedo creer ¿Y ahora qué pasa si nos mata a todos? ¿Estos muertos? No estoy casi No estoy casi ¿Quién se ha peído? ¿Se ha peído el Andrés? Soy el único que he escuchado Acabo de escuchar un puto cuesco Me ha matado el tiburón Vale, pues nada Dale a rendirse y he tomado por culo Ok Pero hermano, ¿qué le pasa a este tiburón con el agro total, tío? Vale, ahora sí que perdió cosas, ¿eh? Menos las dos cañas de pesca No El gancho y el machete Vale, por lo menos tengo esta pedazo de lanza Vale Pesco Yo también voy a pescar, ya está No algo para otra cosa Dile, está marcado Ay, el Andrés pensando que vamos por ella Chévere Está frito Buenas Buenas A ver, mírame Quille, tú desde cuando eres una tía Gracias, Becha Sí ¡Ey! No tengo No tengo Hostia puta, hermano Vaya puta basura de mecánica la del tiburón, ¿eh? De verdad te lo digo Hostia, me cago en su puta madre Qué coñazo Qué cosa más repetitiva Mata un tiburón y viene otro Así durante 50 horas Nada más que te muerde el suelo el gilipollas Es que vaya coñazo lo del tiburón, tío Una puta mierda Hostia puta, hermano Menos más que mañana me pongo a Wallstar Al fin Pillo esto Esto no encaja aquí Ok Andrés 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 Os lo dije Os lo dije Os lo dije, os lo dije Ay, Dios mío Nunca hemos probado, ¿no? Hacer un plato de estos cocina ¿Es difícil? Igual nos dan mucha más vida, ¿no? Hombre, creo que te daba incluso Un coco, una piña y qué más O sea, una piña Dos cocos y eso Un mango, ¿no? Son cuatro Son cuatro Son cuatro Andrés, nos hemos muerto todos Va a tener que rendirte ¿Por qué? Ahora podéis bajar, ¿no? ¿Tú eres tonto? Es que tengo muchísimas cosas, tío Vale, vale, vale Pues espérate Va a tener que esperar Porque es que Es salir Y nos mata el puto tiburón, tío Pero es heavy, ¿eh? Voy a tener que hacerme Vamos a hacernos pecha de lanza, Guille Y nos lo rusheamos, ¿vale? Hay que hacer bachete ¿Podéis mover el barco? Y ponerlo justo donde está la entrada del túnel y tal, ¿no? Mmm... También se puede hacer eso Claro, claro Lo podéis mover fácil También se puede hacer eso Es verdad, lo hacemos Mientras yo me abro el EU4 Vale, Guille Levanta Bueno, espérate Ya te voy yo Porque anda que me he dicho así cosa Hostia puta Que no me he quedado sin el otro motor, ¿eh? Me cago en la puta madre ¿Cuánto ha durado el otro motor? No ha durado nada, ¿no? Ha durado cuatro Hermano Eh... Let's motherfucking go Espera, que me pongo aquí, papu No, Guille Cambio de dirección Marcha atrás, marcha atrás, por favor No, pero no se puede Sí, dale Cámbale de dirección Cámbale Cámbale de dirección Cámbale de dirección Cámbale de dirección Vale, y ahora dale para adelante Buena Y cuando te diga Apagas el motor, ¿eh? Venga, tío ¿Y tú qué haces? Yo estoy conduciendo ¿Qué más quiero que haga? Tenemos tablas Creo, no es broma Que vamos más rápido nadando O sea, si sale una isla nueva Tenemos que ir andando ¿Andando o nadando? Nadando, perdón Ajá Vale Vale, ya Guille Páralo ya Aquí está bien, ¿no? Vale Aquí está bien Ok Guille, ¿tenemos madera? No tenemos una mierda, chaval Vale, no tenemos ni madera Vale, un momento Porque acabamos de volver al día uno de raft Estos se acojonan No, no tenemos hacha No hay hacha No hay madera Vale Pues nada, señores Hasta aquí el capítulo de hoy Escúchame Madera se puede pillar fácil Guille, en me caso Son cuatro Se tiene que poder Vale, yo voy full vida ya Me tanqueo el tiburón Y voy a poner a Andrés Soy el héroe Soy el héroe de esta serie Contigo, Juan Quietamente con full vida Mierda Ya me ha pegado un bocado El puto gilipollas Es que son cuatro Es que no tengo forma De repelerlo Al muy imbécil Ah, no estoy solo, tío Eh, no era aquí Me he equivocado Mentira Aquí ya estoy Te veo, veo el tiburón Pero no era ahí Hostia, no me lo puedo creer ¿Cómo que no era aquí? Hay que bajar al tubo de abajo ¿De acuerdo? No, no, no Ni de coña voy bien, ¿verdad? Estoy llegando, Andrés La tosecita de me cago en tu puta madre Muchas gracias, mamasito, tío Por las 10 de regalo, enormísimo Estoy yendo mejor que tú, cabrón No, yo estoy ya al lado de Andrés Imagínate Qué cabrón y qué hijo de puta eres, Anderguille Anderguille Andrés Andrés ¿Se ha ido de verdad al Civilization este de dos cojones? Se ha muteado también, capaz Mira, aquí está el Andrés ¿Esto es madera? ¿Dónde está el bicho? Oh, qué pena Madre mía, ¿dónde está el bicho? ¿Dónde es, Guille? Que yo quiero verlo No, no, no lo veo ¿Ha despauneado el cadáver del megalodón increíble Que nos iba a dar todo el puto loot? Sep Me muero Dame de comentario, pido, por favor No tengo nada, tío Dentro de falsa, con el pescado a la mano Tú qué perro, con el pescado así en la mano también que tenís Ya está, dos bocaditos Está crudo Vale, Andrés Es broma, ¿no? No lo sé, tío Aquí ya vamos bastante guay Te llaman Ah, perdón ¿Me llamáis? No ¿Me llamáis? Perdón, ya estoy, ya estoy Estamos aquí, Andrés Ah, ¿ya estoy ahí? Perfecto Sí ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Dónde estabas? En plan, hablando y eso Ajá No, estáis aquí, pero no me habéis cogido, ¿no? Mira Ah, mira, los teos veo Vamos Los juegos creados con Electron ¿Qué hablas? Vale ¿Y por dónde se continúa? ¿Habéis looteado al bicho? Andrés, ha despauneado Sí, hombre Hombre, yo no hay nada No jodas Te lo juro Pues yo lo veía Había que lootearlo o algo Había algo del bicho A ver, un tiburón cuando lo matas ¿No despaunea? Pero ese era un tiburón especial, ¿no? Creí que nos iba a dar incluso una cosa obligatoria Pero, coño, no se va a tirar ahí el cadáver 20 minutos, ¿no? Yo me creí que sí, al ser boss, tío ¡Llave de la grúa, por fin! La llave de la puta grúa está aquí, tío Espera tú Y yo, me mola, la verdad, cómo está hecho, ¿eh? Tienes que bajar hasta aquí abajo, cagarte al tiburón este Y tiran la llave para subir arriba a la grúa Que es lo primero que habíamos visto, ¿eh? Es como muy videojuego, ¿no? En plan... Sí, 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 sí Vale Vámonos Igual no es loot Ya, ya, a lo mejor no había ni con lootearlo ni nada, la verdad ¿Qué juego es el que estamos jugando André? André, pues al RAF, ¿no? El juego que estamos jugando, sí, claro El RAF se llama El mismo que están jugando mis amigos Son cuatro Agarre la picha, el gat Son cuatro Dos tubos Por aquí, ¿no? Yo izquierda, venga No, no dejas entrar, así Tú izquierda y yo derecha, tío El mundo al revés Espero que me ahogo Sígueme, Guille, coño Que me ahogo, coño Pero no hay para respirar ahí, ¿no? Escucha, que me ahogo Vale ¿Estás? Estoy ¿Aquí se abre una puerta? Dale Lo vemos Y se cierra una ventana ¡Olé! Buena tajito Y ahora volvemos al barco Que lo tenemos aquí aparcado Y nos vamos arriba a la grúa Y hemos terminado esta isla Y nos vamos directamente al final del puto juego ¡Let's go! Hostia, ¿en serio, cabrones? Me lo están diciendo varios Te daba de trofeo Una grúa con el tiburón entero Para poner en el barco Una polla No me jodas No me jodas, cabrón Que era el trofeo más guapo Que lo han dicho dos, ¿eh? Lo podías colgar en el barco el cadáver No me toques los huevos Es mentira Sí, sí, me lo dice todo el mundo, ¿eh? Hostia Y lo hemos perdido ¿Y ya no puedes cogerlo? Y lo hemos perdido de verdad, tío A ver si podemos poner mods Hermano, es que no me hagan la suerte Matarlo lo de que me mata él, tío Es que no tenemos madera Ni para cocinar los peces Pero ellos Qué puta mierda Que ha de spawner el cadáver entonces, ¿no? De mierda Juego, tú No entiendo Qué raro Hermano Joder, si tardan más de 5 minutos en lootearlo Desaparece Y yo, ¿no tienen en cuenta que juegas en cooperativo? Que no paras de morir porque tienes hambre Y sé cada 5 minutos Y que está un tiburón persiguiendo desde la hora 1, hermano? Dando un por culo impresionante ¿No tienen en cuenta esos desarrolladores o qué? ¡Henga! 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 Señores Después de 30 horas Tenemos las primeras aletas ¿Sí o no? Sí, tío Bueno, espérate un momento Que todavía no lo has hecho Aerogenerador ¿Y cómo lo has conseguido? ¿Habéis captado todas las cuerdas? No Pues prácticamente Pero tienes hojas ahí infinitas Sí, sí, infinitas Infinitas Vale Voy a ir pescando mientras tanto Señores, cuando estéis Cuando estéis ready Vamos arriba a la grúa Y usamos la llave Vale O yo con que beba agua Me sirve A mí también, en verdad Así que Déjame esto Un poquito de agua Oye Eh, señores Esto sí que es importantísimo Hace falta tabla de madera ya Porque no tenemos ni para cocinar pescado ¿Y cómo coño lo hemos gastado, tío? Pues en todo, tío En arreglar la barca En las tablas para los minerales En las tablas para la comida Al final eso Vuelas, en verdad Mira Si me conseguís La puta secundaria del Starfish Si me traes Cinco de madera Diez algas Os hago aletas para cada una No Yo, o una paja Solo diez algas Una paja Ah, y tengo comida también, por cierto Tengo cuatro tiburones cocinados Si me dais like Pollo al coco ¿Qué? Vale, venga Pollo al coco Qué buena pinta tú Con dos pollos Un coco Y una seta Vale Cuelga la aquí, André Que hemos colgado todas las recetas aquí en la pared Hostia, pollo Hay alguna que la he tirado, perdón Ah, perfecto Ah, abajo, abajo Si no, abajo, ¿no? Pero, señores Vamos a terminar esta isla Para que nos dé la coordena de la siguiente Para poder movernos con el barco Y pillar madera Vámonos, rápido Vamos para la grúa Venga, venga Arriba, ¿no? Y esos árboles del barco Se pueden calar Pero no tenemos hacha Claro, vamos para arriba Aquí, hace falta ir a la grúa Si me dais like Os doy Dos mandos Dos Un casco Dos mandos Herderrea 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 1 Herderrea 2 Spiderman Spiderman Cuando dice Spiderman Spiderman parece un tío en la tómbola, ¿no? Spiderman Spiderman, señora Un momento, ¿eh? Lo de la grúa, ¿eh? Vale, vale Espérate, Guille Espérate, Guille Estoy ya yendo, ¿eh? Y yo, Guille, es que es un puto nervio, hermano Me paro la grúa Te caes, te caes Lo sabía Qué puto paquete Qué tonto Me caí otro Eh, estoy subiendo Esto vale, tío Esto vale Estoy subiendo Un día os voy a matar Te imaginas que era lo típico Que nos reímos plazos y todo loco Y de repente sale una noticia Que nos ha asesinado, tío Él nos avisó Asesinan a Johan y a otro Y sale la noticia al piquera Y el hombre Asesinan a Johan y a otro No, en este caso sería Matan a Guillem y a un nota Escúchame, ¿cómo se llegaba ahí, tío? Tío Escalando, tío Ya, pero es que no veo la Ah, sí, creo que la veo Para, Guille, por favor Vamos a poner la llave con el André, tío Sí, por favor, tío Porfa Guille, tío, de verdad Diego en 15 de 1 Conta 15 estoy Qué nervioso me pone, tío Y cachón No, no, no Venga, André, 5 segundos Fuera, coña 5 5, no llego, eh Estoy en la grúa 3, 2 En la excavadora que diga 1 Andrés Créditos No, no, pero si Créditos, has dicho Vamos a pescar a los Andrés ¿Te imaginas? Los pescamos Aquí estoy ¿Aquí estoy? ¿De qué? ¿Puto falso? Este es el típico que dice Ya he salido Y está en la ducha Pero si ya estoy aquí, coño Es que yo no me he acordado Que esto era tan alto Ya he salido Aquí estoy, tú Y no se le ve ni por la escalera A ver Ah, sí, vale Ya, en la escalera Aquí estoy Se me ha olvidado Que había que subí en la escalera Estoy saliendo Y sigue en la cama Sí, sí En la cama En pelota Tumbado con el móvil No, yo salgo ya Vale, André Ponla tú Ponle tú la llave Bien, gracias No, la llave Y ahora dale a la palanca Usa Tira de la palanca, Krohn Ojo Bueno, es al revés Krohn, tira de la palanca Ojo ¿Qué ha pasado? Señores, ¿sabes que yo no puedo ir para allá Porque no tengo la tiroline? Mentira Sí, hombre ¿Necesitas la? Yo tampoco la tengo Me la han quitado cuando he muerto Mentira, no puede ser Toma, pelea por ella ¿Y cómo se hace? Chao, bringaos Vale, hace falta Plástico, chatarra, bisagra y tornillo Creo que tenemos Tenemos, tenemos de todo eso Hostia, vaya putada, ¿no? Si queréis, os digo Es que yo no sé Si veo que es muy largo Me espero Y lo hacéis Pero si a lo mejor es bajar Coge un objeto y pirarse O simplemente pillar la coordenada De la siguiente isla Pues la pillo yo, ¿no? Para que vamos a perder el tiempo Ni te rayes, tío Solo importa que tú lo disfrutes Venga Hombre, voy a vender Sayonara Sayonara, baby Sayonara Solo importa que tú lo disfrutes Andrés traicionando al Guille Guille, nos vemos Yo también me voy No, no, si yo no lo tengo Pero me he tirado Eh Vale Batería mejorada Señores, ya está Ya tengo 3, 2, 4, 0 Coordenadas Bajas para esto y ya está Bajas para... 3, 2, 4, 0 O 3, 2, 4, 0 3, 2, 4, 0 Ponedlo en la máquina Esa es la última isla 4, 0 3, yo no 3, 2, 4, 0 Nada más, me está vacilando Coño, me he todo rayado ya A ver, lo pongo No hay batería No hay excusas Vamos a... ¿Vale? Vale Hay que hacer... 2 tirolinas, Guille Un momento, un momento, eh Que nadie se mueva Esto es una tracción Vamos a aprovechar Para coger alga, porfa Juan 2, 0 o 2, 0 3, 2, 4, 0 Nada ni una 3, 2, 4 0 Vale Tenemos las coordenadas A una distancia de... Hermano Esto coño 27.000 metros Una broma 1.800 Hijo de puta Qué puto susto, tío No me lo podía creer Vaya Bueno, vamos arrancando Juan, tú ve nadando Un momento Necesitamos 10, eh Tengo una Necesitamos 10 algas Me cago en mi vida, eh Por favor Uy, se nota pechada Las desas, eh ¿Qué son las desas? Las aletas Que las tengo puestas Y no voy a conocerlo Las dexar Vale, voy por el barco Señores, ¿por qué no arrancamos? ¿Por qué no tenemos madera o qué? Sin madera No podemos hacer Un hacha Para cortar árboles Y tener más madera Irónico ¿Qué árboles? Si ya tengo En el barco tenemos árboles Pero si ya lo he talado Y yo No lo llames Titi Que me da celos Cuatro Llevo cuatro Faltan seis, eh Eh, ¿cuatro qué, Andrés? Que no me estoy ni enterando Algas Agárrales la picha Algas Vale No quería ayudar Oh, Guille, mira Sopita pa' ti Cómetela Sopita pa' mí Me la he comido yo Me cago el... Te juro que eso sin querer Te lo prometo, eh Me cago en tus putos muertos Te prometo Y yo apaga la manita El monitor, coño La manita Apaga la maquinita, tío La manita Apaga la manita Manita remaja, Guille Batería mejorada ¿Dónde vas? Toma por culo ¿Eso pa' qué? Pa' que gaste menos, supongo Eh, no Pa' que vaya peor No lo estoy bien La batería mejorada Pa' peor quedar normal Eh, Andrés ¿Qué te queda pa' subir? Seis de esas, tío Que no las veo Pero ¿Y por qué no las pillamos más adelante? Aquí no hay nada, ¿no? Es mejor avanzar un poquillo, ¿no? Vale, sí No, sí, sí que hay, cabrón Si había pechado Lo que pasa es que ahora precisamente Pues no veo ¿Podéis recuperar el drop? Bueno, bueno, bueno Este spam Esto es un copypaste seguro ¿Podéis recuperar el drop del boss? El juego tiene un sistema De objetos perdidos Sí, lo tiene en oficina En los distintos cofres De color naranja Aunque tiene un número limitado Concretamente 13 Anda ya Te tomo por culo, hombre Sí La oficina está al lado de Rola Sí El Ola Podemos poner maderitas A ver, yo tengo 14 maderas ¿Vale? Vale Aquí voy a poner un temazo El puto esquizo Oh, cabrón Esta me pone perraco Me voy a ir a empezar a hacer twerk A un ritmo relajadito Twerk de ascensor, ¿sabes? Ascentwerk Cagando, eh Dale, André Que el barquito sale Son cuatro ¿Cómo? Vi un loco igual a ti En Kilpue Un amigo se acercó Y le pidió una foto Y aceptó Porque era consciente De que se parecía a ti Con la cara Kilpue, ¿dónde coño estás? ¿En Huelva? En el Guanajuato ¿Dónde estamos, tío? ¿Quién parte? Kilpue Ah, pero Ah, en Chile André, ¿qué te queda, coño? Coño, que me he equivocado El sitio, perdón Me creí que estaba aquí el barco Voy, voy Ah, mira, el barco está ahí Bueno, vente para acá Vamos a salir A ver, ¿dónde está la isla, Guille? A 1800 Has metido 3, 2, 4, 0 Muy bien, perfecto ¿Tú vienes de la isla de la isla de Japón? Desde el Fútbol 1-4 Guille, por favor, te lo pido El timón lo manejo yo Que me gusta Mira, el del gorrito de la obra Vaya temazo, ¿no? Ha tomado por culo Entra, Tres Entrao estoy Yo me voy a las máquinas Venga, Juan Tú diriges hacia el bando ¿Esto qué es? Vale, dale, quita el ancla Y arranca los motores André, nos vamos Este barco se va Estoy Este barco Tarpa Let's motherfucking go ¿Veis cómo no hemos tardado tantas de esta isla? Señora, me pongo en el morrito Sentadito, toma la brisa Vale Motores rúen al cielo Gasolina, sangre y fuego Rumpum Rumpum Vale Que me he caído Teniendo en cuenta que vamos a un metro por minuto Llegaremos pasado mañana Qué velocidad, qué locura Qué frenesí Qué barbaridad de videojuego Hermano, no tengo ni nada para defenderme Ahora mismo solo puedo quejarme Este tema a mí me encanta Esto es un temazo, tío Esto es un temazo Oye, ¿esto se puede apagar o no? Oye, ¿hacerte un speedrun de este juego? Pesado, tío Tiene que ser fácil, ¿no? ¿Sabiéndote los códigos de las islas o son códigos aleatorios? Pesado No, que si te sabe... Vosotros tenéis que ignorar a Guille, ¿vale? Cuando se pone así de capullo hay que ignorarlo Kevin Cuando te saben los códigos puedes ir del tirón, ¿no? Ah, son aleatorios Toma, Kevin Hermano, alguien va a lutear Oye, ¿no tenemos los alitres estos ratos? Bueno, creo que se puede liar Que no me he dado cuenta como eran No vi que cutres son Oh, que guapo ¿Y para mí? Hermano, no vea... Todavía falta... ¿Cómo que todavía falta? En plan, nos falta... Cinco algas O seis Vaya Justo para mí Escúchame No veas lo que duran No duran una mierda Será porque he nadao mucho ahí, pero vaya ¿Juan, quieres un mechero? ¿Un mechero? Ah, no, un machete sí Vale, Illo, ¿quién tiene gancho? Hay pecha de barriles pasando por delante, tío Ya, tío, yo no tengo... Yo sí, yo sí Toma, toma, toma Pilla, Juan Estoy ordenando, porfa Voy Lo pillo Guille, ¿puedes ir dirigiendo tú? Y yo voy luteando mierda a saco con el gancho Hombre, don Marimando O sea, que mal tenemos ordenado esto Me cago en mi vida Dirélo directamente a la puta isla, ¿vale, putita? Sí, sí Haz lo que yo te diga, ¿eh, putita? No, no, está claro, bro No se me ocurriría, tío Hostia, espérate que estoy luteando como un puto mongolo Te estoy viendo y vaya puta vergüenza, bro Vale Pero estoy sacando el brote Vale Un poquito de plástico Aquí te hincha lutea, ¿eh? Aquí nos recuperamos de nuevo El resurgir del chaval El nombre del barco El chaval Sobre todo necesitamos volver a recuperarnos Nosotros tuvimos una edad dorada Y esa edad fue la de tener mucha madera Ya hemos caído Vamos a intentar recuperar eso, ¿vale? Eso fue brutal, tío Yo recuerdo esa época Yo sé que no voy a estar así más en mi puta vida, vaya Eso fue una vez En mi puta vida Esa fue nuestra edad dorada A ver, todo raro Es verdad El motor suena que parece que va a empezar a arrancar Pero ya ha arrancado hace media hora Sí, total ¿Cuánto queda, Guille? Lo digo ahora mismo, Juan Quedan exactamente 1500 Vale Y yo, eh No tenemos ¿Verdad? No, no me puedo hacer nancero ¿Qué? Semill... Ah, mira, ¿de plátano? No, de plátano son grandes también, ¿no? Déjame una puta madera, puta niño Sí, platanero ¿No tenemos semillas para poner aquí? En la maceta esta pequeña o mediana Creo que no, ¿no? Toma, coño ¿Esto qué coño es? Ah, la red Vale, yo estoy pillando plástico y de todo, eh Venga, perfecto Ahora empieza el raft Efectivamente Ahora es cuando empieza esto, tío Él y yo, Juan Guille, atento Dirigiendo el barco ¿Esa caja qué es? ¿Lo ves que hay una caja? Las cajas tienen pechadas Sí, sí, sí Eso es de aquí Antes he cogido una y es grandísimo A ver Tiene de todo Hostia, madera a tope, eh Y aquí también hay... Te estás dejando mucha madera, eh Yo te voy a denunciar Pero, cabrón Te juro que estoy todo agobiado Estoy intentando pillar lo máximo que puedo Eso hay que bajarse Con dos huevos, mira Pon, lo pillo No sabes lo lento que estamos avanzando, tío Ya, ya, ya Pero tranquilo Tomáoslo como un paseíto, tío Claro, coño Es que lo de no tener dos motores es una mierda A ver, en realidad nosotros tendríamos que tener Tres motores o cuatro, eh ¿No? Un poco de feedback, ¿no? ¿Qué coño? En teoría no ¿No hay tiburón? ¡Ay! Caja, caja, eh Bien Got that shit Got that shit, man Vale, eh Bien Tenemos de todo, nenito Ve pillando ahí mierda Casi un metro por segundo Y quedan 1460 metros Sí, sí 1460 segundos Entre 60 ¿Cuántos son, Guillermo? Entre 60 A ver No sé En 20 minutos Te haces una fila larga de palastro O sea, de hecho Llegamos en 20 minutos ¿En serio? Y refuerzas el piso con metal Y te olvidas del tiburón y de los recursos Claro, lo que pasa es que como no somos trabajadores Pero es verdad Si pusiéramos el piso O sea, piso El suelo de metal No tendríamos ya que amargar nomás con el tiburón Míralo, míralo Ahí viene el cabrón Pero, Guille, que la estamos yendo Este tío no sabe conducir, hermano Llévalo recto, hermano Suéltimo Corrito Está atacando, ¿no? Míralo ¡Por favor! Ya le da, ya Eh, lo que tú has dicho antes, Juan Es la verdad, eh Vamos más rápido nadando que con el barco Que sí, que sí, de verdad Guille, que sueltes el timón, hermano Que no tienes ni puta idea, tío Yo tirando del timón y digo yo ¿Esto por qué me hace contrapesos, eh? Y en el puto Guille tirando para el otro lado, tío ¡Cata, shit! Vale, yo me plantearía seriamente hacer otro motor, eh De hecho, tenemos cositas ya Claro, hemos pillado, hemos looteado y tal ¿Qué necesitábamos? Cuatro de metal, tenemos uno Vale O hay cinco cina No, no, son cinco de metal Cinco cuerdas Una placa base y veinte tablas ¿Una placa base para eso? Sí Joder ¿Cómo te crees que funciona el motor, tío? Con una... AMD, coño AMD no son placa base, ¿no? Vaya cagada Tú puedes entendido y es malo Black Aorus Oh, eso tampoco existe ¿Eh? ¿What? ¿Qué ha pasado? Se ha quedado sin desayunos ¿No hay gasolina? Yo tengo, yo tengo Y yo, y yo Vale Pero un momento, ¿no teníamos biocombustible? Sí, tenemos bastante Es que con el biocombustible también va el motor Pero vale, también ¿Ah, sí? Creo que... Creo que... De corre Tenemos que parar En las islas habría que parar Y talar árboles, ¿eh? No, árboles no André, hay que pillar metal Para hacerse un motor Es que creo que vamos igual de rápido Que si fuésemos con la vela puesta Y sin motor Pero verdad, ¿qué coño pasa, tío? Tira dándolos de estos, ¿vale? Hermano Que vamos con el ancla puesta ¿Qué dices, gilipollas? Hijo, me acabas de rayar, digo, ¿en serio? Lo típico es salir con el coche Con el freno de mano, tío Lo típico es meterte en la autopía A 90 con el freno de mano puesta, ¿eh? Hostia, la mando a piña El puto André todo despistado Hijo, lo típico Me he plantado en Almería con el coche Y iba con el freno de mano puesta Típica vivencia, tío De persona que toma ansiolítico, ¿eh? Que está todo el día colocado 1240 metros No, vamos a más de un metro por segundo, ¿eh? Lo que tú digas No, vamos literalmente a un metro por segundo No, vamos a un metro por segundo Incluso puede que a uno y medio, dos metros Si son dos metros y medio Ya no son 20 minutos Son 10 Cuidado, es la mitad, ¿eh? Por la cara Sí, estoy que voy a ganar un segundo Porque yo me estoy rayando ¿El qué? Mira, mira Mira, mira, mira La isla a la que vamos Ahí vamos a parar Y no me toquéis los cojones Pero André Para sobre todo metal, de verdad Hay que hacer otro motor Vale Mira qué isla, ¿eh? Con árboles grandes y tal Sí, sí, sí Juan, lo hacemos todo Motor y ya está Porque placa base la podemos hacer Motor, motor Vale Otra vez Me plantearon una ampliación de la base De la base Lo que pasa es que si la ampliamos También pide más Más de esto Claro, Guille Si ampliamos el barco O sea, me están diciendo Que cada motor Mueve 100 onlas de madera Y nosotros tendremos aquí A lo mejor 300, 400 ¿Seguro? No creo, ¿eh? Aquí podemos llegar A tener 500 No tenemos la cárcel No, no, a ver Sí, tío No, no, a ver Tendremos a lo mejor Si mueve 100 Tendremos a lo mejor 120 Y ya se raya ¿Han visto qué es? Os acabo de adelantar Una medusa Pero estáis viendo eso Que tiene como Es nuevo, ¿no? Tiene una casa Y como piedra Es nieve, ¿no? Plataforma Es verdad Es nieve ¿Habéis traído abrigo? Que vamos a manga corta Gracias, Diego Gracias, Diego Gracias, Diego Fíjate que en el motor Hay escrito un número A ver Sí, es el número Es el número de serie Para revisiones No te jodes Como que hay un número ¿Qué número? ¡Ah, es verdad! Un motor igual a 100 bloques Es verdad Lo pón ahí ¿Y cómo sabes cuántos bloques tienes? Necesito comida, tío Urgente Me estoy muriendo Ancla, ancla, ancla Espera, espera Yo los higraría un poco A la derecha Para meternos un poquito más allí ¿Sabes? Verás tú Que esto es el Titanic Vale, apaga motor Apaga motor ¿Qué quiere? ¿Meternos más para acá? Hermano, los sal A ver cómo están puestos Ya está, ya está Yo pararé ya Echa, 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 ancla Echa, echa, ancla Que me he metido dentro Joder El puto tiburón No perde una una, tú ¡Qué guapo! ¡Hostia! Resbala Es verdad Resbala Mira, mira, te chorra No puedo, no llevo Ven, Guille Por eso decías De dejar el de este más cerca, tío Toma, Guille Y toma, Guille Como de esas dos cosas André, te he visto No, no, yo no he cogido nada, eh ¿Qué? Yo no he cogido nada, pues ya No, no, y ahora no tengo agua Motor nuevo Raf con Guille y André Que pito los cinco Final ¿Se llega ahí, Juan? Sí Tienes que mirar para arriba Del todo y saltas Aquí no tiene pinta De que haya mineral, eh Con todo esto congelado Pero bueno, por lo menos voy a apetar a los árboles esos Aunque son muy grandes No sé si se va a poder Esto que mierda de... Hay un oso polar, chaval Y yo me estaba dando frío Nada más que de pensar Hay un oso polar, eh No, esto no se puede romper Un oso polar Es que yo... Ah, es verdad, lo veo Pero es chiquitillo No lo mates, espérate, espérate Tengo el machete en la mano, eh Sí, sí, no ¿Qué coño lo voy a matar? Me da pena, coño ¿Qué coño lo voy a matar? Iba sprintando hacia ahí con el machete en la mano levantado, eh ¡Hostia! ¿Ahora qué? Claro, ¿tú qué te crees? Este tío de predas ¡Vamos! Lo que ha durado, eh Vaya mierda de tío, ¿no? Era mala gente, eh Qué perfecto lo hemos matado juntos Vení, vení Que aquí arriba hay algo rojo Y yo, hermano La de cosas que hay aquí Me estoy pegando el loot padre El loot padre Parece una frase en latín Loot pater Illuminatis as Illuminatis as ¿Qué dice? En plan, claro Que dice, ilumínanos Mezclo latín, inglés Y yo la de pecha de mierda que hay aquí ¿Qué sentido tiene, chicos? ¿Y esto qué es? No ve el loot Vale, esto es para bajarte Lootear a tope Estas mierdas de chatarra y tal y madera Y pirarte, ¿no? Hermano, pero ¿dónde pollas estáis? Yo arriba Tío, lo que nos hace falta es metal, hermano ¿Estamos y ganas del Minecraft? Hace falta metal Andere, tenemos que jugar al guitarrero, tío ¿Cómo era? ¿You can't defeat the metal? No, ¿cómo era, Juan? You can't kill the metal The metal, eso, tío The metal will live on Punk rock tried to kill the metal The metal The metal will live on 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 No, the metal will live on Y yo guapísimos, no me he acordado de ese tema Te acuerdas que la he intentado más de siempre en difícil y no todo complicado, tío Ni siquiera en experto, en difícil ya es la chunga, tío ¡Tiburón! Aquí ya no hay nada más, y yo no hemos utilizado las tiendas estas, eh Nunca comerciamos, ¿no? Nunca comerciamos, solo, asáltalo Toma, Guille, un refresco Este verde no me lo he megollado, te lo juro Ahí va Ah, sobras, ha de perder ¡Cúrcuma! 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 Es una frase de pirata, ¿no? Cúrcuma, por todos los mares Por todos los mares, por acá Esto llena una mierda al mar Bueno, es que vamos Vámonos aquí, claro Es que en esta puta isla, claro, no vamos a encontrar nada Es que no hay nada, vamos a continuar hasta la otra Y si vemos otra isla igual, André, nos paramos Y ahí ya nos bajamos a por metal y esas cosas Vale Vale, Guille, arranca motores, quita ancla Que se viene Arranca todos los motores Quito ancla yo Jefe, ¿podría descansar un rato? ¡No! Estoy vaciando lo que llevo en la arte Vale, marcha atrás, marcha atrás, por favor Marcha atrás, marcha atrás La marcha atrás es la que te gusta a ti, ¿no? Hombre, ya ves Marcha atrás Guarro, es gratis ¿Quién me está tocando el puto timo? Hermano, que me llevo en su puta madre Y yo, marcha atrás, por favor Ahí estamos Mira, estamos solo a mil metros Llegamos en menos de diez minutos ¿Enciendo motores? Ah, que no está ni encendido Y yo, Guille, ¿en serio? ¿Qué por culo estás dando, cabrón? Con el puto timón No puedo superior a mí ¿Le damos pa atrás? Pa atrás, pa atrás, por favor Cambio de dirección Ya, ya, ya pa'lante, ya pa'lante ¿Ya pa'lante? Sí Cambio El motor necesita lo mismo que el pompis de Juan Mucha caña Le pongo tabla Me pongo tabla Es como un sinónimo Me pongo un palma Un sinónimo Brutal la velocidad Fuera, coña Vamos rápido, marcha atrás Vamos full, marcha atrás ¿De qué se ríe este tío? Me pongo tabla, tío Me perecí una canción de Kaze, tío ¿De Kaze, no? Del Kaze, tío, perdón ¿Del Kaze, tío? Técate esto, eh Una canción del Kaze, tío Me pongo tabla y me dirijo al club, mi nena Me pongo tabla y me dirijo al club, mi nena Son cuatro Agárame, lo estoy colgando No, no, era del mismo palo Una puta liris Una puta canción malísima, tío ¿Qué pasa, tío? Me dieron comentarios, YouTube Lyrics Y abajo ahí la pone escrito Tomar Vale, voy a cocinar filete La gente en el concierto flipándolo Todo el mundo a la vez Son cuatro Agárame, lo he hecho el gato Son cuatro Es que son cuatro sería el estribillo, yo creo Tenía los motores al revés Tú sí que tienes los calzoncillos al revés Mírate la pincha a ver Vale Me como la remolacha esta Eh, me lo he esquivado Qué frasote, tío Guille, tengo tu botella de agua Que me has dado hace 20 minutos ¿La quieres? Oh, vale En verdad, sí Eh Me la tiras, todo es pérdida Estamos bien, ¿no? Estamos bien Estamos bien ¿Estamos bien o no? Son cuatro Vale, un momento Me dirijo al club, nena Vale Pecha de comida Muy bien, señores Ah, sí, la de Scarface creo que era, ¿no? Aquí lo que decía De 50 kilos en los putos laterales No sé qué, tío 50 kilos en los putos laterales, nena La canción finosa A más no poder, tío Vale, ¿cuánto queda? Señores, 800 metros Estamos ahí Señores, buena luteada Vamos bien Sí, sí Sí, sí Yo tengo 36 tablas Conmigo Que el motor está al revés Que me estáis trolleando Que este motor lleva puesto desde el inicio de la serie, cabrones Cabrones Eh, eh Tiburón, tiburón, tiburón Me acabas de matar Me acabas de matar Me acabas de matar Me acabas de matar Eres un genio Señores, dice la gente Que tenemos un motor al revés Desde hace cuatro meses ¿En serio? Una polla ¿Este motor está al revés? No ¿Lo puedes poner por un lado o para el otro? Claro, coño Es una puta rueda ¿Qué más da? La vida es una rueda La ru, 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 rueda Ahí está más flojo que flow, flow Vale A ver, piedra Y yo, mira 700 metros Pero mira Esto parece continente normal ¿Te imaginas que hemos llegado a una ciudad final Y ya ni más agua? Esto es yellow, yellow, yellow ¿Cómo, cómo? ¿Que ya hemos llegado? Mira, mira Mira a la derecha Hay como hielo Hostia Es verdad Y yo, es que tú Estos son perfectos, tío Suenan Es que suenan como armónicos ¿Sabes? Son de dibujitos Son de sapos ¿Sabes? De chivatos Chivatos Vale, hay tres de eso Señores, también tened en cuenta Que al final estamos jugando al RAF Una vez cada mes y medio Y llevamos cuatro meses con la serie Para que os dé tiempo a verlo todo Porque entiendo que también Ustedes sois gente ocupada Y cuanto más tiempo dejemos Pues más tiempo aún tenéis Para ver los capítulos Tranquilitos ¿Sabes? Y cuanto más acelero El Starfish lo estoy subiendo todos los días Porque no me apetece que lo veáis Esto, sí, entonces Más espaciado El tontito del timón Cuidado Que viene Iceberg Escúchame La puta chula de mierda Sube aquí y conduce tú Cómeme el coño La gitarra de los mal de ojos Ahí estamos Cómeme el coño Y yo la sandía da más sé que esto, ¿no? O sea, nos sacia, ¿no? Fuera, coño Tenemos que cocinar platos elaborados Que nos dan más comida Con la barrita de color amarillo La del timón Menos habláis Más para la dirección Anda ¿Dónde está el tonto, polla, este? Le me voy a meter un tortazo Todos tenemos aletas Ah, no, Juan, no Es Juan no tiene Porque falta un poquito Para, para Si va todo el módulo Para Sancho Panza Para, Guille En serio Que me vas a matar, tío Que así, hombre Que así, hombre Que así, hombre Si va todo el módulo Hermano ¿Vosotros qué pasa? ¿Que no llenéis el agua nunca? ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¡Socorro! ¡Está nevando! ¡Salvadme, salvadme! ¡Hostia, ¿verdad? ¡Qué guapo! Mira, Guille, está nevando No puedo verlo, estoy muerto Ah, fruta Vale, vamos Un poquillo infantil, ¿no? Puto loco, tío Coge esto ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo! Agarra la picha acá ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Dios! ¿Dónde está? Coño, la puta batería Ya se ha gastado Quillo, los cargadores De batería son Jesucristo Tenéis razón, ¿eh? Sí, ¿no? 500 metros ¿Y yo qué hacemos? Yo estoy por ahí andando, ¿no? No, no, no Mira, es que aquí parece Que no hay más sitio Para ir con el barco Pero pone que está todavía 500 metros ¿Qué hago? ¿Rodeo a tope o qué? Claro, ¿tenemos comida? A ver, anda Que te veo un poco perdido Tenemos algo de comida, sí Señores, ¿nos bajamos ya Y andamos? ¿Cómo que andamos? Es que mira, André Mira, ven a la pantallita Voy Pone que estamos A 490 metros ¡Tiburón! Muerto No, no, no Está vivo, está vivo Claro, yo dejaría el barco Aquí delante Es que tiene pinta De que tenemos que andar, ¿no? O habrá que bordear Ve para la izquierda ahora Como bordea Como bordea Delante el novio Para ganar Vale, agua salada por aquí Como bordea Ahí está Un poquito de esto Me lo bebo Estoy todo perdido Estoy detrás De la plaza De todos Venid Por favor Imagínate Se empatiza con ese chaval Cómo se tiene que sentir Para él ese audio es Que le puedan rescatar ¿Sabes? Es como vida o muerte En plan Si soy capaz De formular la frase Me lo imagino En plan Tirado En plan Estoy Desde las Y deja el móvil Y se muere, ¿sabes? Lo suelta rollo Ya lo he dicho Ya solo depende de ello Eh, señores Yo creo que hay que bajarse aquí Esta puta pedazo de isla Loco Hostia Hay algo allí que brilla Al fondo, ¿lo veis? Para, para aquí Aparca aquí, aparca aquí derecha No, no, no se puede No se puede En serio Que podemos llegar Vale, vale Vale Vaya velocidad de mierda Que llevamos Hay un beacon Ahí del minecraft, Andrés Hay un pico del minecraft Un beacon, un beacon ¿Dónde? A ver, ahora lo miro ¿Vecon qué es? Tú veo que estás de coña No, no, te lo juro que no Hay como un rayo de luz No, no, le digo a un tío Le digo No, no, le digo a un tío Que dice que la rueda Tiene que ir al revés De la dirección Que quieres que vaya Ah, verdad Lo veo, lo veo Está yendo con la vela El motor lo tenéis al revés Por eso antes La vela está recogida La gente no tiene ni puta idea La vela está recogida Hermano, nos hemos quedado Sin tablas ¿Podéis poner ya? Eh, sí Voy El motor está al revés Hostia 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 Esta mierda se me ha quitado Tío Todo igual ¿Cuánto queda aquí, Jeff? 300 metros Una hora y cuarto Oye, ¿tenemos hacha Para atarar los árboles? No, ¿no? Ah, yo sí, yo sí Yo sí, yo sí Toma A ver All right Vale Vale Ok Vamos bien, ¿eh? Sí, sí Me está arreglando un poco al Titanic Vamos perfecto, ¿eh? O sea Aquí termina nuestra aventura Y este barco Se queda aquí No, no creo No creo Me da pena Espero que sí Vale Echa agua por ahí Vale Pam, pam Ok Y el puto tiburón Que te sigue Hasta adaptarte Tenemos tela de cuero, ¿eh? O sea ¿Qué hacemos con el cuero? Algo se podrá hacer, ¿no? Alguna armadura Es que es lo malo dejar el barco muy lejos, tío Que si queréis Si alguno muere Si queréis Si queréis Nos pillarás Claro Sí, el barco hay que dejarlo Claro, claro El barco hay que dejarlo cerquita Que si no Podemos hacer una cosa si queréis Yo llevo el barco Bordeo Y vosotros bajáis Vale ¿Cuánto pone que queda? Ya está, ya está Yo creo que ya aquí Sí que habría que andar ya Lo que pasa que es verdad Que está el puto barco lejos, ¿eh? Habrá que ir a esa luz, ¿no? Digo yo Digo yo, tío ¿Cogéis la caja esta de aquí abajo? Sí, la pillo yo Y no se podrá bordear En plan Porque se ve como que está eso en alto, ¿no? A ver Voy a bajar un momento Parece como Hogwarts, tío Voy a andar un momento, ¿eh? Sí, señores, bajado Ahí no se llega con el barco ni de coña No, no Hay que ir andando, hay que ir andando, ¿eh? Pues venga 100% vaya Pues venga ¿Alguien tiene comida para ir prestándolo? Nada, no tiene nada Arriba hay dos pescados, Guille Arriba hay en el cofre Arriba Y yo llevo dos cañas de pescados A una mala me acerco a la orilla y pescamos Y pescamos Me voy a bajar Me viene, me muero aquí, ¿eh? Es que hace sentido Creo que aquí En este, ¿no? Ah, no, por ahí Son cuatro Agárrale la pincha al gato Parece como una frase del Spock Hostia, otro sopolar, ¿eh? Hermano, pero aquí no hace frío Vení, vení, vení Vení todo el mundo Que entre los tres no los follamos, ¿eh? Lo que le faltaba Que esto tuviera un sistema de temperatura Me cago ¿Te cagas? ¿Te cagas? Genio de los videojuegos Este soy yo Aquí no puedes llegar ¿Te puedes llamar GDJ? GDJ, GDV Vale ¿Estáis? Tío, el sonido de los pasos O bueno, más bien del salto Parece como que tiene los pies pegajosos Sí, tío ¿Sabes lo típico que termina La discoteca está cerrando Y empieza a pensar que está pegajosa Ahí está, ahí está Y yo, ¿dónde estáis? ¿Por dónde habéis tirado? Llegando al beacon Ah, cabrones Que yo he tirado por el otro lado ¿Vale? ¿Qué otro lado? No sé, yo no quería ir a la luz Porque presumía que no se podía Presumía, no Presumía, no Asumía Asumía Presuponía, ¿no? Presuponía Juan es muy de eso, tío ¿Cómo habéis llegado, tío? Juan, parece esto del DayZ Donde... ¡Hostia! ¡Oh! ¡Esperadme, por favor! Vamos a buscar, dejadme ¿Qué dices? ¡Qué guapo! Estás acelerando, ¿no? No, no, te lo prometo, Juan Alberto Que estamos en una lancha O sea, en una lancha En una de estas ¡Hostia, qué guapo! Pero esto, ¿qué coño es esto? ¿Cuándo lo han metido? ¡Es que yo puedo también! ¡Que vamos tres! ¡Vamos! Mira, estaba en un hangar, tú Mira, ven, ese hangar ¡Acá hay otra! Yo quiero una para mí Ha salido otra ¿Y esto no usa gasolina ni nada? ¡Bof! El Model War fardado, tú ¿Qué cojones? ¡Qué guapo, tío! Pero espérate ¿Dónde hay que ir? Un oso ¡Eh, aquí hay una luz, a ver! Mantener pulsado para recoger cable eléctrico ¡Hostia! ¡Ah! Habrá que pillar los cables Sí, de las torres que brillan ¿Me ayudáis o os vais a estar mirando? ¡Pero, peda, coño! ¿Me ayudáis o os vais a estar mirando? Buenas Muertos Y aquí esto te dice coger el cable Vale, bien Vale, pues mira, allí he visto otra torre Seguidme, seguidme, mira Venid Y esto está guapísimo, ¿eh? No, no me subís ni Por aquí, por aquí Esto es hecho un puntazo Y yo me recuerdo a los QA del desierto Ahí está Mira, mira, aquí hay una torre y ahí hay otra, ¿vale? Pillamos estos dos Vale Vale, vale ¿Ah, siempre hay un oso custodiando o qué? Sí El oso del cable Señores, me hago el cable Y así optimizamos Ya está, ya está Muerto La moto también va por el agua Mis cojones La tiro al agua y la pierdo, ¿verdad? Vamos a Para el siguiente Esa de allí, ¿no? Aquí Otra para mí Yo te lo más a ustedes Estos guapos cada uno en una Ahora sí, como en Marruecos Vale, buena Pilla el cable Vale, bien Señores, si la moto va por el agua El marco toma por culo Mira, me deja pescaído, porfa Claro, toma Habrá que seguir buscando cable, ¿no? Gracias a ti Oye, ¿habéis llegado al beacon? O sea, a la luz no habéis llegado, ¿no? No, no, no No hemos parado justo Nos hemos encontrado ahí Claro, claro ¿Qué hemos cogido? Tres cables de estos, ¿no? ¿Cuántos son? Eh, mira, mira, mira ¿Qué es? ¿Y esto? Yo, yo, eso está currado, ¿eh? Cojones, tío Estas son las mejores islas, ¿eh? Sin duda Oye, esto no ¡Hostia, hostia! Claro, claro, claro Esto hace daño Hace falta una máscara o algo, ¿eh? Hermano, todo hay zeta Ahí se entra con máscara, ¿no? Tendremos que buscar ¿Dónde van los cables? Y no, no estamos tirando del lore de esto, ¿eh? ¿Qué coño habrá pasado aquí? ¿Vamos por aquí? Hermano, esto está guapísimo Mira, mira Por aquí, por aquí Dos torres más veo ¿Y yo quién se ha chocado conmigo? Yo, Andrés Date la vuelta Hermano, ahora ya Yo veo otra torre, ¿eh? Vení, vení, por favor Voy a coger yo esa Bueno, en verdad Te puedes hacer a los otros solos, tío Buenas, Andrés Vale, bien Muerto, muerto Supongo que vosotros estáis en esta Rápido, Juan Si le pega lo haces daño ¿Y ven la otra allí, Guille? Sí, la he visto ahí Yo estoy pillando una Supongo que a la que estáis viniendo Yo veo dos más Yo he pillado una Acabo de pillar otra Pillo yo a esta, Guille Aquí hay movidas, ¿eh? Aquí hay como unos igloos Vale Pero ¿cuántos cables eléctricos hay que pillar, tío? Para acá hay otra, vamos a meter por aquí Estoy como una especie de poblado de igloos, ¿eh? ¿Dónde, Andrés? Pues en una de esas torres que veis Pero no se puede entrar Recoger cables Dejar de enrollar cables ¿Cómo? Que hay que hacer algo aquí, ¿eh? Claro, con todos los metros de cables que estamos pillando Habrá que hacer algo Sí ¿Sabéis dónde estoy? No, tío, ni puta idea Sí, sí Estos cables son para aquí, tío Para la... Para el poblado este que te digo, ¿eh? Vale Va a haber que ir dándole luz Yo creo a estas cosas, ¿eh? Sí Pero espérate, porque yo no veo Es que no se ve La mierda, ¿sabes? ¿Qué tú dices, tío? Por aquí Ah, míralo ¿Dónde, Guille? Sube la montaña Donde estaba la torre Ficha de máquina Por la última vez Qué bonito Esto que es la aurora boreal Aquí estamos Espera, hostia Me acabo de dar ¿Por aquí? Qué guapo está esto, tío Mira, mira, mira Recoger cables Mira, mira Y habrá que traerlo Mira, vea Ahí estamos Pero yo no sé Si me estoy enterando, ¿eh? Hay que traerlo Y ponerlo en algún lado, ¿no? Aquí arriba, mira Aquí veo una cosa Yo estoy juntando Todas las casetas estas, ¿eh? Pero es que no me Con los cables No veo Mira, hasta aquí llega el cable ¿Aquí? Aquí acabo de unir yo uno Mira ¿Dónde, tío? Ah, mira, ahí Pero es que Y lo podemos llevar para allá Mira, vamos a llevarlo Mira, aquí ya se Aquí ya se corta, ¿no? No, no, no Esto, ¿dónde coño se enchufa, tío? Ah, no, 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 mira Seguro que es para allá No estoy entendiendo nada, la verdad Hay que unir cables, Andrés Sí, sí, eso estoy haciendo Pero mira, es que a mí Aquí ya llega el límite, Guille Ah, vale, entiendo Entiendo que ese es para este Y hay que seguir haciendo Fijaos, señor, ¿eh? Mira lo que voy a hacer Con esto, yo arriba aquí Mira, se ha abierto esto ¡Hillo, un gimnasio! Hostia ¿Esto qué coño? ¿Te ha visto algo? Yo completito, ¿no? Hostia, ¿tenéis agua, tío? Sí Craftsport Eh, pues es verdad Que ahora se han abierto las puertas, ¿eh? No hay agua, tío ¿Qué coño, tío? Qué guapo, ¿no? Vaya páranos ¿Tú quién eres, a ver? Kevin, ¿me da agua, porfa? La abuela con RCM ¿Quién eres? A ver Uf, me acabo de salvar Cártelo Vale Y yo lootead Que hay de todo, ¿eh? Y yo esta cama Porque no nos quedamos aquí Es que no lo entiendo Dome, sweet dome La polla esto Esta isla Es la mejor, yo creo De todas las que hemos visto Esto no se puede Cada uno tiene lo suyo Está guay, tío Ya, pero esta Nada más que con la moto esa de nieve Ya me han ganado, ¿sabes? Ya, tío A mí también, ¿eh? Lo reconozco Bálsamo No sé qué Esto habrá que abrirlo Máquina Mira, una nota Vale, voy a abrir una cosa Ya sé cómo ¿Y de comer algo? De comer yo tengo ¿Qué quiere? Lo que sea Lo que sea, cualquier cosilla Ahora a lo mejor Si quiere déjame la caña Y pesco, yo creo, ¿no? Pues vamos a estar jodidos, ¿no? Gracias a ti Toma, ¿quieres coco? ¿O con eso te viene bien? ¿Cobo qué es? Ah, bueno, yo tengo pesca De todas formas, ¿eh? Caña, que diga ¿Cobo qué es? ¡Coco, coco! Ah, vale, coco ¿Cobo? ¿Quieres coco? ¿Quieres coco? Esto es raro Se lo digo tú convencido, André ¿Cobo qué? Perdona No conozco esa gastronomía ¿Qué lleva el coco? Yo no estamos mirando las fotos Mirad aquí, tío Había hasta un perro Y yo, yo estoy tan full de mierda Tortilla de setas Me la meto por el culo ahora mismo Mira a toda la gente que vive aquí, Kevin A ver si sí lo he visto, tío Y hay un diploma Qué guapo la cabeza de oso, hermano Este es el mejor de todo, ¿eh? Tengo otra ¿Tiene otra? Hostia Yo tengo otra, si la quieres Pues ya está más guapa que lo que yo llevo Mira, aquí se meten las monedas Me recuerda al taller ¿Puedes pillar cuadros? Me voy a comprar uno ¿Cómo se llama el del Tekken? Al King, perdón Mira, pintura de templanza Me voy a comprar otro Había un King, Juan Había una skin del King Que era de oso polar ¿O me lo acabo inventando? ¿Una skin de qué? Pilla eso, Kevin Roldán De King del Tekken De King del Tekken No me acuerdo Suena que había una skin Que era blanco, ¿no? Estos son cosas de decoración, ¿no? Supongo Aquí, ya pillo Aquí hay luz Que aquí hay luz Que no vea Y no tengo más sitio, tío Calma, calma Mira, aquí hay un billar Un plano de biocombustible Tal Coger objetos Otra ficha de la máquina Más luz Que no puedo pillar Otras fichas de la máquina Más fichas de la máquina Ah, el panda Es verdad Ese era el panda Un soplete Un soplete ¿Y para qué es el soplete? Ahora puedes investigar Refinador de biocombustible avanzado Un soplete Mira, ¿lo veis ahí arriba a la derecha? Sí Y el soplete ¿Y el soplete para qué se usa? Esta es la importante Suplice Mierdas varias, ¿no? Guapísima la cabeza esa de oso Guille Sí, tío Mira todo el rollito Todo el rollito que te falta Te lo da eso, tío ¿Y sabéis cómo se continúa? Eh, hombre A ver La isla es grande Hemos llegado aquí al poblado Habrá que pillar las motos Y tirar para otro lado Supongo, ¿no? Tenemos un soplete Que se usará para algo Lo que no sé es para qué Tenemos que entrar En la puerta esa Que nos ha jodido ¿Cómo os veis de hambre y sed? Yo muy bien Yo voy muy bien Y señores Tenemos que seguir tirando cables por aquí Hay un montón de puertas sin abrir Ya, pero ¿Cómo se tiran esos cables, Guille? No, no Es que yo creo Hay algunas puertas que no tienen Claro, si no tienen el cipotillo ese No puedes conectar el cable, ¿no? Claro Sí Intenta meter la moto de agua ¿Pero dónde? ¿En el barco? ¿Pillamos las motos o qué? Venga Vamos, consigo Vamos a donde está Mira, es que aquí también se puede entrar ¿Lo veis? Pero también estará la peste esa, ¿o qué? Yo entiendo que sí es lo mismo Hay que entrar aquí Hay que conseguir alguna máscara de gas Para poder entrar a estos sitios También pasa, ¿no? Espera, yo me voy a poner también eso Como vosotros Vení por aquí, ¿no? Sí Allí arriba que hay como una cuevecita, ¿no? ¿Lo ves ahí arriba? Sí, pero hemos ido a los vistas Digo a esto de aquí arriba No, pero no puedo saltar Pero parece que hay como una especie de cueva, ¿no? ¿Qué es esto? Ahí arriba Vamos a sumarnos Claro, porque saltar No creo que lleguemos desde aquí Esto me recuerda mucho al estilo y tal Se va con la moto, ¿no? Ah, con la moto, ¿será? ¿Quitarse? ¡Hostia! Oh ¿Qué hay ahí, Juan? Pecha de luz Que es que no tengo sitio, tío Pero hay chatarra, madera, plástico Hay de todo, ¿eh? Tírale, Guille Vamos, venga ¿Cómo te has venido con el menú lleno, Juan? Y yo, pues, no es que lo llevara lleno Es que me he hinchado aquí, ¿sabes? No he venido tan... De hecho, yo debería ir al barco y dejar cosas De hecho... Pescar y traer... Voy ahí, voy ahí Vale, vale, perfecto Y trae pescado, porfa, Juan Que traiga pescado Sí, es que estoy todo jodido, tío Y agua Y un bollicao doble cabo Había variedades de bollicao, tío No me acuerdo Yo me acuerdo de uno que tenía la punta negra No recuerdo si había bollicao de chocarte blanco Ni cosas así, creo que no No, creo que no A ver, bueno, bueno El bollicao bombón Y luego estaba el bollicao dokyo Ese era el que pareció un dorayaki, ¿no? Yo sé que luego se pusieron de moda los caos, tío Que había palmera, no sé qué ¿Te acuerdas? La marca caos No, ¿qué? Era qué palmera, qué caña Ah, qué, qué, perdón, eso Que no se llamaba qué antes Se llamaba de otra forma Pero no me acuerdo cómo Y yo en serio llego aquí Y yo, perdón, perdón Acabo de utilizar soplete, ¿eh? No sabía ni que se utilizaba, tío Ah, bueno Pero con el soplete he quitado una capa de hielo Y ahora necesitas una llave de Selene ¿Vale? Para poder continuar por aquí Vale Necesitamos la llave de Selene De Selene Gómez Es Selene Gómez Me voy a dejar mierda Que tengo pechada de mierda por todos lados A ver, esto por aquí ¿Pero dónde has ido, Andrés? ¿Dónde están los tornillitos del nene? Eh, siguiendo la luz de los Bicons, eso Mira, qué guapo ¿Has visto? A ver, para dónde estén vosotros Esto por aquí Esto lo voy a cocinar también Ahí, Guillem, mira Tírale que ya vas a ver que hay una puerta Tenemos que tirar por ahí Supongo que esta es la puerta Con la que se termina la isla Está Está guapo el puto juego Sí, sí, está chulo La he metido cositas muy guapas Ahí a la izquierda pone Llave de Selene Vale, receta de no sé qué pollas De hecho, se llama esto Selene Research Facility Pues ahí tiene que estar la llave, ¿no? Un momento Es que yo no sé muy bien dónde estáis ¿Qué querías, Andrés, que trajera del barco? Comida y agua, porfa Comida y agua Sí, por favor Comida y agua Parece hacer un planteamiento del próximo día La final real, definitiva Pero cabrón Yo sabía que faltaban dos O sea, en el próximo día Sí que 100% lo terminamos No Pero yo sabía que Yo mañana madrugo mucho 100% 100% Vamos a terminar esta isla rápido Vamos a terminar esta isla y ya está No se puede, no se puede rápido Hay que hacer muchas cosas Que no, cabrón Vamos a llegar, Juan, en verdad Y yo, pero esperarse un momento Que sí, que sí Yo por mí sí Pero que, en plan, nos pide una llave Me imagino que para esta llave Habrá que llegar a otro sitio Que nos pide otra llave Igual que la última isla Vaya, básicamente Andrés, ¿tienes hueco para comida? Para comida, sí Toma Voy a coger esto ¿Vale? Coco loco Un poco loco del coco Y yo, al final ha sido real el meme De final parte 1 de 3 O sea, era final parte 1 Hoy final parte 2 Y el próximo es final parte 3 de 3 O sea, no era un puto meme Era real Yo creo que lo puedes pillar todo Sí, sí, lo puedes pillar todo Tengo todavía 3 espacios libres Vale Voy para allá con pecha comida, ¿eh? Vale Yo voy a chapar, señores Que estoy que me caigo de sueño Uy, ya todo no, ¿eh, Guille? Esto sí que no Guille, 15 minutos 15 minutos No puedo, tío 15 minutillos, Guille Si 15 minutos no es nada Por eso Piénsalo Hace un mes y pico que no jugamos, tío Por 15 minutos ¿Qué son 15 minutos por un mes? Nada Nada ¿Y mañana? ¿Qué son? Mañana no es nada Mañana Y yo, mañana voy yo al cover por ti Estos me despiden fijo O te ascienden monstruos, ¿no? Espérate, Guille Estoy yendo para allá con comida Tú no me puedes hacer perseguirte Cuando estoy yendo para allá con comida Espérate Me hace grave, tío La quinta, Guille Un puto oso mirando para abajo triste En plan Tengo que trabajar mañana Que los son cubanos Estoy yendo, ¿eh? Tengo que trabajar mañana, muchachos ¿Dónde estáis exactamente? En los dos picos En los dos picos En el final de todo ¿Voy? En el research facility Facility que es en inglés, tío Facilidad Facility es instalación Instalaciones Instalación de investigación, ¿no? Selene Aquí estoy Claro, claro Encima aquí ya ha llegado tarde Porque es que a su novia Le dolió el pie No, 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 no ¿Qué? Te mataré, chaval Quillo, esto nos queda literalmente Tres horitas Tres horitas Nada, pero vamos a abrir esto Vamos a abrirlo, por favor Que no se puede Vale, pues vamos a pillar la llave, coño ¿Dónde coño está la llave? Pues vamos para allá para abajo Y la buscamos, venga Rápido Si cuanto menos hablamos, menos Es que tengo todas las ganas de jugar, en verdad Que esto es todo guapo, tío Andere, toma No te dejes esto Y no me quedas en maldades Ah, espera un momento Espera, que me lo como, eh Tírame tornillo y cosas Yo lo guardo en mi de esto Oh, de puta madre Me lo como, me lo como Claro que le mando este directo Como justificación mañana en el trabajo Claro, claro En plan, es una causa mayor Señores, yo de verdad Tengo que cortar ya Acabar de que estoy fundido Pero Declaro mi compromiso oficialmente En acabar este juego Hombre, ¿y lo que jodas? ¿Te imaginas que encima no lo acabamos? Seguirá la polla, vaya Podríamos Ostroso, tío Ya está, lo seguimos el próximo día Ya está, ya está Pero el próximo día es el final 100% 100% Y yo, que si queréis No hace falta esperar otro mes O sí, como queráis Si lo queréis determinar La semana que viene O la otra Sí, por mí sí Por mí lo acabamos Que parece que estamos picados Entre los tres Mira la cara de los osos Mira, que puta madre Mira, mientras Si el Guille se va André, ¿qué te parece Si cogemos las motos rápidamente Y bajamos allí A ver si vemos Donde puede estar la llave Venga Pero muy rápido Pero sin pillarle Sin nada Hago lanzamiento de De la pesca De la caña de la pesca De la aceptación Vale, de la aceptación Perfecto Venga, señores, tíos Nos vemos Venga, Guille Descansa, monstruo No me ha dado tiempo Ni a darte un pesito en el huevo Tío, anda, cojones No os preocupéis, tíos Me acordaré de vuestros muertos Ahora un rato, ¿vale? Venga, tu puta madre, monstruo Venga, la tuya La tuya también, André Nos vemos Venga, chúpala Venga, grandes Aips Grande, Guille, coño Vale, André Vamos rápido A ver si encontramos la llave Venga, dale Te sigo Pero Vale ¿Me sigue o no me sigue todavía? Eh, ¿qué no hemos visto en esta isla, tío? Mira, a lo mejor a la parte derecha Hermano, qué susto Qué coño Estaba sonando Creí que era la moto derrapando Yo también, yo también Venga, nos vemos en llores grandes Aips Qué susto, loco Creí que era la moto Porque yo estaba auto derrapando Y le digo Yo esta moto está jodida Aquí hemos estado Vale Aquí hemos estado Llave de selene Todos los cables los tenemos, ¿no? Y yo La llave de selene no estará en la zona esa gaseosa ¿Qué zona gaseosa? Ya, pero ¿y cómo entramos? Con una máscara gaseosa Una máscara gaseosa no Una máscara de gas, ¿verdad? Bueno, claro Y si corriésemos, ¿qué pasa? Si corre te mueres Eso será muy grande Hostia, puta Nada, flipada Sí, sí, sí Mañana hay fiesta en Madrid Una polla mañana hay fiesta en Madrid No, en Madrid no es Málaga Una victoria Que hemos ganado Escúchame Aquí a lo mejor en el poblado este de los iglú Seguro que haya algún iglú La llave de selene estoy seguro que está ahí Donde el gas Y necesitadme una máscara No Yo estoy seguro de que está aquí donde los iglú Y hay algo que no hemos mirado bien Vale Pues vamos a mirarlo O sea Ah, bueno Tiene sentido que donde la investigación Estén las máscaras, ¿no? Es verdad O sea, tú dices que primero encontramos la llave No, perdóname No, digo que aquí estará la máscara de gas En el poblado de los iglú Y luego te metes en el gas Y ahí está la llave Pero que seguramente la máscara esté aquí Pues, ¿dónde coño estás, tío? Yo aquí en el poblado ¿En el poblado? A ver A ver si veo Pero como es fiesta ¿Ah, sí? Mira, pues coincide con Málaga Mira, aquí estoy, sí Nah, esto es una sacada, ¿eh? Lo de la moto y ya está guapo Tío, moverte por la isla Total Le da un dinamismo al juego Acostumbrado Después de no sé cuántas horas Ahí andando Y en el barco De repente pillas la moto Que va a todo follar Es la polla, tío Es como libertad, ¿sabes? Sí, sí, tío ¿Será que no hemos puesto algún cable, tío? A ver, yo lo veo todo entendido Yo creo que hemos puesto Todos los putos cables, ¿eh? ¿No estará por aquí, tío? ¿Aquí es donde es el dexto médico? Hola Ah, tú dices de algún sitio Que ya hayamos entrado, ¿no? Claro Que nos lo hayamos pasado Que a lo mejor estaba por ahí brillando Y no nos hemos dado cuenta Esto es lo medio que tú dices Esto no se puede abrir Y en canales también, ¿así? Lanshoff Price Tom, toron Tom, toron Ni puta idea Porque las antenas esas no son Aquí tampoco hay nada Aquí grande Aquí en el sitio grande Mira, aquí hay otra moneda Se podrá Mira, es que aquí puedes comprar Cosas de decoración Una taza, una alfombra Las máquinas para eso No está eso Lo está a comprar ¿Dónde está la puta máscara, tío? O sea, en la isla solo está el poblado este Las torres de cables Es que seguro que en la isla no hemos saltado algo A lo mejor hay más sitios, tío, para ahí, ¿sabes? ¿En el gimnasio habéis estado? Sí, hemos estado en el gimnasio ¡Eh, aquí hay una nota! Mira, un ojo y lo ha abandonado Sigue cerrado El más grande sigue cerrado ¿Qué habrá dentro? ¡Ruben! Pero el más grande ya hemos entrado, ¿no? Que es aquel de ahí El más grande es este de aquí en medio, ¿no? ¿O qué? Claro Además tendría sentido que hay esto Claro Entramos Sí, ahí estaba el soplete Ah, claro, el soplete Con el soplete Yo he derretido Donde se abre lo de las llaves, Juan Vale ¿Sabes? La llave esa del CLN Pues entonces 100% aquí a otro lado 100% Claro Eso sería solo para eso, ¿no? O sea, esta parte de aquí sería para eso El poblado es para conseguir el soplete Y los otros lo consiguen en otro lado Vente a la moto Vale Yo qué bonita la... Bueno, no, iba a decir Aurora Boreal Es que no sé por qué Pero me parece como que hay Aurora ¿Dónde está mi moto, tío? ¿Dónde está mi moto, tío? Dude, what is my car? Mira aquí Es que se van spawneando Vale Tiene que haber alguna parte Que no hayamos mirado bien, tío Mira, por aquí abajo a lo mejor Vale, aquí llegas al hielo Lo típico de rodear esto ¿Sabes lo que te digo? Sí Y está guapísimo, ¿eh? En la polla, en la polla, tío Vale, que estamos los coches de choking Aquí no aparece, ¿no, tío? O cerca de los beacon estos a lo mejor O escondío A ver, aísla grande, tío Aquí no tiene pinta Vale ¿Qué dice Forfan? Estamos ya en el último capítulo, tío Del raft A ver Aquí está otra vez lo del gas, ¿no? Tú en la zona esa que dijiste Esto va a ser lo mismo Que también hay gas Lo has comprobado que había gas, ¿no? Sí, sí, bajé y había el mismo gas Ah, vale, vale Selene Research Facility Aquí es, Juan Aquí es ¿Dónde? Seguro, porque esto no lo hemos visto Espera, espera A la parte de donde tenemos el barco A la derecha de la isla ¿Sabes? La parte derecha Es la que no hemos visto, tío ¿Cómo, cómo, cómo? Es decir Coño, me escucho a mí Parece que eres tú Desde los beacon Donde están los beacon a la izquierda Vale, voy Espérate A ver si lo ven No, me imagino que es aquí Porque aquí no hemos estado Y aquí hay una estructura grande Creo que voy bien, ¿no? A ver si te ve ¿Dónde, eh? ¿Dónde? ¿Aquí por aquí? ¿Algo? Hay que pasar entre Entre rocas ¿Tú has tirado por el hielo? No, por el hielo no Al lado de la puerta esta Espérate, a ver si te veo Mira Si quieres Vente a la Que no te veo ahora Vente a los beacon A los beacon gigantes A los de Selene Voy Vente un momento a los de Selene Espera ¿Me ves? No, voy Voy a los beacon Vale, vale Es verdad De motos que hay, tío Van respawneando Yendo, ¿eh? Vale, vale Vale, llegando Aquí Aquí estoy Aquí estoy Ah, vale Sí, sí Mira, sígueme Es justo de donde venía Pues he tirado por allí Y he encontrado nada No, mira Ven por aquí De hecho Casi que hay unos caminitos ¿Lo ves que hay unos caminitos Medio hechos? Claro, sí Es lo que te guiará Eh, por aquí Vale Qué guapo Si me pongo justo detrás de ti Y la nieve Ah, no, coño Es que tengo sed Aquí no hemos estado Hostia, tío ¿Por qué? ¿Qué iba a decir? Pues creía que la nieve Me hacía como un efecto En la cara Y es que tengo sed Aquí hay una nota ¡André! ¿Qué cojones? ¿Cómo estás? ¿Solo me cayo yo? Sí, voy contigo ¿Qué cojones? ¿Te imaginas que te tenías que haber quedado arriba? ¿Qué cojones? Qué guapo está esto, tío Ya me da cosa por el guille Sí, yo ya está ya Lo dejamos ya, ¿no? A ver un momento A ver qué hay aquí Sí, ya le podemos decir Al guillillillo Salta aquí y tal Mira, mira, mira Qué guapo, tú Hostia, cuidado Espera, espera Que me va a matar, eh Hostia, qué guapo Qué currada La verdad, ellos Muy bien, eh Cómo ha sido este juego, tío Muy, muy guapo, tío Se la han marcado, eh Qué guapo, tú Ah, ¿esto es el final de la isla? Joder, pues esta isla es súper corta ¿Cómo que el final? Que aquí está ya lo de la llave y su puta madre Y aquello lo abre y te pira de aquí, supongo O sea, si al guille... O sea, son dos pasos Yo creo que aquí vamos a encontrar o la llave o la máscara Y luego encontramos lo otro, ¿sabes? Si el guille hoy se hubiese podido acostar a las tres ¿Nos habríamos pasado este juego hoy, señores? Ni así, ¿no? Yo creo En una hora y media Yo creo que a lo menos queda un par o así De una hora y media... Yo creo que sí, André, ¿no? Porque queda esto y la isla final, ¿no? Entonces si esto es esto y la isla final Una hora y media, sí, ¿no? ¿Cómo que esto y la isla final? Yo me quedo en la isla final No, esta no es la final Falta otra, falta otra Sí, hermano Entonces obviamente queda más de dos horas, seguro No, no, no Dice la gente que no, eh Que más de dos horas no Pero que esta no es... Dos horas en la final Esta para esta os queda una hora Vale, vale, vale ¿Te imaginas que el próximo día jugamos? Y nos dicen que quedan dos islas más Y esto es infinito Porque como tardamos tanto en jugar Vas metiendo actualizaciones No nos enteramos Y no nos va a pasar nunca Cuando juguemos entre dos semanas Ahora has metido tres islas más Y yo estaría hasta la polla ya, tío Tiene que ser un día que el Guille Tenga tres días de fiesta Y podamos jugar desde las cuatro de la tarde Ahí está Hostia puta Si no, no nos lo pasamos Vale, si nos desconectamos aquí Aquí aparecemos con el Guille El próximo día, ¿no? Claro, claro Yo creo que sí, no Aparece donde lo dejas, sí, sí O sea, aparecemos O aparecía en el barco No, aparece aquí Yo creo que aparece donde está Y literalmente aparecemos Para continuar la isla O sea, que perfecto Vale, vale, perfecto Aparece aquí el Guille, ¿no? El Guille aparecerá arriba Donde lo ha dejado, ¿no? Y le decimos que tire para acá, ¿no? Es verdad Supongo Sí, pero es fácil indicarle, ¿vale? Es verdad, es verdad, es verdad Pues dale Si el Guille fuera streamer, es verdad Se podría acostar tarde Es verdad, tío La vida sería mejor Pero Bueno Guardar mundo lo primero Ahí está Salir Vale Es que trabaja el Guille Es un hombre de humo, tío Guille es como Como Charles de Friends En plan Sabes que trabaja Guille y Yanni son de ese rollo En plan Sabemos que curran Pero Tú me pregunta a mí ¿A qué se dedica? ¿Qué hace exactamente? Y No sé decírtelo Hombre El Guille porque me lo ha explicado 500 veces Pero el Yanni Sí que no tengo ni idea Ni puta idea Sé que el Yanni Hace algo de marketing Y de no sé qué De mandar unos correos Digo, hermano Tú eres el spammer Tú eres el que me manda a mí El correo de BBVA Anuncia Eres tú, tío Y encima cobrando Yo que me manda a mí El correo de BBVA Parto la polla Y el Guille Que se dedica Bueno Era cosa de consultoría ¿No, Andrés? Sí, sí Consultor Eso es lo que hace Pues eso Tú le preguntas cosas Y dices Y yo ¿Esto cómo es? Y te da consejos Se dedica a eso Dice que asesoran A otras empresas Para mejorar la eficiencia De la empresa Y no sé qué movida Empresa que le pregunto al Guille Empresa que se catapulta Eso es así Exactamente Eso es así Eso es así De hecho Becerda le preguntó a Guille Cómo se hacía el Starfield No, cómo hacían Concretamente La exploración espacial Y bueno Así está Andrés Sigue jugando el Starfield Por favor Tengo ganas de hablar contigo De un juego De Becerda Porque la última Te sientes solo En el gusto Claro No hablo con nadie Del Starfield Hablo obviamente con el chat Pero Tú cuando juegas La gente te dice ¿Cómo juegas esta mierda? Sí Ahí tienes muchas críticas Un montón Sí, sí Estoy jugando Y la gente es pesadísima Lo que pasa Que a mí me da igual Si yo disfruto A mí me da igual Es que claro Yo te veo a ti motivado Cuando todo el mundo Está diciendo que vaya mierda Y me recuerda A cuando yo jugaba el 76 Que yo sé que el 76 Era una mierda Pero yo estaba disfrutando Es que el 76 Sí que era un mierdón Eso sí Pero Es verdad Que yo estoy jugando Y Todos los días que juego Leo algo de Esto es una mierda Vaya bajón de juego No sé qué Pero es que Ya te digo Yo estoy Yo llevo casi Casi 40 horas Llevo yo Ya Joder Y Y me lo estoy gozando La verdad Tiene un montón de cosas Que son malísimas Obviamente Yo lo he criticado mucho Porque es verdad que Joder Podría ser Mucho más de lo que es Pero al final A mí me han dicho una cosa Que yo no lo sabía Así en plan Que me ha parecido muy cutre Que es eso de la generación Tío como lo del Minecraft ¿Cómo se llama esto? La creación del mundo La SID ¿No? Sí ¿Cómo se llama esto? Procedural Procedural Esto de que caes en una parte del planeta Y a lo mejor ves una montaña A un lado O sea Tened en cuenta que son mil planetas ¿Vale? Entonces tú no puedes hacer los mil a mano Es imposible Hay como No sé cuántos habrá Habrá algunos hechos a mano ¿Vale? Pero cuando tú te vas a un planeta O a una luna Que orbita un planeta Tú aterrizas Te genera un terreno ¿Me entiendes? Y dentro de ese terreno Te genera aleatoriamente estructuras Claro Y cuando ya llevas 40 o 50 horas Esas estructuras a veces se empiezan a repetir Porque es lo típico Laboratorio de investigación ¿Sabes? Lo típico de los juegos Pero eso pasaba en todos los juegos de Becerda En el Skyrim también y tal Claro Que las cuevas se repetían Que tal No, en el Skyrim todas las cuevas eran únicas Creo Es verdad que de diseño se parecían mucho Pero no eran No había dos cuevas exactamente iguales Es que en este juego Por ejemplo Yo he ido a A lo mejor a 30 lunas distintas Y en esas 30 lunas Yo me he encontrado El mismo laboratorio 4 o 5 veces Pero el mismo laboratorio por fuera Y por dentro es el mismo De diseño es exactamente igual ¿Sabes? En el Skyrim había alguna cueva Que era exactamente igual Yo no recuerdo en el Skyrim Dos cuevas exactamente iguales Un copia pega Ah, ¿no? A mí me parecía Pero la verdad que no me acuerdo ya Pero las estructuras se repiten En la vida real Quiero decir Los edificios de X cosas Son como son Señores, de verdad Es increíble Es impresionante Pero aún así Es que es normal Porque como han querido Aspirar tantísimo Pues obviamente hay límites Pero Y yo El tema del roleo A mí me parece La hostia Lo bien hecho que está El tema de las posibilidades De cómo puedes ser tú Lo de meterte los puntos Típicos así En cosas sociales Para escapar de las situaciones Hablando Funciona muy bien ¿Sabes? Y es verdad que te recompensa Un montón Las armas son la puta polla Y hay un montón distinto Y las puedes personalizar a tope Puedes ir Es que puedes jugar Como quieras Y eso es lo que A ti y a mí Nos flipa De los juegos de Bethesda Que puede Puede hacerte una build De lo que te dé la puta gana Puedes ganar dinero Pero hay una cosa En el Starfield Que se llama El contrabando Que es como Unos objetos Que son para vender Que son más caros De lo normal Pero tú Cuando viajas A ciertos sistemas Te hacen como Una especie de escáner La policía Si los llevas Si los llevas En la nave A tomar por culo Bueno pues Puedes dedicarte A crear compartimentos Ocultos en tu nave Para que cuando el escáner pase No lo detesten Y dedicarte a vender Contrabando A buscar Y a vender contrabando Si mejoras El tema de la alquimia Esta rara Que hay en este juego Puedes crear Droga La aurora Esa rara La puedes craftear Que es tocar Y te dedicas a vender ¿Sabes? O sea Por poder Puedes Rolear de un montón de cosas Y eso está guapísimo Tío Qué guapo Eso está guapo Y hay un montón de gente Que no sé No sé por qué No sé por qué están hablando tanto Del New Game Plus Hay un montón de peña Hablando del New Game Plus Un montón Algo pasa en este juego Cuando haces el New Game Plus Pero algo muy raro Porque todo el mundo habla De que ya verás Con el New Game Plus Lo vas a flipar Algo pasa Algo tiene que cambiar En el juego A lo vasto Porque lo leo Por todos lados Qué raro Y además New Game Plus Nunca ha tenido El juego de Beceda No es como Bueno pues me hago Otro personaje Pero aquí parece Que con el mismo Algo ocurre Algo distinto Que tú dices Hostia Espérate que Todavía no he visto todo ¿Sabes? Para bien o para mal No no Para bien Para bien Aparece Juan Cuesta Sigue la historia La historia principal Que va a flipar Pero Anu ¿Tú lo estás jugando? ¿También? Tú jugarás El lunes ¿No André? Sí, sí El lunes Le daré Ya que lo he reinstalado Y tal Pues ya está Pues cuando juegue Me cuentas mierda Que es que Ya te digo En plan No estoy hablando Con nadie Me refiero con nadie Que conozca Del Starfield ¿Sabes? Y me apetece Tío Porque tú sabes Cada uno Le salen cosas distintas Las misiones que vas haciendo Hostia Pues hice esto Y tal No sé qué Está guay Tío El otro día Que jugué Antes de ayer Me encontré una nave Iba yo volando por ahí Me estaba tepeando A unos sitios Porque esto es otra cosa Del Starfield Estás todo el puto día Tepeándote Me tepeo a un sitio Y me sale una nave De una gente Que llevaba 200 años De viaje intergaláctico ¿Sabes? En esa nave Habían pasado Cuatro generaciones La nave salió Hace 200 años Entonces tú te metes En la nave Y la nave El diseño es más antiguo Las armas que llevan Son de hace 200 años Tiene este tipo de cosas Que están todas guapas ¿Sabes? Y te pone a hablar Con la gente Y te dicen Sí, salimos hace un montón Por fin hemos encontrado A alguien Por favor Ayúdanos con esto No sé qué Eso está guapísimo ¿Qué es lo que hiciste? No me terminó la misión Entré a la misión Conocí a los de la nave Pero no me La haré mañana Mañana la terminaré Porque no la he terminado Pero bueno, ya está Que si no te hago spoiler Pero vaya Que yo creo Que te va a gustar Porque si a ti A ti te encantó El Oblivion Te flipó El Skyrim Te flipó El Fallout 4 También le echaste 200 horas Pues entonces Este te va a gustar O sea, es que no puede ser Que no te guste La verdad Me parecería rarísimo No, no Sí, sí, sí Es que todos los juegos Son de este rollo O sea, yo entiendo La crítica De que no innove De que te quede arcaico Ya el motor gráfico No sé qué Pero que el género Del juego Es que mola, tío En plan A mí me mola Me mola mucho el roleo En lo que tú dices Hacer las cosas como tú quieres Leír tu camino ¿Sabes? En cuanto al género de juego Bethesda lo hace de puta madre En plan Yo creo que Bethesda Sabe hacer muy buenos RPGs De mundo abierto Con una buena ambientación Eso para mí Son unos máquinas No han habido para mí Ningún juego En el que hayan fallado En hacer un mundo Y el de los Krolex Increíble A nivel de inversión Fallout está guapísimo, tío El simple hecho De ir por ahí con el pitboy ¿Te acuerdas? Con la radio esta Con la música De los años 50 Andando por ahí Todo hecho una mierda Ves edificios de ruido Eso es la polla Y en este juego Está guapísimo también Tiene un montón de planetas Que son Tiene paisajes guapísimos Y las ciudades Y Está bien hecho, tío Está bien hecho Sí, tío Está guay Pero Es lo típico Que el motor gráfico Le limita que te cagas Y hay un montón de cosas Que esto es así Que eso es así, brother Que el Todd Howard Ha vendido Como que Que al final No han sido igual Por ejemplo Nadie se esperaba Yo creo El tema de que tú Para explorar el espacio Te tengas que ir Tepeando Todo el rato ¿Sabes? Quieras donde quieras ir Da igual Tepe, tepe, tepe Venga, me tepeo el sistema Del sistema me tepeo A la órbita De la órbita me tepeo Al sitio de la luna Estoy enfrente de la luna Me vuelvo a tepear Dentro de la luna ¿Sabes? Esto no se lo esperaba A la gente Pero Al final Cuando lleva 20-30 horas Que te da igual ¿Sabes? Como bueno Ya me he acostumbrado Ya me he acostumbrado Pero hay mucho menú Está todo el día en el menú Ah, sí Hay mucho menú Bueno, ya he acostumbrado Al Tarko No me va a sorprender Ahí está Ahí está Totalmente, vaya Pues ya está Pues Te contaré, tío El lunes A ver qué tal Ok Y yo Bueno, pasado mañana jugamos Bueno, no Técnicamente mañana Bueno, da igual Paso mañana Paso mañana Don Starf A las 4 le vamos a dar, ¿no? A las 4 y media Ha dicho el 13, ¿no? Ah, vale Perfecto 4 y media, tío 4 y media Yo tengo todas las ganas, tío Porque estoy viendo Que el negro se va a poner Totraijar Yo Me lo voy a tomar O sea, no a risa En plan de que me voy a cachondear Sino que voy a estar muy tranquilo Porque es como Es que tú sabes Don Starf A mí me agobiaba tela Porque esto es chungo El puto juego Pero yo voy a estar súper tranquilito Y me imagino Al negro Totraijar El Tú Medio Totraijar Medio partido del culo El 13 Viéndolas venir Simplemente En plan Bueno, lo que esta gente diga Pues yo haré, ¿sabes? Yo creo que 13 hace un poco El papel del Guille, ¿no? Hace un poco el chinofarme Sí, es verdad Es el chinofarme Y el que ordena cosas Ahí está Ahí está Si jugaran junto algún día Se llevarían bien Porque sería Son del mismo rollo, ¿sabes? Pues ya está, Tresito Yo creo que ya está guay, tío Porque entre todo y tal Creo que va a ser Más llevadero O sea, en plan que El farmeo y todo Se hace mucho antes Sí, coño Y esto es lo típico De organizarte Venga, yo voy a por madera Venga, pues yo voy a por Plantas de no sé qué polla Yo esto, venga, tal No sé qué En el Don Starf Te podías hacer una casa No, ¿no? Te podías hacer como Una especie de camping ¿No? Como un campamento Claro, son campamentos Porque no te puede hacer Un edificio, ¿no? No, no, no O sea, te puede hacer Hay tiendas de campaña Donde se duerme Y todo el rollo Pero bueno Vale, vale Pero te podías hacer una base Me refiero con muro Y su puta madre Sí, eso sí Sí, sí, claro Ok Pues ya está Yo mañana le daré el Starf Y pasado mañana Pues jugamos a eso Venga, Andresito Grande Hablamos Pasa mañana Dale Grande ¡Ay! ¡Ay! Señores Me pido a sobarla Mañana Nos vemos Mañana Starfield Seguramente sea Día de vicio Intenso Porque tengo muchas ganas De jugar La verdad Y os enseñaré Las cuatro mierdas Que he mejorado Del sonar este Pero en verdad Una tontería Porque tampoco he hecho nada Así que ya estaría Mañana nos vemos Y el sábado Empezamos la serie Buenas noches Gracias por estar como siempre Espero que lo hayas pasado guay Ya te digo El siguiente directo de Raf 100% es el final Lo prometo O sea Ya es que tiene que ser ¿Me entendéis? Nadie ha dicho hoy Nadie ha dicho hoy Que el siguiente No sea el final Me explico En todos los directos de Raf Que hemos dicho No lo pasamos Siempre ha habido alguien Que dice Ni de coña Ni de coña Hoy Diciendo Que en el siguiente No lo pasamos Nadie ha dicho En el siguiente Tampoco te lo pasa O sea En el siguiente 100% Es imposible Que el siguiente día No nos lo terminemos Si estamos A la mitad de una isla Y nos queda otra Y ya está Lo digo porque Siempre ha habido alguien Y hoy es el único día Que nadie ha dicho No, no Ni el siguiente Te quedan dos directos No, nos queda uno Literal Nos queda uno Buenas noches Descansad Nos vemos mañana Hoy